La fiebre de la bomba de la dispersión La próxima distracción generalmente la origina nuestra propia compañía sin advertirlo, cuando agregan nuevos productos o servicios. Suele ser lo que llamamos, producto llamativo, una tecnología nueva y excitante, o un artículo especializado en un sector que hace que los distribuidores pierdan su decoro y sentido de corrección, y empiecen a saltar como un payaso de circo. El anuncio de estos nuevos productos generalmente va acompañado de comentarios irracionales y comportamiento errático. La bomba de la dispersión de un producto llamativo puede ser bastante devastadora, especialmente si a la fiebre se une algún líder importante. Analicemos un ejemplo. Esta clase de fiebre de la bomba de la dispersión comenzó en una compañía con algo tan inocente como simple matemática, cuando un distribuidor calculó que ganaría 30 mil pesos extra el próximo mes si todos los miembros de su grupo pedían, aunque sea un solo producto recién lanzado. Avanzó al punto de que médicos enloquecidos alquilaron almacenes y les enseñaron a sus asistentes a operar. Elevadores de carga para almacenar abastecimiento que resultaría en 20 millones de dólares de ganancia al año siguiente. Lo que hizo a la situación más aterradora fue que esta locura ocurrió cuando todavía nadie había visto o usado el producto, ni siquiera se habían dado a conocer estudios sobre el mismo. Toda esa actividad había surgido de rumores que decían que el producto era genial y que todo el mundo haría. Colas de kilómetros en Estados Unidos para comprarlo. Los líderes de la compañía dieron a entender que el stock era limitado y podrían quedarse pedidos pendientes. Y así. Mantenían la fiebre bien alta dado que los distribuidores compraban más de lo que necesitaban para asegurarse de que no se les acabaría. Vimos miles de. Víctimas de esta actividad mal dirigida, e incluso un año después, algunos distribuidores seguían dispersos sin concentrarse en construir su negocio. Algunos amenazaban con demandar a todas las personas conocidas, mientras otros seguían enojados por los 20 millones que habían perdido. Entonces, ¿cómo nos protegemos a nosotros mismos y a nuestros distribuidores de esta clase de bomba de la dispersión cuando se trata de un producto nuevo de nuestra propia compañía? ¿Cómo mantenemos la racionalidad frente a la locura desatada por nuestros líderes en la línea de auspicio? Bueno. Para ser honesto, no estamos seguros de que exista alguna protección, dada la realidad sobre la codicia y la naturaleza humana. Cuando una buena compañía sólida lanza un producto o servicio nuevo y emocionante, nada puede evitar que la gente se ponga ansiosa. Pero al menos usted puede permanecer equilibrado. Dígale a los líderes de su red que prueben los nuevos productos y que les recomienden a todas las personas de sus grupos que los prueben, pero que no hipotequen su casa para comprarlos. Esperen hasta que el nuevo producto se haya probado por sí mismo antes de excitarse demasiado. Y, por sobre todas las cosas, todavía no alquilen almacenes. Lo que hemos aprendido es que el verdadero dinero se gana unos meses después de que los nuevos productos se hayan probado solos, no durante la locura inicial. Si los distribuidores se adelantan al lanzamiento de un mercado extranjero o de un nuevo producto, suele durar poco tiempo en este negocio. Aproximadamente hacia la mitad del segundo mes, cuando aún no conocemos las características del producto a largo plazo, todavía puede estar pendiente el pedido. Alrededor del tercer o cuarto mes, si el producto verdaderamente es lo que aparenta y si la compañía produjo suficiente para suplir la demanda, lo que nos permite comprar cuando queramos, allí es cuando empieza el verdadero volumen, basado en el uso, en lugar de la locura. Allí es cuando de verdad notificamos a nuestros amigos y familiares y comenzamos a agregar esta nueva adición a nuestra presentación comercial o del negocio. Quizás el mayor peligro de todos sea que el lanzamiento de un producto o servicio que produce verdadero ruido puede dispersar a los distribuidores tanto como para desenfocarlos de la venta de seguridad financiera y tiempo libre y hacer que se pongan a vender nada más que ese producto. Ese es el verdadero riesgo. Usted no querrá que sus mejores distribuidores cambien su presentación del sueño del network marketing a un solo servicio o producto. Recuerde, los prospectos nunca estarán tan ansiosos como nosotros por un nuevo dentífrico o un nuevo CD-ROM. En el medio de la venta de un nuevo servicio o producto, los distribuidores deberían seguir enfocándose para sus presentaciones en cómo ganar 20.000 pesos, 30.000 pesos o incluso 50.000 pesos dólares por mes y alcanzar absoluta independencia financiera. Si lo desea, tiente a sus prospectos con su ansiedad por la llegada de nuevos productos o con la apertura de mercados en el exterior, pero manténgalo en perspectiva. Fundamentalmente, mantenga la mirada equilibrada sobre cada nuevo. Producto. No se ceda basando su presentación ese obre cualquier producto o servicio, antes de que sea un éxito comprobado. Falta de estructura. Muchos distribuidores en el network marketing sufren por la falta de estructura. Particularmente aquellos que estaban acostumbrados al mundo de los negocios tradicionales. Después de todo, se acostumbraron a las reuniones de los lunes a la mañana, a las cuotas de producción y a sentir el aliento de los supervisores en la nuca, demandando más y más. En el network marketing, usted es su propio jefe, pone en marcha sus propios motores y establece su propio ritmo. Los sistemas de los negocios tradicionales son la antítesis de los del networking. Algunos miembros de los departamentos de ventas de las corporaciones, como Terry Hill que se fueron de Xerox siendo la vendedora número uno, se sienten desorientados y desplazados al principio por no tener la estructura tradicional. Mucha gente necesita un plan de acción detallado y una agenda llena de cupos diarios. Esto evita que se dispersen y le da un fuerte sentido de dirección. Una vez que se haya fijado objetivos específicos, use una agenda o cualquier cosa que le ayude a mantenerse en la senda. Para otros, el tiempo mismo es un problema. Tales personas se ven superadas por sus vidas, ya de por sí ocupadas. ¿Cómo pueden hacer un lugar a otra cosa más, especialmente algo que consume tanto tiempo como este tipo de negocios? O quizás, al haberse lanzado sin un plan, emplean su tiempo de manera ineficiente, recorriendo la ciudad, yendo y viniendo, peleando con el tráfico, haciendo reuniones, presentaciones y entrenamientos individuales. Se sienten completamente perdidos y no están seguros de lo que verdaderamente representa actividad productiva. Pam Delegenti de Francis Town, New Hampshire, encontró la solución recurriendo a sus suplines para que le ayudaran. Describe lo disipada que se sentía tratando de seguir adelante con su vida y su negocio. Mi mayor desafío era el tiempo. Ya trabajaba full time como mecánica dental. Además de eso, era madre de dos bebés muy activos que empezaban a caminar. También estaba mi marido, con quien yo quería estar en algún momento. Me sentía tironeada, dividida y a veces culpable por tratar de desparramarme en todas direcciones. Me sentía desequilibrada, descontrolada y sin integridad. Me veía con demasiados trajes, como madre, esposa, amiga, empleada y ahora como networker. Aunque creí firmemente en esta industria y en las posibilidades que podía otorgar, me resultaba difícil encontrar tiempo y energía para compartirlo con otras personas debido a mí ya completa y agitada agenda. Me dirigí a mis auspiciadores, el Dr. High Clark y Linda Young, para pedirles ayuda. Y por sugerencia de ellos comencé a tratar de encontrar mis valores fundamentales. Descubrí que lo más importante para mí eran las relaciones, la diversión, la espontaneidad y la paz mental que trae la libertad financiera. Una vez que determine esto, examine cómo podía poner a funcionar estas cosas en mi vida y en mi negocio. ¿Y si compartía los beneficios de los productos y el negocio, mientras desarrollaba mi vida diaria, sin ponerme un traje distinto? ¿Y si era espontánea e incluso divertida? Desde que incorpore estos elementos a... Mi negocio, tengo más energía porque no pierdo tiempo preocupándome por lo que voy a decir, o que voy a parecer o incluso cuál va a ser la respuesta. Solía pensar que la energía dependía de cuánto durmiera o de lo que comiera. Ahora creo que puedo tener toda la energía que necesite si me vuelo en una acción que valga la pena. La acción crea energía. Nunca olvidaré una de mis primeras conversaciones improvisadas y extravagantes luego de descubrir mi nuevo entusiasmo. Un policía me detuvo de camino a mi primera entrevista de auspicio porque pase de largo una señal de alto. Le expliqué con mucho entusiasmo lo nerviosa que estaba en este negocio y me dejó ir con una advertencia, una sonrisa y un deseo de buena suerte. Para agradecerle, le di una muestra de dentífrico. Una semana después me detuvo el mismo policía, pero esta vez para comprarme productos, aunque pasaron los años, aún sigue siendo un fiel cliente. Cuando un viejo amigo de la familia le mostró por primera vez a Suni en Nelson de Fresno, California, el Network Marketing, ella trabajaba entre 60 y 80 horas por semana y tenía dos trabajos. Suni le informó inmediatamente a su amigo que no podía meterse en el Network Marketing porque no tenía tiempo, punto. Pero mientras más pensaba en su difícil situación, una jornada de trabajo implacable y una deuda de 40 mil pesos dólares sobre su cabeza, más decidía que no tenía nada que perder. Dejó de ver televisión y dormía menos porque decidió que la televisión nunca la llevaría donde ella quería llegar y que podría recuperar sueño más tarde. Suni comenzó a compartir la oportunidad y los productos con todos los que conocía. Creó un plan de trabajo, lo mantuvo y a los dos meses alcanzó la distinción de ser la primera en su compañía que se convirtiera en directora. Ejecutiva en tan poco tiempo, un récord que duró cinco años. Luego de otros dos años, alcanzó el máximo nivel en su empresa y ahora logró la libertad de disfrutar ese U. Verdadero amor, esquí acuático de competición. Una de las primeras excusas que pone la gente para no asociarse a nuestra industria es que no tiene tiempo. Sin embargo, tanto Pam como Suni encontraron una solución para este problema. Evitaron la bomba de la dispersión y se concentraron en hacer el trabajo necesario para construir sus grupos. No es tan sorprendente que una vez que se dieron cuenta de lo que el negocio podía significar para ellas, las dos encontraron el tiempo. Si usted tiene dificultades para organizar su tiempo, aprovechar su energía o mantener su atención centrada en su negocio, busque la ayuda de un mentor. Pídale a alguien, preferiblemente de su línea de ayúdespicio o alguien más que desee imitar, que lo entrene. Puede ser una vez por semana en tan poco como 10 o 15 minutos de conversación telefónica. Hace ya algún tiempo que René es mentora de Karen MSG & The Westline, Oregon. Cada lunes, Karen le informa a René sus actividades comerciales, resumen de la gente que prospectó y las reuniones que tuvo, y la cantidad de personas a quienes le hizo una presentación su verdadera medida de progreso. Su objetivo es hacer 10 presentaciones por semana, lo que resulta en auspiciar entre 5 y 8 personas por mes. Cuando Karen no alcanza sus metas, las dos hablan de lo que se interpusó en su camino para lograr sus objetivos esa semana, y quizás. René la ayuda a rediseñar su forma de pensar para bloquear cualquier pensamiento negativo. Cuando no estamos en el país, Karen le envía a René sus informes por fax o correo electrónico y aunque no hablen, comparten alguna comunicación por escrito. Con el tiempo, Karen y René han construido una relación muy cercana. Usted puede encontrar un mentor que lo ayuda a estructurar sus actividades, haciendo la diferencia entre el éxito y el fracaso. Jugar solo en un deporte de equipo El rol de un nuevo distribuidor es plantar semillas, que los miembros de su línea de auspicio deberán regar. Es fácil dispersarse, si los distribuidores intentan jugar solos en este negocio. Pero el hecho es que todos somos parte del equipo. Los nuevos distribuidores deben aprender a aprovechar el apoyo de sus suplines hasta que, al igual que sus modelos, alcancen riqueza e independencia. Yon Orange de Catstown, Pensilvania. Era un veterinario de más de 50 años que había sido exitoso en todo lo que hacía, hasta que probó el network marketing. Yon cuenta su historia. Me llevo dos años darme cuenta de que algo andaba mal, que no tenía el éxito que normalmente había tenido en otros desafíos. Podía prospectar a muchos jugadores del banco suplente para el negocio, pero ninguno quería realmente jugar en el equipo. Yon estaba realmente fastidiando por su aparente fracaso y se dirigió a su equipo de network marketing para que lo ayudaran. Le surgieron a Yon que pensara en hacer un curso de desarrollo personal para encontrar lo que le podría estar, faltando a su vida algo que quizás él ni supiera que no tenía. Un programa lo llevó a otro y finalmente hizo un descubrimiento. Me di cuenta de que nunca había respetado a nadie escuchando lo que tenían que decir. En cambio, había escuchado de acuerdo a lo que yo quería escuchar. Empecé a ver el hecho de que yo había diseñado mi vida muchos años antes para que se desarrollara exactamente como estaba sucediendo y actualmente no tenía control sobre la partida, a menos que estuviera dispuesto a hacer algunos cambios importantes en mi persona. Estaba fascinado por la alegría de escribir un nuevo guión en el que pudiera desarrollar un juego importante sin particulares ataduras al resultado. Pero la parte más importante de este plan empezó cuando comencé a rodearme de una comunidad de individuos que me apoyarían en mis decisiones y compromisos y que siempre estarían allí para mí. Entonces aprendí que estaba en una calle de doble sentido. Tenía que ser capaz de dar retroalimentación positiva y direccional a mis jugadores y ayudarlos a ganar el partido en base a sus propias expectativas. Siempre quise ser el chico bueno para mis amigos. Pero ahora veía el valor de dejar que otros miembros de mi equipo supieran cuando se estaban desviando del camino del negocio. Cuando yo era el que solicitaba apoyo, mis requerimientos debían ser fuertes y claros. Comencé a entender que cuando yo era el que daba apoyo, mis asociados no podían leer mis pensamientos. Se asociaron a mí pensando que les mostraría el camino. Por lo tanto comencé a hacerles pedidos que respetaran sus visiones individuales, apoyándolos para que se mantuvieran en su propia senda elegida para el éxito. Lo que John descubrió es que ser parte de un equipo que verdaderamente respalda es la clave del triunfo. Se reduce a unos simples pasos. 1. Considerar las posibilidades ilimitadas, dando forma a su visión en torno de las vastas opciones. 2. Desarrollar un plan de juego, delinear los pasos diarios específicos hacia el desarrollo de su negocio, que incluyan identificar las características de su vida que usted cree que podrían ser mejoradas. 3. Ponerse en acción, no lo postergue simplemente hágalo. 4. Solicitar cosas concretas a su upline entrenador o mentor para su propio crecimiento personal y para dar retroalimentación. Honesta a sus asociados, teniendo en cuenta a S.U.S. objetivos personales. Luego, ve a su negocio crecer más allá de sus más increíbles expectativas. Debido a la estructura multinivel de nuestro negocio, todos somos miembros del equipo, a veces apoyamos y otras veces recibimos apoyo. Cuando todo funciona de acuerdo al plan, el programa de compensación multinivel está absolutamente garantizado y justificado. Tratar de jugar solo, en este negocio, es nadar contra la corriente. Es un negocio de equipo en el que, en el curso de cada día, debería hacer algo de dar y recibir a lo largo del camino. Si quiere evitar ser dispersado y desea mantener una visión totalmente clara, usted necesita reevaluar cómo servir mejor al equipo y cómo ser mejor servido. Distracciones causadas por crisis personales. Ninguno de nosotros trabaja aislado. El éxito de nuestro negocio es conmensurable con nuestro entusiasmo, y nuestro entusiasmo se ve afectado por nuestras vidas personales. El Dr. Dennis Pesoles y de Middletown, Connecticut, encontró consuelo al concentrarse por completo en su negocio mientras atravesaba la mayor tragedia de su vida. La historia de Dennis pone a muchas de nuestras crisis en perspectiva. El 28 de febrero de 1992, aproximadamente a las 10.30 horas, me hube involucrado en un accidente automovilístico que cambiaría mi vida para siempre. Antes de esta tragedia yo era una persona exitosa, o al menos eso creía. Triunfaba en todo lo que hacía. Era un perfeccionista que podía hacer muchas cosas, y las hacía bien. Pero el problema era que, en mi interior, estaba triste. Nada en la vida me apasionaba. Estaba inestabilidad me llevó al divorcio, a un problema de alcoholismo, y finalmente, al accidente que fue un punto de inflexión en mi vida. Esa noche había estado bebiendo, como muchas otras ocasiones anteriores. Así me desconectaba de la realidad. Esa noche en particular, crucé a un semáforo en rojo y choqué de costado a un auto con dos pasajeros. El acompañante no resultó herido, pero el conductor, Benford Killing, murió. A partir de ese momento mi vida consistió en ser demandado, atestiguar en la corte, ir a la bancarrota, tratar de ejercer mi profesión médica mientras mi nombre aparecía en los titulares, enfrentar las posibilidades de 10 años de cárcel, y tratar de sostener mi matrimonio con mi nueva mujer, Bonnie, la persona más contenedora del mundo. En mi interior, sentía culpa, vergüenza, dolor, miedo y abatimiento, todo junto mezclado. Deseaba ser el que Juvia ha muerto. Esta era una tragedia de proporción inconmensurables y estaba clavada dentro de mí, consumiéndome. Fui condenado por mala conducta con un vehículo y sentenciado a cuatro años de prisión, suspendida después de 30 días, con tres años a prueba. Durante dos años fui sometido a análisis de orina al azar, consejería por problemas de alcohol y reuniones en alcohólicos anónimos. Mi licencia fue puesta en estudio por dos años. Me fui a la bancarrota y tuve que cerrar mi consultorio. Hice 3.000 horas de servicios comunitarios. Pero sentía que nada podía compensar la vida que había quitado. En agosto de... Este año descubrí el Network Marketing. El presidente de mi compañía cree firmemente que el networking es una oportunidad para el crecimiento personal, que luego lleva al crecimiento financiero. Con la ayuda de mi nueva familia del negocio de Network Marketing, aprendí a dejar de ocultar mi tragedia, en lugar de eso, transformarla en una fuerza positiva para dar dones. Le he contado mi tragedia a cientos de personas, que a su vez han conmovida a otras miles. No mezclé el volante con el alcohol, en lugar de revolcarme en la vergüenza. Ahora honro a Renfet Gilling, salvando vidas en su nombre al contarles a otros su historia y la mía. Si no fuera por la filosofía impuesta por esta industria, ahora seguiría bebiendo y viviendo en un mundo de culpa y abatimiento. En lugar de eso, tengo una hermosa relación con mi esposa, un maravilloso hijo de tres años, una floreciente carrera en la medicina, una organización de Network Marketing que crece geométricamente y lo principal es que vivo mi pasión que va a afectar poderosamente la vida de millones de personas. Dennis tuvo suerte de encontrar una esposa que lo apoye y un equipo comprensivo en su compañía de Network Marketing. Fácilmente, podría haber permitido que su tragedia dispersara su energía por el resto de su vida. En lugar de rendirse al alcoholismo crónico y a la más profunda desesperación, ha vuelto su atención a concentrarse en las vidas que aún puede salvar. El crecimiento exponencial que nuestra industria promulga está lejos de tener que ver solamente con dinero. Tal como ejemplifica la vida personal de Dennis, el concepto es una fuerza para cambiar cientos de miles de vidas. Dennis superó su reticencia a ocultar su historia. Debido a su apertura, ha causado un significativo impacto en otros. Cada vez que nos sentamos con nuevos prospectos, debemos darnos cuenta de que tenemos una oportunidad de hacer una diferencia en sus vidas. Pero para que eso suceda, debemos encontrar una manera de vencer sus resistencias. Cuando los prospectos ven una oportunidad comercial demasiado buena para ser verdad, una que no concuerda con su autoimagen, o bien la dejará pasar, o la aprovecharan y la dejaran al poco tiempo. Solo cuando él El gerente puede visualizar el resultado final, considerar a asociarse a nuestro negocio. El network marketing es un negocio donde contar historias. No tenga miedo de mostrar su vulnerabilidad. Si su historia tiene una cualidad humana, tiene muchas más oportunidades de tocar el corazón de las personas y derribar sus barreras durante la presentación. No podemos evitar las crisis, pero podemos prevenir que éstas nos distraigan de la completa atención a nuestro trabajo, aceptando cada una de ellas como una piedra para escalar hacia nuestro crecimiento personal y excelencia comercial. Resumen Más la bomba de la dispersión es una explosión mental que dispersa el foco de los distribuidores y hace que dejen de usar el sistema que aprendieron y que sigan alocadamente a cualquier líder o sistema nuevo que aparezca. Más el network marketing efectivo es un proceso de duplicación de sistemas. Cada vez que cambia de sistema, todos en su red se confunde. Más a los nuevos distribuidores se les puede dar todo en bandeja de plata, pero igual fracasarán si ese niegan a duplicar un sistema simple, ya examinado y probado. Más los distribuidores novatos deben aprender a seguir las enseñanzas de sus auspiciadores y a no desviarse de ellas. Más a los distribuidores se les debe advertir que se pongan ante ojeras durante su primer año, dada la verdadera profusión de compañías competidoras, sistemas de contacto, vídeos, manuales y numerosos sistemas de ventas disponibles. Más los networkers exitosos construyen sus negocios sobre su capacidad de evitar toda influencia negativa que los rodea, tanto externa como internamente, y mantenerse en su curso con visión celara, enfocándose en su objetivo y su plan de acción. Más una de las primeras manifestaciones de la bomba de la dispersión será la tentación de cambiar, aunque sea levemente, el sistema de contacto aprendido, ya sea suavizando la forma de encarar a los prospectos, o disminuyendo el monto de ingresos a los números de asociados necesarios. Más la manera de prevenir que los nuevos distribuidores intenten reinventar la rueda, es anticiparse y advertirles durante la capacitación sobre la importancia de seguir un sistema probado. Más contraataque la amenaza de las tentaciones que recibirán los nuevos empresarios en su primer año de la siguiente manera. 1. Adviértales sobre esto. 2. Enséñeles que la perseverancia con una misma compañía es la clave del éxito. 3. Explíqueles que intentar desarrollar dos diferentes redes en compañías distintas los llevará al fracaso. Más la mayoría de los nuevos distribuidores serán tentados muchas veces a cambiar de compañía, pero, recuerde, no hay una sola persona en su organización que sea absolutamente indispensable. Más a medida que continúe construyendo su grupo, emergerán nuevos líderes bajo aquellos que elijan irse. 4. Más evite que su grupo salte de un sistema a otro preparándolos de antemano para obtener datos de un nuevo orador, sin cambiar de sistema de capacitación o de contacto. 5. Más la clave para el desarrollo de un negocio exitoso es mantenerse en un sistema el tiempo suficiente para permitir que el sistema llegue a funcionar. 6. Más pídale a uno de sus suplines que le recomiende material de lectura, y no pierda su visión siguiendo autores no recomendados por su mentor. 7. Más la fiebre de la bomba de la dispersión puede ser causada por un anuncio, generalmente hecho por los líderes respetados dentro de su compañía, de un producto a punto de ser lanzado, o un servicio que dicen que es tan increíble que pronto todo el mundo clamara por tenerlo. 8. Sea escéptico ante tales afirmaciones hasta que usted mismo lo haya usado. 9. Más cuando usted o sus asociados sean ocasionales víctimas de la fiebre de la bomba de la dispersión, no cambie su plan de acción, simplemente continúe su curso establecido e incluya una mención de la excitante nueva incorporación en su presentación. 10. Más muchos distribuidores sufren por la falta de estructura en particular quienes estaban acostumbrados a la estructura de los negocios tradicionales. 11. Más si tiene problemas para organizar su tiempo, use una agenda u organizador que lo ayude a mantenerse en la senda. 12. Más solicite cosas claras para su propio crecimiento personal y comercial a su capacitador o mentor, a cambio de una retroalimentación honesta a sus asociados, 12. Más si quiere evitar dispersarse y mantener total claridad de visión, reevalúe cómo servir mejor a su equipo y cómo hacer que su equipo lo sirva mejor. 13. Más el éxito de nuestro negocio es conmensurable con nuestro entusiasmo, que a su vez es afectado por nuestras vidas personales. 14. Más recién cuando la gente pueda visualizar el resultado final, 15. Más cuando experimente una crisis personal, no tenga miedo de incluirla en su historia, a fin de ayudar a derribar las barreras en la presentación del negocio. 15. Más no puede evitar las crisis, pero puede prevenir que distraigan su atención por completo de sus objetivos trazados, usando cada una como una piedra para escalar y que lo propulsara al éxito. 16. Capítulo 7. Eludir las minas de las reuniones. Evite la trampa de las reuniones contraproducentes. 17. Todos los que provienen de la América corporativa tienen diferentes recuerdos de dicha experiencia, pero, sin excepción, todos recuerdan las reuniones interminables. 17. Muchos gerentes, que aún conservan cierto deseo de ser productivos, sufren una gran frustración con el síndrome de las reuniones. 18. Están absolutamente convencidos de que en las mismas nunca surge nada de valor. 19. Cuántas más gente asiste a las reuniones, menos productivas parecen. 20. Las reuniones pueden ser grandes obstáculos para los trabajadores que están orientados a obtener resultados. 20. Una gran cantidad de ejecutivos desplazados 20. Se ha congregado en la industria de la distribución en redes. 21. Traen con ellos algunos recursos valiosos, principalmente su A.M. Pliabase de contactos profesionales y el alto nivel de experiencia gerencial. 21. Pero también traen algunos hábitos desastrosos, muchos de los cuales pueden haber sido la principal causa de la reducción de personal en las corporaciones estadounidenses. 22. Trataremos esto en detalle en el capítulo 9. 23. Ese mismo ejecutivo que, en su anterior carrera, cobrara un salario relativamente alto por ir de reunión en reunión, tiene una fuerte inclinación a traer ese hábito a nuestra industria. 23. Durante el primer año en el Network Marketing, incluso probablemente durante el primer mes, los nuevos distribuidores pueden verse expuestos a una de las primeras causas de fracaso en nuestra profesión, el letargo. 24. Dado que las mismas personas a las que ellos consideran exitosas son las que presentan este aspecto, es difícil resistirse. 25. El letargo es resultado de la que llamamos minas de las reuniones. 26. En la lucha por el éxito, estas minas rara vez causan muerte, completo fracaso, pero generalmente llevan al mutilamiento y la deformación de una carrera de Network Marketing, es decir, impiden que algunos nuevos asociados se eleven a su máximo potencial. 27. Una vez que pisan estos explosivos bien camuflados, los nuevos distribuidores pueden terminar incapacitados y verse obligados a renguear durante el resto de sus carreras. 28. Si tienes suerte, podrán evitar estos explosivos particularmente destructivos, hasta... 29. Que hayan alcanzado un ingreso razonable. Quienes tengan la mala suerte de... 30. Que sus auspiciadores los guíen a través de este campo minado durante el primer mes, pueden realmente contarse entre los primeros, queridos difuntos, asociados. 31. Aunque la mina de las reuniones suele solamente mutilar, puede ser fatal. 32. Tómese su tiempo para analizar cómo funciona nuestra industria. El ingreso se genera y percibe cuando se piden productos o servicios. 32. Cuanto mayor sea nuestra organización, más pedidos se realizan. 33. Los directivos de nuestra industria le pagan a la gente por hacer publicidad de boca a boca, en vez de construir costosos negocios de venta minorista y contratar a agencias de relaciones públicas caras. 34. Cuanta más gente auspiciemos y entrenemos, más grande será nuestra organización y nuestro ingreso. 35. Por lo tanto, las reuniones de prospección y de entrenamiento son el cimiento de nuestro negocio. 35. En el network marketing, nadie le paga para que pierda tiempo en reuniones de estrategia. 36. A menos que esté hablando con personas sobre nuestro negocio, usted no está verdaderamente trabajando en él. 37. Los nuevos distribuidores nunca estarán tan entusiasmados para auspiciar personalmente como en el primer año. 38. Es el momento más crítico para la carrera de un distribuidor. 39. En este capítulo intentamos describir detalladamente la mina de las reuniones y darle una defensa efectiva, contra cada una de ellas. 39. Primera mina, reuniones de prospección en hoteles. 40. Justo en el momento en que el nuevo distribuidor ha aprendido cómo transformarse en líder y tiene a su grupo encaminado, 40. Algún líder de otra ciudad inevitablemente aparece de repente en la comunidad y organiza una reunión para toda la ciudad. 41. Aunque profusa y atrayente para los nuevos distribuidores, a menudo puede resultar en la enseñanza de malos hábitos para su grupo. 42. O bien puede tratarse de una e-reunión en un hotel para prospectar, organizada con regularidad, en la que uno o dos de los líderes locales hablen y usted se ha alentado a traer nuevos prospectos. 43. Dichas reuniones se organizan a toda hora del día en cualquier hotel importante del mundo. 44. En ocasiones el orador es razonablemente bueno y a muchos distribuidores se los entusiasma a participar. 45. Pueden darse cita a alrededor de mil personas. 45. Pero, de todas las maneras de construir una organización de network marketing dinámica, una reunión en un hotel como primer contacto con sus prospectos es quizás la peor. 45. A pesar de que el mentor de Mark, Richard, Toll, le dijo, «No vayas a hacer una reunión en un hotel cuando yo vaya por primera vez a Austin, Mark la organizo. De todas maneras». 46. Reunió a 300 personas en un salón de fiestas. 47. Convenció de que lograría asociar a la mitad de esa gente dada su habilidad de comunicación. 47. El éxito de Richard y la bien fundamentada oferta de networking. 48. Mark se pasó toda una noche sentado escribiendo números de identificación en más de 100 contratos de asociación. 49. De los 300 prospectos, solo tres firmaron y todos abandonaron a los 60 días. 49. Mark acababa de pisar su primera mina de reuniones y resolvió no volver a hacerlo nunca. 49. Las reuniones de prospección en hoteles las desarrollaron por primera vez compañías de network marketing que vendían. 49. Bienes duraderos, por ejemplo, tiempo compartido, como una manera de buscar rápidamente entre grandes números de personas hasta encontrar una o dos con mucho dinero para invertir. 49. El expresidente de una de esas compañías nos dijo bromeando que sus mejores asociadores usaban este método para oler a prospectos ansiosos que tuvieran 30 mil pesos dólares para invertir. 49. El problema es que, cuando estas compañías dejaron de operar o los distribuidores prevenidos acerca de la acumulación de stock las evitaron, su sistema de reuniones en hoteles continuó siendo popular. 50. Pero las reuniones en hoteles se cuentan entre los sistemas de prospección menos efectivos. 50. El network marketing ha sido siempre un negocio de personas. 51. Cuando los prospectos se enfrentan a grandes salones impersonales de reuniones, la intimidad de nuestro negocio se pierde por completo. 52. Mucho antes de las máquinas de fax, las computadoras, las videocámaras y las reuniones de hotel, Mary Kay convirtió en millonarias a más mujeres que cualquier otra corporación en la historia. 52. Amway construyó un imperio multimillonario en los Estados Unidos mediante reuniones privadas en hogares, y hoy en día sigue siendo cuatro veces más grande que sus competidoras más cercanas. 53. Por alguna extraña razón, durante la última mitad de la década de los años 80, cuando verdaderamente comenzó a florecer el network marketing, la mayoría de las compañías optaron por reuniones en hoteles en lugar de reuniones en los hogares. 54. Las reuniones en hoteles pueden ser valiosas si se usan ocasionalmente, como un complemento a presentaciones organizadas regularmente en las casas. 55. Analicemos por qué. 55. Las reuniones de prospección en hoteles no pueden ser duplicadas. 56. En primer lugar, el marco de una reunión en hoteles no es el adecuado para el network marketing. 56. El miedo número uno en los negocios en hablar en público. 57. Aquellos nuevos prospectos, que entran en contacto por primera vez con nuestro negocio a través de una reunión en un hotel, podrían sentir miedo a tener éxito. 58. Entran al IAC, ven una pareja elegantemente vestida dirigiéndose a cientos de asistentes con un micrófono y piensan, yo no puedo hacer eso, la mayoría de la gente tiene miedo de hablar en público. 58. A veces nos preguntamos cuántos millones de potenciales distribuidores éxitosos se retiraron de reuniones sin hoteles y decidieron nunca volver a participar porque pensaban que tendrían que pararse y dirigir un discurso público. 59. Ese pensamiento puede ser bastante intimidatorio. 60. Nadie en nuestra profesión necesita dar un discurso para hacerse millonario. 61. Sin embargo, eso no es lo que piensan muchos de los que abandonan antes de comenzar, porque creen. 61. ¿Qué hablar en público es una parte importante del network marketing? 61. Además, está el tema del dinero. A los líderes les cuesta una considerable suma de dinero alquilar un salón de fiestas o un espacio para convenciones en un hotel. 62. Por lo tanto, en esas reuniones, o bien los líderes pierden dinero, algo que la mayoría no puede afrontar, o obtienen gananías, lo que incita a otros a emularlos. 62. Pero, ¿qué pasa con el mensaje que se les envía a los prospectos y a otros miembros del grupo cuando contemplan el salón y descubren, con simple matemáticas, que el líder está ganado con ellos? 63. ¿Habrá algo de resentimiento al pensar que el líder está obteniendo beneficios con la reunión? 64. Más aún, algunas personas se harán a la idea de que la manera de hacer dinero es el network marketing es organizar estas, grandes reuniones. 64. Otros inclusive irán más allá al venderles a los participantes libros y cintas propias. 65. Pueden resultar tan beneficioso que hubo un líder, que antes estaba en una de las compañías de network marketing más grandes, que nos confió que puede sumar importantes ganancias en un fin de semana, cobrando por habitaciones, comidas, sede romese, etc. 66. De todas maneras, él tiene la ventaja de ser profesional en organización de convenciones, con mucho dinero para invertir. 66. No todos los líderes tienen los recursos para duplicar ese enfoque, ni tampoco necesita tenerlo realmente. 67. La naturaleza de nuestro negocio es ganar dinero por la venta de productos y servicios no de materiales periféricos. 67. Aunque resulta innegable que algunos sistemas de apoyo han proporcionado, y continúan haciéndolo, un invalorable aporte a la motivación y sostén de los networkers, con la consiguiente expansión de sus negocios. 68. Las reuniones de prospección en hoteles crean dependencia. 69. El network marketing es exitoso cuando se auspicia líderes que a su vez auspician a otros líderes. 69. La intención es crear independencia. 69. Muchas compañías insisten en utilizar el término distribuidor independiente, sin embargo, las reuniones en hoteles tienen exactamente el efecto contrario. 69. Porque quienes se asocian y se compran el concepto, piensan, genial. 69. No tengo que trabajar para tener éxito, lo único que tengo que hacer es mandar a mis amigos, familiares y socios al YAT cada jueves a la noche y estos geniales oradores harán todo por mí. 69. Por supuesto que eso nunca funciona porque, en última instancia, los únicos que hacen dinero a lo grande con el network marketing, salvo raras excepciones, son los que organizan sus PR-opias reuniones. 69. Las reuniones efectivas para auspiciar no requieren ser grandes y nadie necesita presentar discursos formales. 69. Asistir a reuniones en hoteles no debería confundirse con el trabajo real en este negocio. 69. Demasiados distribuidores nuevos descubren que es mucho más fácil transformarse en asistentes a reuniones profesionales que enfrentar el rechazo de la prospección para su frontalidad. 70. Al comienzo de su carrera en el network marketing, es importante que usted comprenda que depender exclusivamente de reuniones en hoteles para prospectar y construir. 71. Una gran organización es basarse en un principio erróneo. Esto es fácil. 72. No tengo que trabajar. Solo tengo que mandar gente a reuniones. Absolutamente falso. 73. Una baja asistencia causa vergüenza. 74. Si piensa que los no-sows, no asistencia de prospectos, son difíciles sobrellevar cuando la reunión tiene lugar en su casa. 75. Piense cómo puede llegar a sentirse cuando esto sucede en una reunión organizada por usted en un hotel. 75. No existe peor experiencia en este negocio que alquilar un salón de hotel y que se presenten tan solo un puñado de asistentes. 76. Pregúntele a cualquier líder en el negocio. Casi todos han pasado por eso al menos una vez. 76. David Jansen recuerda uno de esos momentos en su primer año en el negocio. 76. Hace casi 10. Al comienzo de mi carrera, sentía la necesidad de aprovechar cualquier oportunidad para hablar con personas, con la esperanza de que se unieran a mi grupo. 77. Uno de mis distribuidores de mi segundo nivel, el Dr. Un Taiwán, me invitó a dar una reunión de capacitación en el Yacht Regency en Bethesda, Maryland. 77. Me prometió que asistirían 175 personas. 77. Así que extraje mi tarjeta de crédito. Hice uso de mis últimas millas gratis de United y fui a apoyar a mis asociados. 77. El sábado en cuestión llegué al salón a las 8 y 30 de la mañana, una hora antes del comienzo. 78. No había nadie. 79. A las 9 am llegó el Dr. Wan. 79. A las 9.15 am, seguíamos siendo nada más nosotros dos. 79. A las 9.25 am había 5 invitados. 79. A las 9.30 am, el Dr. Wan iba y venía por el pasillo buscando a los distribuidores perdidos. 79. A las 9.45 am, estaba bastante enloquecido preguntándose dónde estarían los otros 170 invitados. De todas maneras, dimó el seminario de jornada completa para los 5 asistentes y 3 de ellos siguen en el negocio actualmente. 79. Sin embargo, el Dr. Wan admitió más tarde que hubiera deseado que la araña de luces que colgaba sobre él se hubiera caído y todo hubiera terminado allí. 79. La enseñanza para mí fue que uno nunca sabe cuándo conocerá a sus próximos mejores líderes. 80. Tan solo piense en lo que hubiera ocurrido con esos 3 líderes si no hubiéramos considerado su presencia ahí. 80. Hubiéramos cancelado el seminario por no cumplir con la asistencia esperada. 80. La verdad es que la reunión podría haber tenido lugar en la casa del Dr. Wan, ahorrándole la vergüenza de tantos no-sos. 80. Tuvieron muchísima suerte de salirse esa experiencia con algo que justificara sus esfuerzos. 80. De las innumerables historias que hemos escuchado a lo largo de los años, nadie más en toda la industria ha relatado una experiencia de reunión en hotel con resultados tan positivos. 80. Hoy en día, el Dr. Wan tiene una de las organizaciones más grandes de Asia y es uno de los distribuidores mejor pagados en el negocio. 80. David Jansen y su esposa Coney viven en Reno, Nevada, la misma ciudad en la que nosotros vivimos. 80. Ren trabajó muy cerca de ellos durante esos días pioneros y nos hemos convertido en grandes amigos. 80. Como auspiciador del Dr. Wan, los Jansen son líderes de una de las organizaciones asiáticas más grandes y están entre los distribuidores mejores pagados de nuestra compañía. 80. Viajan frecuentemente y llevan una vida que… 80. Otros solamente pueden soñar. 80. Paula Kukerlich cuenta una historia similar de sus primeros días en el negocio cuando acompaño a su esposo a un viaje de negocios a Texas. 80. Mientras estaba allí, decidí organizar una reunión para algunas personas que conocíamos. 80. Pensaba usar nuestra suite en el hotel para la reunión y había llevado algunos productos clave para mostrarlos a todos. 80. Le mencioné esta al pasar a mi auspiciante y me dijo que tenía una organización muy grande en Texas y que… 80. Pondría un AUV ISO sobre la reunión en el correo de voz. 80. Me dijo que tendría que conseguir un salón de convenciones en el hotel y lo hice uno para 50 personas. 80. Una vez hecho esto lo llame y me comento que le parecía que el salón no sería lo suficientemente grande, que tendría que conseguir uno para 100 personas. 80. Faltaban dos días para la reunión y el único salón que quedaba disponible en el hotel era uno para 200 personas. 80. Así que decidimos alquilarlo. 80. Pusimos máquinas de agua al fondo y una gran muestra de productos adelante para ocupar el espacio libre. 80. Por supuesto, necesité más productos y materiales de exhibición de los que tenía. 80. En mi poder, así que hice que la compañía me enviara, a través de un mensajero nocturno, 80. Un paquete completo de productos y corrí por la ciudad para conseguir lo que necesitaba para la muestra. 80. Cuando volví a hablar con mi auspiciador, me dijo que había mandado el mensaje varias veces a través del correo de voz, así que deberíamos tener una buena multitud. 80. Agrego que esto sería un buen entrenamiento para mí. 80. Tenía razón, yo no tenía idea de lo costosa que me iba a resultar la lección. 80. Bueno, la noche del gran evento llegó, y habíamos colocado una hermosa muestra de productos y folletos profesionales en cada silla, presentando un resumen sobre la oportunidad comercial y los productos. 80. Dos de mis asociados habían llegado temprano para encargarse del mostrador de recepción. Pero 15 minutos antes de la hora estipulada para empezar, no había llegado nadie. En ese momento nos dijimos, ¿no sería gracioso que no viniera nadie? ¡Gah! ¡Gah! Bueno, adivinen qué pasó. A la hora que deberíamos comenzar, 7.30 pm, había cuatro personas, y eran parte de las primeras diez que había invitado, en un salón con capacidad para 200. Logramos auspiciar a esos cuatro. Por lo tanto, no fue una pérdida total, simplemente una noche muy cara. De Ben Havers, he hecho una idea clara de que el mercado todavía no estaba saturado. Mi esposo dijo bromeando que si había alguna mentira en este negocio era que mi auspiciante tenía una red en Houston. Nos reímos mucho de eso. Cuando V volví a mi cuarto, había un mensaje de mi auspiciador pidiéndome que lo llamara para contarle cómo había sido la reunión. Cuando le conté, se horrorizó. Nunca olvidaré su primer pregunta, ¿vas a renunciar? Cuando le dije, no, por supuesto que no, me dijo que tenía mucho carácter. Si no pensaba abandonar, entonces definitivamente triunfaría en el negocio. Como nos enteramos más tarde, había un desperfecto en el correo de voz que no le había permitido escuchar los avisos a nadie. Mi auspiciador se ofreció a pagar el salón, lo cual no acepte, aunque desde ese momento nos hemos reído mucho de aquel incidente. En los años que siguieron, continué pensando mucho en ese comentario cuando realmente sentía ganas de abandonar, me hizo seguir adelante. Hoy, siete años después, Paula y su esposo Mort viven en Miami Beach, luego de haber alcanzado el pináculo de su compañía, obteniendo su ingreso a partir de una organización que se extiende por más de 20 países. Están viviendo con el estilo de vida que siempre soñaron, y todavía creen que cualquiera puede hacer este negocio si está dispuesto a superar las derrotas temporales a lo largo del seamino. Un puñado de gente asistiendo a una casa o a una suite de hotel hubiera sido una reunión normal de network marketing. Pero un puñado en un gran salón de fiestas no produce un sentimiento agradable si usted es el anfitrión. También es bastante costoso. La mayoría de los networkers solo puede afrontar cometer ese error una sola vez. Las reuniones en hoteles no son privadas. Por su propia naturaleza, las reuniones en hoteles espantan a un 25% de la población. Use solo un poco de sentido común. Muchos médicos y contadores no pueden enfrentar ser vistos por sus pacientes a clientes en una reunión de prospección de network marketing en un hotel. Muchos líderes de corporaciones y dueños de compañías no se arriesgaran a ser vistos por sus subordinados o clientes en estos encuentros. Las maestras temen encontrarse con padres de sus alumnos o peor, con el director. Una vez contactamos a un cardiólogo pediátrico que se sentó en nuestra sala y dijo. Mi propia hermana intentó que fuera a una de sus reuniones cuando algún reconocido líder de otra ciudad dio una charla en Austin, pero yo me negué. ¿Qué confianza podrían tener los padres de una criatura de 5 años si se encontraran con su médico en una reunión sobre network marketing la noche antes de que el médico fuera a realizar una operación a corazón abierto a su hijo? El único motivo por. El que estoy acá es porque es una reunión privada. Recuerde, para la primera vez que un nuevo prospecto ve este negocio, el mejor ambiente es su sala, por muy humilde que sea. Las reuniones en hoteles no son ejemplo de libertad. Siempre les insistimos a nuestros prospectos que la libertad es nuestra mayor recompensa. Así que, imagínese un jueves a las 7.30 pm, a un hombre aflojarse la corbata y entrar en una reunión de 100 personas. Está pensando que ya le dio 42 horas de la semana a su compañía. ¿Cómo le va a explicar a su mujer y a sus hijos que ahora también necesita ir a reuniones a la noche? Nadie puede pasar el preciado poco tiempo que tiene durante la noche buscando un lugar para estacionar en el Hilton. Las grandes reuniones semanales en hoteles destruyen el concepto de libertad al obligar a las personas a agregar actividades a su ya sobrecargada agenda, luego de sus horas regulares de trabajo. Las reuniones en hoteles crean una sensación de saturación. Es imposible saturar un área con un número demasiado grande de distribuidores. Sin embargo, percibir saturación puede desanimar a muchos nuevos asociados. Una presentación es naturalmente más atractiva si se da en nuestra sala, con unos pocos amigos hablando sobre la tremenda oportunidad del network marketing. Todos sabemos que, en relación al total de la población de la mayoría de las ciudades, un encuentro de 300 personas es una gota en un vaso de agua. Para los nuevos distribuidores, sin embargo, puede parecer como si todos en su zona cercana ya supieran sobre el negocio. Pueden pensar, Dios mío, solamente en este salón, 299 están delante de mí en el negocio. La impresión de unirse una compañía en su etapa temprana es destruida por la percepción inicial de cientos que acuden a una gran reunión de prospección en un hotel. Las reuniones en hoteles no promueven el desarrollo personal. El crecimiento y el desarrollo personal siempre han sido los verdaderos activos de nuestra industria. Pero solo unas pocas personas experimentan desarrollo personal parándose frente a una audiencia con un micrófono. Para la mayoría de las personas, las habilidades de liderazgo se desarrollan mejor en pequeñas reuniones hogareñas, con el objetivo de prospectar nuevos distribuidores frontales, junto con sesiones de entrenamiento de fin de semana, en las que a los networkers se les enseña a liderar sus propios pequeños grupos. Creemos que el resultado más positivo de nuestra industria no es la independencia económica o el tiempo libre, sino el desarrollo personal. Hemos observado con orgullo como muchos de nuestros asociados personales, algunos de los cuales no tenían no la menor probabilidad de resultar exitosos. Se convertían en líderes destacables por su propia fuerza de voluntad. En lugar de realizar las reuniones de prospección por ellos, los alentamos a que se hicieran cargo de las mismas. Y mientras algunos líderes exitosos se enorgullecen de los ex médicos, abogados o gerentes generales que auspiciaron, nosotros estamos profundamente orgullosos de nuestros asociados humildes, una ama de casa, un estudiante y un oficial de policía que se han convertido en leyendas millonarias de nuestra industria. A lo largo del camino hemos contactado a unos pocos profesionales dinámicos, como Terry y Tom Hill, pero nuestra mayor cantidad de líderes frontales exitosos habían sido anteriormente simples asalariados. El mensaje que queremos transmitir en cada reunión a cada uno de los prospectos y distribuidores es muy simple. Estamos en un negocio de distribución que requiere de poca inversión y costos fijos bajos, en el que la gente común puede alcanzar riqueza e independencia a través de trabajo arduo y del movimiento legítimo de productos y servicios. Este es el mensaje que no queremos transmitir. Estamos en un sistema piramidal en el que las personas con habilidad para hablar en público, las que llegan antes, pueden organizar lucrativas reuniones semanales, mensuales y anuales vendiendo libros y casetes propios, y organizando reuniones de motivación. Este es el mensaje que transmiten quienes insisten en reuniones regulares en hoteles. Por lo tanto, la primer mina de reunión que un nuevo distribuidor puede encontrar en la batalla temprana hacia su éxito, es la espectacular actividad pública frecuente en hoteles. Las reuniones en hoteles no son una herramienta. Efectiva para desarrollar una organización legítima y no pueden ser duplicadas. Con facilidad por la gente común. Las reuniones en hoteles son una gran manera de reunir a su grupo periódicamente en ocasiones especiales, como cuando líderes de la línea de auspicio de su grupo vienen a la ciudad, o para una entrega formal de premios o un reconocimiento especial, o simplemente para unirse. Pero la mayor parte de su tiempo debería pasarlo prospectando cara a cara, o en su casa haciendo llamadas, o haciendo sus propias presentaciones. Segunda mina, la guardería de adultos part-time. La segunda mina de reunión generalmente ocurre en casa. La llamamos la guardería de adultos part-time. Generalmente, la crean los líderes bien intencionados que abren su casa a todos sus asociados cuando los mismos no están trabajando. Tanto la gente nueva como la experimentada, piensan que pueden pasar a cualquier hora para recoger productos o simplemente para tomar café con su auspiciador. Es como una specie de impulso para el ego de aquellos que nunca tuvieron muchos amigos, y es una manera maravillosa de mejorar la vida social. También es mucho más fácil dar apoyo a distribuidores preexistentes que lo respetan a uno, que enfrentar el rechazo de las reuniones de prospección de nuevos contactos. El problema es que, si usted planea desarrollar una gran organización, este método no lo ayudará. Es como tener un centro de tiempo completo para personas sin hogar y es igual de redituable. Esta socialización puede ser divertida, pero no se engañe pensando que sus visitas diarias o semanales son productivas o ayudan a que su propio negocio crezca. No es así. Tercer mina, el grupo parroquial. Otra manera efectiva de reunir gente es lo que llamamos el grupo parroquial generalmente. Es una reunión semanal de prospección en la que los distribuidores frontales llevan invitados a la casa de su líder. Para una presentación del plan. Si estas reuniones realmente funcionaran, se volverían obsoletas en cuestión de días. Aquí está el porqué. Si en la primera semana asistieran 5 personas a esa reunión y todos duplicaran el proceso, a la tercera semana debería haber 155 prospectos, los 5 primeros, sus 25 y sus 125, todos juntos. La mayoría de los hogares no albergan cómodamente a esa cantidad. Y aunque la hagan, a la cuarta semana definitivamente no podrán manejar a 780 personas. Obviamente, la razón por la que algunos líderes pueden seguir haciendo reuniones semanales en su hogar para su red durante años, es porque el grupo no crece exponencialmente. Si su objetivo es construir un círculo íntimo de amigos, con el propósito de apoyo personal semanal, o simplemente desea tener un pequeño grupo de individuos que lo admiren, no existe mejor manera que el grupo de apoyo semanal de Network Marketing. Es genial para personas que no pertenecen a ningún movimiento parroquial, pero que necesitan sesiones semanales de dos horas para unir lazos con un grupo de personas del mismo parecer, pero no es la manera de desarrollar una organización internacional de Network Marketing. Si el crecimiento exponencial funcionara como debiera, además de tener un número inmanejable de gente, los líderes descubrirían rápidamente que han creado una codependencia destructiva. Si desea ganar una gran cantidad de dinero y alcanzar total control sobre su tiempo y su destino, debe convertirse en líder y dar sus propias reuniones, mientras enseña a sus distribuidores frontales a hacer lo mismo. René comparte su experiencia personal sobre este tipo de reunión en Reno antes de que nos casáramos. Como exreligio SA, me había ganado el derecho de dirigir reuniones parroquiales semanales. Las disfrutaba por mi propia naturaleza y en ese entonces creía que le estaba brindando un gran servicio a mis asociados. Soy maestra de corazón y adoraba presentarles la oportunidad final y era a nuestros nuevos prospectos. Si de todas maneras las iba a organizar para mis prospectos, ¿por qué no hacerlas para mis distribuidores? Varias de las personas más autosuficientes de mi grupo se separaron e hicieron sus propias reuniones hogareñas, pero una vez a la semana, los martes a la noche, tenía entre 30 y 40 personas reunidas. Entre los distribuidores y sus prospectos. Mientras continué liderándolos, muchas cosas buenas surgieron de esas reuniones. Se asociaron nuevas personas al negocio, pero lo que realmente atesoraba era la cercanía y las amistades que construimos. En finales de 1991, Mark y yo nos casamos. Mi vida cambió rotundamente, incluso se agregaron frecuentes viajes con mi marido para apoyar sus, ahora nuestros, asociados en todo el país. Dejé mis reuniones semanales y mi grupo de reno desapareció casi de la noche a la mañana. En parte se debió a que nuestra compañía estaba atravesando la investigación periodística más severa en la historia del network marketing. Pero principalmente fue porque había hecho que casi todas las personas de mi grupo dependieran de mí. Cuando cerré las puertas de la parroquia, se cerraron las puertas del negocio para mis asociados. Fue una lección dura pero importante para mí. Si usted tiene su propio grupo parroquial por propia decisión, al menos siga fomentando, a lo largo del proceso, la independencia de cada una de las personas de su grupo. Es importante para el crecimiento personal de ellos y para el crecimiento del negocio de todos. Cuarta mina, la reunión de la decepción. La próxima mina de reunión tiene muchos nombres distintos según los distintos networkers. Algunos la llaman la cena reunión porque generalmente se involucra a amigos invitados a una cena. Otros la llaman la reunión de la curiosidad porque el enfoque empleado para que amigos y socios asistan. No incluye el porque los invita, entonces los amigos van porque tienen curiosidad de saber en qué están metidos sus anfitriones. De hecho, la llamamos la reunión de la decepción porque quienes alguna vez fuimos invitados a una, recordamos lo enojados que estábamos con nuestros amigos por engañarnos. Es más, muchos de nosotros evitamos el negocio por años porque nuestro único contacto con la industria implicó un engaño. Antes de que utilice este tipo de reuniones para hacer caer a sus prospectos, le advertimos que no solo no es efectivo, sino que puede llevar a crear resentimiento entre sus amistades. La reunión de la decepción se basa en conceptos profundamente equivocados. Algunos distribuidores de compañías que han estado en el mercado por más de una década, temen mencionar a sus amigos el nombre de la compañía por temor a que un nombre muy conocido los haga creer que el mercado ya está saturado de distribuidores y por lo tanto no querrán asistir a una presentación. Este miedo es erróneo por dos razones. Primero, de todas maneras no se debería mencionar el nombre de la compañía cuando se invita gente a una reunión. Segundo, ningún negocio está saturado en ninguna comunidad. El hecho de que sus amigos quizás ya hayan oído hablar de su corporación en particular no significa que no estarán interesados. Lo cuestionable es ser invitado a un evento social o una cena íntima con amigos, cuando en realidad se trata de una reunión de prospección. Las reuniones de decepción o de curiosidad en realidad son presentaciones hogareñas del negocio en la que a los prospectos se les hace creer que simplemente van a cenar en la casa de un amigo. Cuando los invitados llegan, se los presenta a otros asistentes que son auspiciadores del anfitrión y quizás a dos o tres parejas que son prospectos. Una vez que termina la cena, se hace una presentación formal para ilustrar el crecimiento logarítmico del network marketing. Allí es cuando los invitados se dan cuenta que han sido engañados. Esta clase de reunión es un fraude desde el comienzo. La mayoría de la gente con un mínimo de integridad se negará a prospectar amigos usando ese engaño. Y aquellos a quienes se los persuade para hacerlo generalmente fracasan. Durante nuestros viajes por América, Asia y Europa hemos conocido una innumerable cantidad de personas que durante muchos años se negaron a cualquier forma de involucrarse con nuestra industria, porque su primer contacto estaba basado en una reunión de decepción. Quinta mina, la reunión de oficina. Otra clase de mina de reunión es la que se realiza en una oficina. Aunque Richard Cole, su mentor y auspiciador, le había advertido a Mark de que no se involucrara en el proceso de oficina, en su quinto mes, Mark lo ignoró y se rindió a la tentación. Para ese entonces, ganaba bastante dinero como para poder afrontar una oficina. Mark suele contarle esta historia a sus grupos del negocio. Me había convertido en un importante hombre de negocios. Lo pongo entre comillas porque es gracioso. Los hombres de negocios son muy importantes. Generalmente manejamos un Mercedes, tenemos sacos deportivos de 2000 pesos dólares, alardeamos con un Rolex en la muñeca y llevamos una tarjeta de crédito American Express de platino. Por sobre todo, necesitamos una oficina elegante y muchos y muy elevados gastos fijos para probar lo que valemos. Con toda seguridad, las mismas cosas de las que buscamos escapar mediante nuestro ingreso al Network Marketing son las… Mismas que nuestros egos nos dictan que debemos tener una vez que… Triunfamos. Cuando comen que a ganar más de 15 mil pesos dólares por mes, decidí que necesitaba mudar mi negocio de Network Marketing a una oficina, a pesar de las protestas de mi mentor. Después de todo, con esa clase de ingreso me… Decía que era hora de comenzar a hacer reuniones en un lugar donde tuviera mi propio escritorio, secretaria, máquina de fax y salón de conferencias. Encontré un lugar precioso en el complejo de oficinas más lindo de Austin, Texas, y firme un alquiler por seis meses. Luego contraté una secretaria part-time para que recibiera mis llamadas importantes, y quedó demostrado, ya era un hombre de negocios. ¿Adivinan lo que ocurrió? En primer lugar, mi índice de asociaciones declino casi un 50%. Eso no fue todo, sino que además tuve un aumento significativo de no-sows en mis presentaciones. Las llamadas telefónicas que atendía eran de personas que se quejaban de problemas de actitud y de incompetencia, general de mi secretaria. Así que tuve que dedicar tiempo enseñándole los fundamentos del comportamiento telefónico. Al segundo mes, ninguno de los que entreviste sea socio, y los pocos que prospecte en el primer mes clamaban por hacer sus reuniones en mi oficina, y se negaban a hacer sus propias reuniones hogareñas. Al tercer mes, volví a trasladar mi oficina a mi casa. Esto es lo que aprendí, en nuestro negocio, las reuniones en oficinas no son tan efectivas como las presentaciones hogareñas. Cuando V volví a mi casa, mi índice de asociaciones saltó de vuelta al margen del 20%, y mis asociados estaban mucho más felices haciendo reuniones en SU. Hogar al ver que yo hacía lo mismo. Nos damos cuenta de que hablar en contra de las oficinas no será bien recibido por aquellos que ya tienen oficinas, y enfocan su negocio de esa manera. Pero nuestro objetivo no es que ustedes nos amen. Nosotros queremos que ustedes alcancen el mismo nivel de ingreso que nosotros tenemos, sin costosos gastos fijos y necesarios. De todas maneras, si decide conservar su oficina, al menos hágalo conociendo todos los hechos. En primer lugar, alquilar una oficina no puede ser duplicado por la mayoría de las personas, debido al costo. En segundo lugar, una oficina crea gastos fijos y necesarios. En tercer lugar, las reuniones en oficinas no ejemplifican la libertad que debería disfrutar como networker. Las reuniones en oficinas no pueden ser duplicadas. La mayoría de las personas tienen trabajos, no oficinas privadas, y por lo tanto, no tienen la más mínima idea de cómo manejarlas. Esto causa estragos y estrés innecesario, que puede afectar su propia productividad. La mayoría de las personas está demasiado ocupada aprendiendo las bases del network marketing como para tener tiempo de manejar una oficina. Además, no es mucha la gente que puede afrontar una oficina. Ninguno de nosotros dos podría haber pagado una oficina durante los primeros meses en el negocio, por lo tanto, nunca hubiéramos asociado a nadie si nos hubieran prospectado en una oficina. Una oficina, aunque la comparta con otros empresarios, es cara en cualquier parte del mundo. Recuerde, estamos en un negocio de duplicación. Si no podemos afrontar hacer el negocio desde una oficina, un barco, o desde cualquier lado, probablemente también será imposible o inaccesible para las masas. Las oficinas crean gastos fijos y necesarios. Quizás una de las mayores fortalezas del network marketing sea la falta de gastos fijos. En nuestro negocio, usted puede cosechar los beneficios de ser un empresario, sin los gastos de una franquicia, o los costos operativos del dueño de una pequeña empresa. Lo hermoso de este negocio es que puede hacerlo desde su sala de estar, no hay necesidad de invertir miles de dólares en empleados y oficinas. Por tanto, ¿por qué gastar dinero en gastos fijos totalmente innecesarios, cuando una oficina no va a incrementar su productividad? Las oficinas no ejemplifican libertad. Nuestra industria tiene dos grandes acciones, el mucho dinero y el tiempo libre. Los prospectos que llegan a una entrevista en una oficina sentirán que al asociarse a su organización de network marketing, se estarán atando a una oficina. Por lo tanto, ¿dónde está la libertad? Si duplicaran su sistema, pronto no solo estarán luchando con el tráfico mientras van y vienen de su casa, sino que además se verán obligados a pasar mucho tiempo allí. Lo que es peor, sus líderes imitarán el proceso. Sentirán que sus presentaciones también deberían desarrollarse en tal ambiente profesional. Al alquilar una oficina, usted implementará una tendencia entre sus asociados que contradice la esencia de esta industria. Darle a gente común la posibilidad de disfrutar de libertad fuera del ambiente tradicional de trabajo. Tenemos asociados en nuestra red que han triunfado a través de reuniones tanto en oficinas como en hoteles, pero ninguno de ellos gana ni siquiera la mitad de lo que ganamos nosotros. Más allá de cuánto gane usted, lo alentamos, al igual que lo hemos alentado a ellos, a que tome sus propias decisiones basado en lo que quiere de este negocio. Algunos distribuidores y algunas culturas extranjeras prefieren el ambiente de trabajo de una oficina para tener apoyo motivacional y social. Comprendemos estas preferencias y aceptamos el hecho de que los Networkers sean sus propios jefes. Pero nada va a evitar que apoyemos al sistema que nos hizo millonarios ante cada distribuidor en cada país. Nuestra intención es presentarle todos los hechos para que pueda tomar decisiones inteligentes mientras establece su negocio de Network Marketing. Sexta mina, la reunión en el bar o en el restaurante. Otra situación peligrosa puede darse en las reuniones en bares o restaurantes. Quienes prospectan, no pueden esperar tener éxito realizando sus reuniones en lugares públicos, donde no se tiene acceso a una videocasetera, ni pizarrón, ni pizarra magnética, pero sí muchas distracciones. Ustedes saben, pequeñas distracciones, tales como un grupo de oficinistas borrachos cantando, o bien un espectáculo deportivo que aparece en múltiples televisores. Uno de los libros sobre Network Marketing más populares, escrito. Hace varias décadas durante la infancia de nuestra industria, afirmaba que cualquiera podía hacerse rico si hacía presentaciones en servilletas de bar. Pero eso es absolutamente falso, créanos. No es nada efectivo ni profesional hacer negocios en un restaurante o en un bar. A menos que el bar tenga servilletas del tamaño de una pizarra, una videocasetera para su uso personal, y no pase música, ni venda alcohol ni divierta a los clientes. El secreto de la distribución en redes es presentar la oportunidad de negocios a la mayor cantidad de gente nueva. El método que utilice para auspiciar a sus prospectos debería ser fácilmente duplicable, y a su vez, de utilidad efectiva para que ellos lo utilicen con sus respectivos prospectos. Se necesita mucho enfoque para hacer esto correctamente. Si se puede elegir, la mejor oportunidad de éxito es llevar a cabo una reunión de un grupo pequeño en su casa, donde usted tiene control total sobre el ambiente. Séptima mina, la casa de otro. Otro serio riesgo es organizar la primera reunión de prospección en la casa de otro, si es posible. Evite prospectar en la casa o la oficina de su prospecto. Es tan poco efectivo como un restaurante o un bar, y por las mismas razones, distracciones. Lo que es peor, usted no tiene ningún control sobre la entrevista. Un amigo de su prospecto puede aparecer por casualidad, o puede sonar el teléfono y usted pierde la continuidad de su presentación. El hijo de su prospecto entra llorando a la sala de estar con la rodilla lastimada, y usted perdió por un momento la atención en él. Algunas personas que estaban examinando nuestro negocio han incluso creado distracciones a propósito cuando se enteraban que íbamos a sus ceasas. Un prospecto que intentamos contactar en su propia casa, invito a dos amigos, que habían fallado en otros emprendimientos de network marketing, para distraernos y darle buenos motivos para rechazar las ideas que transmitíamos en nuestra reunión. Se pierde mucho tiempo yendo de una punta a otra de la ciudad para ir a la casa o la oficina de alguien. Además, ¿para qué molestarse en reuniones individuales cuando podría hacer una pequeña entrevista grupal y obtener cuatro u ocho veces el mismo resultado? Pero, a veces, si no puede lograr el contacto de ninguna manera, encontrarse en casa de ellos es mejor que no mostrarles la oportunidad de negocios. Mark le mostró la oportunidad a Dennis Clifton en su casa y definitivamente valió la pena hacer ese viaje. Pero, siempre que sea posible, intente que su contacto vaya a las presentaciones en su hogar, lo que le permite a usted tener el control necesario para hacer que la reunión sea efectiva. Y si lo auspicia, es mucho más factible que el nuevo asociado duplique el proceso correctamente. Aunque los nuevos métodos tecnológicos estarán disponibles en el futuro, aquellos distribuidores que sigan fieles a un sistema de prospección simple, prosperarán enormemente. Recuerde, si no todos pueden duplicar su sistema con facilidad, este no lo llevará al éxito. Conocemos a networkers que usan internet y el correo electrónico para contactar y entrenar a nuestros distribuidores. Pero más del 75% de los baby boomers, generación correspondiente a la explosión demográfica de la postguerra, todavía no están conectados. Entonces, ¿por qué limitar su mercado a menos del 25% de dicha franja de la población? Otros han intentado trabajar son sistemas de llamadas telefónicas, sistemas de fax y otras tecnologías nuevas. Si se usan conjuntamente con el teléfono y los encuentros de persona a persona, esta manera de contactar puede ser efectiva. Usar tan solo tecnología para hacer seguimiento es muy limitante y no funcionará por sí sola. Mientras que puede experimentar personalmente con la nueva tecnología como parte de su estrategia de prospección. No querrá cometer el error de comunicarle a su organización que este nuevo agregado es su sistema de base. Su gente pensará que solo puede triunfar si compran el mismo equipamiento que usa usted, pero algunos no tendrán dinero para ello. Recuerde esto por sobre todas las cosas. Estamos en la industria de la distribución somos recompensados en forma proporcional a la cantidad de productos o servicios vendidos y usados por nuestra red. No tiene más sentido distribuir productos y enseñar sistemas de forma tal que el público en general aprenda y sea más fácilmente duplicable por ellos. Siga esta regla y llegará lejos con su negocio. La clave de reuniones exitosas es la duplicación. Queremos que entiendan por qué las reuniones en el hogar son tan efectivas. Como así también la mejor manera de usar el tiempo durante sus reuniones de presentación y de entrenamiento. Recuerde, este es un libro sobre cómo evitar las circunstancias que podrían llevarlo a abandonar durante su primer año en el Network Marketing. Hemos llevado a cabo todos los tipos de reuniones de las que hablamos y descubrimos que cada una es mucho menos efectiva que las reuniones en casa con videocaseteras y pizarrones. Nunca les decimos a los estudiantes de nuestro curso de certificación de Network Marketing que el método hogareño es el único para triunfar. No somos absolutistas. Sin embargo, si verdaderamente desea sobrevivir a su primer año, pensamos que necesita entender todos los tipos de reuniones, desde la más efectiva hasta la menos efectiva. De hecho, no queremos que tan solo sobreviva. Queremos que sea inmensamente rico y con todo el tiempo del mundo para hacer lo que… Quiera, cuando quiera. Habiendo aclarado esto, queremos ahora compartir con ustedes los que creemos que es el mejor proceso y el más fácil de duplicar en la industria de Network Marketing. La verdadera clave de las reuniones exitosas siempre gira alrededor del principio fundamental del Network Marketing, la duplicación. Cualquier tipo de reunión que no pueda ser copiada y enseñada por la persona menos articulada y exitosa del grupo, está condenada al fracaso y debería ser abandonada. Hacia casi cuatro años que Mark estaba en este negocio cuando experimento un ejemplo gráfico de este principio. El mismo lo explica, recibió una llamada de un hombre entusiasta llamado Bernie, que vivía en Fort Lauderdale, Florida, quien me informaba que había auspiciado personalmente a más de 200. Distribuidores de alta calidad, y sin embargo ninguno de ellos había sido exitoso. Le pedí que describiera una semana suya normal de trabajo, para así poder descubrir qué era lo que estaba haciendo mal. Sus técnicas de contacto eran excelentes, y la capacidad para que sus prospectos asistieran a las reuniones no tenía igual. Tenía un índice de no-sows mucho menor que el mío. Cuando Bernie comenzó a describir sus reuniones, me di cuenta del problema. Les expondré su explicación exactamente como me la presento a mí. Mark, mi esposa y yo tenemos una agenda llena de nombres de personas prominentes en la zona de Florida. Fuimos muy exitosos en dos negocios y los vendimos recientemente en varios millones de dólares. Luego de dedicarnos a pescar durante dos años, nos aburrimos y nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer algo productivo. Por eso nos asociamos al Network Marketing y comenzamos a invitar a nuestro mercado caliente, de a 10 personas por vez, a dos reuniones semanales. Las hacemos en nuestro yate de 30 metros. Nuestra hija está en una de las mejores agrupaciones femeninas de la University Air Cidad de Florida, así que la contratamos junto con tres de sus amigas para que sirvan cócteles y canapés en cada una de nuestras reuniones. Duran alrededor de dos horas mientras vamos navegando por el puerto y pasamos el video de la compañía. Y después hacemos en el pizarrón las ilustraciones que usted nos enseña. Cuando terminamos, anclamos el yate. Y los invitamos al entrenamiento del sábado. Bernie me explicó que auspiciar no era problema. Todos o casi todos sus familiares y amigos se asociaban e incluso se compraban más productos que el kit de inicio. Sin embargo, solo uno entre las docenas de asociados frontales que tenían había asociado a otros distribuidores. Luego de escuchar muy atentamente la historia de Bernie, le hice una pregunta. ¿Cuántos distribuidores frontales y asociados de su red tienen un yate? Se rió y dijo, ninguno, entendió el mensaje. Nadie podía duplicar la clase de reunión que estaba llevando a cabo. Inmediatamente mudó sus encuentros a su casa de huéspedes, dejó de servir cócteles y canapés, y finalmente triunfó en auspiciar a otros distribuidores exitosos. A veces, mientras les enseñamos a nuestros distribuidores un sistema para auspiciar y entrenar, inconscientemente les sugerimos alguna nueva técnica, de la que oímos hablar, pero que no pusimos realmente en práctica. Es ahí cuando guiamos a nuestros nuevos prospectos por el mal camino. Este es nuestro método práctico. Si usted personalmente practica un nuevo procedimiento para auspiciar y entrenar, y realmente ve que funciona, incrementando volúmenes durante un periodo completo de seis meses, entonces implementelo y enséñelo a sus asociados. Si simplemente escucho el rumor de que un nuevo sistema ha funcionado en otro lado, no lo considere seriamente, o ni siquiera se lo repita a otros, hasta que usted mismo lo haya probado. Usted quiere que las reuniones en los hogares de sus asociados sean tan consistentes, que cualquier prospecto podría asistir a cualquier reunión en cualquier ciudad e irse con exactamente la misma información y el mismo conocimiento. Así es como lo hicieron los líderes de las compañías más importantes, y es difícil discutir con miles de millones de dólares de éxito. Reuniones de prospección Existen muchas maneras de prospectar gente, y nosotros ciertamente nos suscribimos al enfoque del disparo. Emplee avisos, lugares visibles y concursos. Camine y hable, mostrando su estilo de vida. Use el teléfono. Use el correo tanto como la computadora. Ponga volantes y boletines informativos en cada zona pública disponible. Entregue folletos y asista a cada exposición de negocios y seminarios de franquicias. En definitiva, use cada método disponible para conocer prospectos, pero luego adopte un estilo específico de reunión para hacer sus presentaciones. Y no cambie ese sistema, especialmente en los primeros dos años. La mejor reunión es aquella en la que cada detalle, desde la ubicación geográfica a los comentarios finales, son fáciles de enseñar y de emular. Esteves Lech Recuerda cómo hacía sus presentaciones en la sala de estar repleta de gente y cómo manejaba su familia, su necesidad de tener privacidad. Le pedía a mi mujer y a mis hijos que no interrumpieran mis reuniones. El problema era que cuando no estaban en casa, y volvían justo cuando estaba en medio de una presentación, no había manera de que ingresaran sin pasar por la sala de estar. Hicieron uso de su creatividad, quitando la persiana grande del baño principal y trepando por la ventana. Una y otra vez, veía a mi familia riéndose, sonriendo y saludándome mientras entraban a casa. Mientras tanto, los prospectos ignoraban lo que estaba sucediendo a sus espaldas. Esos son los momentos más divertidos que vemos cuando miramos hacia atrás, recordando cómo construimos negocios globales internacionales desde nuestros hogares. Comience auspiciando en su propia ciudad Ken Potius, una de las leyendas del network marketing y un querido amigo, explica la importancia de comenzar a desarrollar el negocio en su casa y en su propia ciudad durante el primer año. El dinero, las habilidades y el conocimiento que se necesita para auspiciar a distribuidores a larga distancia, pueden ser debilitadores para los novatos. A veces cuando recuerdo la comedia de errores que fue mi primer año en el network marketing, es difícil comprender que, a través de la perseverancia, mi esposa Cirle y yo, actualmente ganemos millones por año. Auspicia a personas que no tenían personalidad para los negocios y que tampoco querían verse involucrados. Empuje y empuje con la tenacidad de un bulldog, sin considerar ni por un momento que la gente necesita motivación propia para triunfar en la vida. Auspicia a personas que vivían en otros estados antes de tener el dinero o él. Conocimiento para apoyarlos Por alguna razón, al comienzo, no se me dio la oportunidad de hacer negocios en casa, en mi propia ciudad. Manejaba muchos kilómetros para hacer reuniones, únicamente para que me dejaran plantado. En una oportunidad maneje 330 kilómetros para realizar una presentación para un ministro de Missouri, que me aseguro que ya tenía organizada una reunión en un hotel reservada completamente en toda su capacidad. Una dulce pequeña dama apareció pensando que era un baile de figuras. Se fue inmediatamente. Podría llenar 10 páginas con todas las razones por las cuales yo debía haber abandonado durante mi primer año, pero me llevara una única oración decirles por qué no deben hacerlo. El Network Marketing es la única industria que permite que gente común gane millones con una inversión mínima y sin gastos fijos, además de brindar tiempo libre total y la alegría de viajar por todo el mundo. Existen tres palabras mágicas que funcionaron para todos los que llegamos a la cima y que funcionarán para usted. Simplemente no abandono. Lugares y horas para reuniones Como prácticamente todo el mundo tiene un hogar, es obviamente el lugar más lógico para realizar reuniones de prospección. La gente nos suele decir, sí claro, Mark y René, eso es fácil para ustedes porque viven en una mansión excepcional, sí, pero recuerden que comenzamos en un ambiente humilde. Más allá de que viva en una casa, un departamento o una casa rodante, siempre use el cuarto más grande para sus reuniones. Debe tener tres elementos, un televisor, una videocasetera y una pizarra. Casi todos tienen dos de los tres, pero si no tiene alguno de ellos, pida prestado o cómprelo. Como parte de la creación de un sistema fácil y simple para duplicar, le sugerimos que muestre el video y haga sus presentaciones usando una pizarra borrable. Durante su primer año, marca socio a personas provenientes de los extremos del espectro social. Auspicio al presidente de un banco quebrado, al mismo tiempo que auspicio a la esposa de un pintor. El ex banquero vivía en una casa valuada en millones de dólares en el barrio más elegante de Austin, Texas. El pintor y su esposa vivían en una casa rodante. El banquero abandonó a los tres meses. La mujer del pintor gana actualmente más de 6 mil pesos al mes y es muy probable que lo siga ganando por el resto de su vida. La calidad de su ambiente hogareño no es en absoluto significativa como su propio entusiasmo. Lea por favor. La oración anterior una vez más es la esencia del éxito en el network marketing. No sirva nada de comida en las reuniones, pero si siente la necesidad de ofrecer algo, sirva bebidas, agua, café o té helado. Lo ideal sería que las reuniones fueran cualquier día hábil en horario normal de trabajo, una hora antes o después del mediodía. Estas horas son mejores porque le permite a sus prospectos tener un almuerzo adelantado o extendido. El otro horario. Preferible para las reuniones son las noches. El momento menos aconsejable es el fin de semana. Usted quiere causar la impresión de que nuestra industria es verdaderamente un negocio legítimo que se desarrolla en horarios normales de trabajo. El número ideal de prospectos por reunión es entre 4 y 8. Evite hacer reuniones individuales son una manera poco efectiva de emplear su tiempo. Por supuesto que siempre hay un profesional particular, para el cual usted pueda determinar que requiere una reunión privada. Pero, por regla general, las reuniones de grupos pequeños son preferibles. Los no shows son normales. Siempre invite el doble de prospectos que le gustaría que asistan a sus reuniones de prospección. Por ejemplo, si quiere 5, invite a 10. Es normal tener un 50% de ausencias en estas reuniones. La gente le dará las excusas más insólitas para no asistir a su presentación de negocios. Jerry y Debbie Campisi de Boca Ratón, Florida, al recordar los primeros días de su negocio, afirmaba haber escuchado cada excusa que hay en el libro. Aquí les mostraremos algunas entre las más destacadas. No lo van a creer. Mi casa se prendió fuego y se quemó todo. Perdí todo lo que tenía, inclusive su información. Me siento muy mal por haberme perdido su reunión. Tuve un accidente mientras iba a nuestra cita. No puedo creer que estoy vivo. Tuve que ir al hospital pero ya estoy bien. Quiero esperar alguna semana para que todo vuelva a la normalidad antes de encontrarnos. Esta es la favorita de todos. No pude ir porque alguien forzó mi auto y me robó todo lo que tenía, inclusive su paquete inicial. Tenía su número de teléfono, por lo tanto ni siquiera pude llamarlo. Estoy muy contento de que me llamen ahora. Presta atención a esta. Estaba tan ansiosa por encontrarme con ustedes hasta que mi marido llegó a casa. Me dijo que era uno de esos sistemas piramidales en los que no interesa vender. Es nada más que un método para acumular stock y solo quieren el dinero. Él no podía entender por qué estaba prestando atención a algo así dos semanas después. El marido se asoció a otro negocio que realmente se ajustaba a su descripción. Hizo todo lo que le había dicho a su mujer que no tenía que hacer. No se sorprenda de recibir excusas estrafalarias. En una conversación telefónica de seguimiento, la novia de un prospecto ofreció la siguiente excusa. Se debe haber olvidado. Es el cumpleaños de su mascota serpiente. Ahora no puede atender el teléfono porque está haciendo una fiesta de cumpleaños. Jerry dijo que intentó imaginarse la escena, la serpiente con un sombrero de cumpleaños, metiéndose en el pastel. Los Campisi advierten que, no importa lo que usted haga, no compre todas las excusas de las personas. Los empresarios triunfadores saben que las excusas son los clavos que construyen casas de fracaso. Luego de más de una década en una compañía, Jerry y Debbie Campisi tienen la suficiente experiencia como para saber la verdad acerca de esa afirmación. Alcanzaron la cima. Como nosotros, se conocieron. Se casaron mientras trabajaban en este negocio. Y son amigos íntimos nuestros y compañeros de viaje a través de los Estados Unidos, Europa y Asia. Todos disfrutamos trabajando juntos y jugando en playas de todo el mundo. Hemos visto muchos matrimonios exitosos entre distribuidores de nuestra industria. La distribución en redes es un refugio para encontrar personas con igual mentalidad, corazón y cuenta bancaria. Está corriendo por nuestra industria el rumor de que existiría un caso presentado ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, que estipula que los networkers ya no podrán simplemente casarse, sino que tendría que acordar una fusión legal de sus redes sin la posibilidad de restricciones prenuptiales. Por supuesto, es simplemente un rumor. Reuniones de entrenamiento Otra reunión crítica para obtener el éxito es la reunión de entrenamiento. Hemos creado un video de 180 minutos llamado Entrenamiento Poderoso , que demuestra exactamente qué hacer, paso a paso, haciendo hincapié en lo que consideramos los elementos más importantes del entrenamiento exitoso. Sin embargo, hay unos pocos temas filosóficos que necesitamos tratar, relacionados específicamente con el entrenamiento. De acuerdo a algunos estudios, un individuo con inteligencia superior al promedio retiene aproximadamente 15% del material nuevo enseñado en la primera hora de una reunión, aproximadamente 10% en la segunda hora, más allá de ese tiempo, menos del 3%. Estamos convencidos que presentar una lista de hechos e ideas en la primera sesión de entrenamiento no solo es innecesario, sino que es una pérdida de tiempo. Por qué intentar enseñar material importante cuando se ha probado científicamente que muchas de esas personas se van a olvidar la mayor parte de lo que se les presentara. Todo nuestro sistema de entrenamiento está diseñado de manera tal de cambiar de tema cada 50 minutos. Eso está basado en el hecho rotundo de que el intervalo de la atención humana no puede mantenerse enfocado en un tema por más de una hora sin saturarse. Luego la mente debe descansar antes de enfrascarse en un nuevo tema. Hemos conocido distribuidores que organizan sesiones de entrenamiento maratónicas de fin de semana. Algunos líderes llegan a hacer alarde de que su entrenamiento es tan intenso y abarcativo que puede llevar hasta 8 horas. Lo siento chicos, pero eso es demente. El tema de las reuniones de entrenamiento. Como primer paso en el entrenamiento, enseñamos a la gente a crear dos módulos separados de entrenamiento de 50 minutos cada uno, el sábado por la mañana desde las 10 hasta el mediodía. Sugerimos que la primera hora esté dedicada a demostrar cómo completar y cómo enseñarle a otros a completar formularios, contratos de distribuidores, pedidos de productos y cualquier otro papeleo. Este es el momento de mostrarles los Productos incluidos en su paquete inicial, cómo usarlos y cómo construir una base de 10 clientes. Presente material de lectura de la corporación, además de recortes de revistas y folletos que quiera que sus asociados utilicen. Ese proceso generalmente lleva todo el primer módulo. La segunda mitad de la reunión debería cubrir la fijación de objetivos, con una breve explicación del plan de compensación, la construcción de su lista caliente de 2.000 personas y la importancia de enfocarse en la relación cuando se contacta a la familia y a los amigos con esta increíble oportunidad. Al final de las 2 horas asigne 4 tareas a sus nuevos asociados. 1. Ir a sus casas y usar los productos de su paquete inicial. 2. Encontrar 10 clientes sólidos entre su grupo cercano de amigos y familiares. 3. Poner sus objetivos por escrito usando el material que les fue dado. Y 4. Comenzar a crear su lista caliente usando el ayuda memoria. Recuerde, quienes tomen en serio la tarea de armar la lista caliente de 2.000 personas y conseguir 10 clientes, son generalmente los que triunfan. Durante el entrenamiento, recuerde a sus nuevos asociados que aunque hoy son estudiantes, la semana siguiente serán maestros. Este sistema es tan simple de duplicar que deberían sentirse cómodos entrenando a sus propios distribuidores la semana siguiente, haciendo nada más que lo que usted hizo con ellos. Acentúe la importancia de usar su sistema sin desviarse. A menos que usted pueda reducir su sistema de entrenamiento a una página, es demasiado complicado. Puede parecer una noción ridícula, pero funciona. Usamos un formato de una página para hacer que nuestros asociados comiencen. Un manual de 25 páginas de entrenamiento sobre cómo comenzar. Y una enciclopedia de network marketing abarcativa para personas que quieran construir seriamente este negocio. Pero adivinen cuál le mandamos primero por fax a nuestros distribuidores que no viven en nuestra ciudad y que, ¿quieren aprender el sistema? El formato de entrenamiento de... Una página. Y cuando lo hacemos, tenemos que superar la objeción implícita. Que habita en las mentes de la mayoría de nuestros prospectos, esto es demasiado simple. Parece demasiado bueno para ser verdad, les decimos a todos que el sistema es simple, pero el trabajo no es fácil. La nuestra es la profesión más maravillosa del mundo porque tiene mucho sentido. La gente no debería tener que pasar innumerables horas aprendiendo complicados modelos económicos enseñados por... Un académico que generalmente ni siquiera practica en el mundo de los negocios. La gente aprende más cuando tiene un papel participativo cometiendo errores, pero aprendiendo de cada uno de ellos. Con los nuevos distribuidores, nuestro objetivo siempre debería ser cortar rápidamente el cordón umbilical y demandarles liderazgo y trabajo arduo, al paso que ellos elijan para hacerle negocio. Cuanto más rápido los nuevos distribuidores confíen en ellos mismos y sigan una fórmula sencilla, mejor. Y nosotros debemos estar constantemente reprogramando a nuestros prospectos para el éxito, señalándoles lo simple y fácilmente duplicable que es nuestro sistema. Porque si no lo hacemos, la mayoría de la gente se irá pensando, nadie puede ganar esa clase de dinero. Sentado en su sala, pasando vídeos, pero si lo hacemos al igual que la. Mucama de mar. Y con una estrategia simple, probada y fácilmente. Duplicable, todos los que tienen una casa, un televisor y una videocasetera también lo pueden hacer. Mantenga sus reuniones de entrenamiento simples y limítelas a dos horas. Ahora. ¿Qué pasa con las personas que vienen a nuestra casa? Prueban los productos, escriben sus objetivos, comienzan a armar una lista caliente de varios cientos de personas, encuentra a 10 clientes y llaman a su auspiciador listos para empezar. Esos son los individuos los que ruego conocer que debe llevar a una sesión de entrenamiento personal. Este es el momento en que nuestra profesión cambia de buscar entre números a forjar relaciones comerciales fuertes. En esta sesión personal de entrenamiento, usted ayuda a desarrollar un plan de acción adecuado a cada nuevo asociado. Discute con ellos cómo seleccionar y acercarse a aquellos con quienes les gustaría crear relaciones comerciales para el resto de la vida y planea un día específico para ayudarlos con su primera presentación. Esta segunda reunión de entrenamiento debería durar de una a dos horas y debería incluir técnicas específicas para contactar a sus 25 primeras personas, compartir un Paquete audiovisual que los introduzca al negocio y se deberían fijar citas para encontrarse con prospectos de interés, ya que eso es lo que van a estar haciendo con su lista caliente. No se necesita entrenamiento sobre los productos. Puede que usted haya notado que visiblemente está faltando algo en nuestra discusión sobre reuniones de entrenamiento. Aquellos de ustedes que representen a una compañía con productos específicos, probablemente se estén preguntando por qué dejamos de lado el entrenamiento sobre los productos. Esta es nuestra razón, es totalmente innecesario. Aquellas personas que tengan un ferviente deseo de aprender los ingredientes de sus productos de aseo personal, vitaminas, comida para mascotas y otros productos de consumo, deberían hacerlo en su propio tiempo mediante el uso y el estudio personal. Pero están advertidos uno de los hechos significativos que salió a la luz mientras entrevistábamos a los mejores distribuidores de los Estados Unidos en el IMB. La investigación para nuestro último libro fue que nadie enfatizó la enseñanza de detalles intrincados de productos o servicio, ni uno. Somos plenamente conscientes de que algunas personas que lean este libro se enorgullecen de saber la función de cada ingrediente de cada uno de los productos que distribuyen. Ellos probablemente estén enojados con nosotros por este estereotipo injusto e dense cuenta. Nos hemos estado riendo de nosotros mismos todo el tiempo y hemos revelado numerosos errores ridículos que cometimos. La verdad es esta, en nuestra profesión, quienes verdaderamente desean prospectar docenas de líderes frontales a lo largo de los años, y desarrollar una organización internacional verdaderamente poderosa, deben enfocarse en enseñarle a las multitudes cómo alcanzar riqueza e independencia. Estos siempre fueron y seguirán siendo los productos más interesantes de nuestra industria. En cierto momento, mientras ambos seguíamos construyendo nuestras propias organizaciones individuales, decidimos convertirnos en expertos en uno de nuestros productos capilares, de manera de poder deslumbrar a la gente con nuestra sabiduría. No tardamos mucho en memorizar el proceso que usaban los científicos para fraccionar los mucopolisacáridos en el tamaño molecular preciso a fin de estimular la papila de los folículos capilares y, de esta manera, permitir el flujo sanguíneo adecuado para mejorar su salud. Y cuando hablábamos con orgullo sobre eso en las reuniones, incluso algunos de los médicos nos miraban confundidos. Ese conocimiento nunca nos permitió a ninguno de los dos ganar un cliente o asociar a otro distribuidor, así que dejamos de mencionarlo. Reemplazamos todo eso con un entusiasta. Funcionó para mí y quizás también funcione para ustedes, ¿por qué no lo prueban? Durante el entrenamiento, no hablen sobre productos a menos que sea para dar una idea general de los productos primarios o servicios. Más bien aliente a los distribuidores a usarlos todos y aprender a partir del consumo personal. El Network Marketing es acerca de compartir productos o servicios con su familia y amigos, basado en su entusiasmo personal con los resultados. No es una industria basada en su conocimiento de los intrincados detalles de funcionamiento de los productos. Recuerde el ejemplo de comentarles a sus amigos sobre la película que haya visto recientemente o un restaurante que haya descubierto. Los productos que distribuye a través del Network Marketing no son diferentes. Las ocho minas de reuniones que les presentaremos aquí son los obstáculos a evitar en el primer año. Ciertamente que existen otros, pero estos son los más dañinos. Muchos distribuidores potencialmente exitosos fallaron inconscientemente como resultado directo de presentaciones en hoteles, oficinas u otro tipo de lugares públicos. Recuerde. Usted es un profesional en una importante empresa global. No hay mayor favor que puedan hacer a sus nuevos asociados que exponerlos a un paquete de prospección y a una reunión de contacto legítimos. Por eso, ante todo, mantenga el control de la situación. Las reuniones, ya sea para prospectar o para entrenar, deberían ser breves, simples y fácilmente duplicables. Hágalas en un ambiente privado, preferiblemente su casa, y asista a reuniones más grandes solo esporádicamente, cuando usted y su grupo tengan necesidad de conexión, reconocimiento o motivación. Usted le pone hora y lugar a la reunión. Usted controla toda la primera presentación comercial, y más importante aún, usted controla cómo se entrena a sus asociados más nuevos. Si usted pasó una vez por el entrenamiento y estaba bien hecho, también podrá enseñarlo. Mantenga la actitud de estar ofreciendo a sus prospectos una cita con el destino. ¿Qué otros profesionales pueden mirar a los ojos a un hombre o a una mujer y decirles que es verdaderamente posible que ganen 20 mil pesos, 30 mil pesos o incluso 50 mil pesos dólares por mes en menos de 5 años, mientras disfrutan de los beneficios de la libertad personal total? Nadie más, a excepción de los que estamos en el Network Marketing. Los nuevos distribuidores deberían evitar todas las minas de reuniones como la plaga, y utilizar solamente esos encuentros que ofrecen un medio ocasional de unirse a otros distribuidores, y reforzar positivamente el sistema que está usando su grupo. Siéntase orgulloso de la industria que representa y no tenga miedo de desarrollar sus propias reuniones. Resumen Más asistir a reuniones innecesarias puede convertirse en un bloqueo que lleve a la desaparición de nuestra industria. Más las grandes reuniones en hoteles no funcionan, a menos que se usen periódicamente como un complemento de las presentaciones hogareñas programadas con regularidad. Más las reuniones semanales en hoteles no son efectivas ni fácilmente duplicables porque son caras. Crean dependencia. Pueden causar situaciones embarazosas por los no-sos. No son privadas. No son ejemplo de libertad. Suelen crear la ilusión de saturación y no alientan el desarrollo personal. Más las reuniones ocasionales en hoteles son de mayor utilidad para unir al grupo, para escuchar a un líder de la línea de auspicio, entregar premios, ofrecer reconocimientos y crear vínculos. Más el grupo parroquial, una reunión de prospectos organizada con regularidad, en la que se le enseña a los distribuidores frontales a llevar invitados a la casa del líder cuando este hacer presentaciones generales, puede llevar al desastre si continúa a largo plazo porque crea dependencia. Más una, reunión de decepción, es un cena en la que se invita a los amigos, haciéndoles creer que es una reunión social, y finalmente descubren que están allí para que les hablen sobre el network marketing. Más es apropiado crear curiosidad sobre el network marketing cuando invita gente a su hogar para una presentación comercial, pero nunca es apropiado engañarlos sobre sus intenciones. Más no es inteligente tener una oficina fuera de su casa porque Uno, la mayoría no lo puede duplicar. Dos, crea gastos fijos y necesarios. Tres, no ejemplifica la libertad que debería disfrutar como networker. Más nadie puede esperar ser exitoso si realiza reuniones de prospección en cualquier lugar público, como un bar o un bar. O un restaurante, donde no tiene acceso a una videocasetera o a una pizarra, pero sí tiene muchas distracciones. Más mientras sea posible, se debe evitar hacer reuniones en la casa o la oficina de un prospecto porque no tiene control de la situación. Más métodos de prospección de alta tecnología, tales como internet, correo electrónico o sistemas automáticos de llamada, pueden ser efectivos cuando se usan con otros enfoques. Pero usar una sola tecnología es un esquema muy limitado que no puede ser fácilmente duplicable. Más las reuniones exitosas giran alrededor del principio fundamental del network marketing, la duplicación. Más cualquier clase de reunión que no pueda ser duplicada por su asociado menos exitoso y articulado, está condenada al fracaso. Más cuando comience su negocio, comience a prospectar en su propia ciudad. Más cuando haga una reunión de prospección significativa, la calidad del ambiente es una parte tan importante como su entusiasmo. Más transmita la impresión de que el network marketing es un negocio verdaderamente legítimo, organizando sus reuniones en horarios normales de trabajo. Más espere que alrededor del 50% de las personas que invita a sus reuniones no asista, aunque prometan hacerlo. Más como primer paso en el entrenamiento le recomendamos separar dos horas, los sábados por la mañana, para enseñar a un pequeño grupo de sus distribuidores más nuevos las bases de cómo trabajar en este negocio. Más a continuación del entrenamiento del primer paso, organice una sesión individual de estrategia personal con cualquier socio frontal que haya completado sus tareas. Más los detalles de los productos no debería ser una parte significativa de su entrenamiento, ya que este es un negocio en el cual se comparten los productos con familiares y amigos, basándose en el entusiasmo personal y en los resultados obtenidos, y no en el conocimiento técnico de los ingredientes o servicios. Más los encuentros, ya sean de prospección o entrenamiento, deberían ser breves, simples y fácilmente duplicables. Capítulo 8. Descargar la pistola de la conexión. Asociarse y entrene a su propia gente en lugar de depender de otros. Existe un arma devastadora que puede dispararse por accidente, dañando a potenciales líderes de nuestra industria. Esta pequeña arma también puede dispararse por la culata y herir a los nuevos distribuidores, algunas veces dejándolos inválidos y otras, destruyendo su capacidad de contactar y enfrentar prospectos a distancia. En nuestro caso, los dos disparamos esta arma en nuestro primer año como recientes networkers y, diariamente, hacen lo mismo personas nuevas en la industria, en organizaciones de network marketing en todo el mundo. La llamamos la pistola de la conexión. Funciona así. Suena el teléfono. Es uno de sus distribuidores, quien cuenta entusiasmado que tiene un importante prospecto, con buenas conexiones, que vive en otro estado y que es tan serreíble que le hará ganar millones de dólares a todas las personas en su línea de auspicio. Una vez que esas frases se pronuncian, se dispara la pistola. Por eso, quiero conectarlo a alguien de esa ciudad. Tienes un líder allí que me puedas recomendar. Aún más complejo es el prospecto extranjero, debido a las barreras idiomáticas. Acabamos de hacer firmar a un distribuidor en Tokio y está muy ansioso. ¿Qué clase de reuniones de entrenamiento tenemos en esa parte del mundo? Queremos conectarlo de la forma correcta. El problema de intentar conectar personas de esta manera es bastante simple. Rara vez funciona y generalmente el tiro sale por la culata, afectando negativamente a sus nuevos distribuidores, creándoles generalmente un obstáculo permanente para su éxito. El triunfo en el network. Marketing está ligado a nuestra capacidad de prospectar, asociar y entrenar y Enseñarla a otros a hacer lo mismo. Ningún distribuidor ha tenido éxito a través de la mentalidad de comodidad, dejando que otros hagan las cosas por ellos. Existen muchos ejemplos para mostrar y en este capítulo lo prepararemos para cada una de las situaciones que probablemente deba enfrentar. Conectar con una reunión de entrenamiento a distancia. En el auspicio a distancia, los networkers generalmente asocian a nuevos distribuidores y los envían a cualquier reunión de entrenamiento que se está dando en esa localidad en particular. Digamos esto de frente antes de decir cualquier otra cosa, la mayoría de los networkers usan esta técnica. ¿Por qué? Porque, francamente, no saben qué otra cosa hacer y es la manera más fácil de manejar la situación. Generalmente, presenta un cierto aire de profesionalismo y puede lograr que la gente comience. Por lo tanto, si usted es alcanzado por una de las balas del auspicio a distancia, puede que reúlte levemente herido. Pero tenga cuidado, porque puede ser herido de gravedad sin saberlo, siendo fatal para su carrera en el network marketing. Esta es la situación. El entrenamiento es una etapa muy personal y muy crítica en el proceso mediante el cual su nuevo asociado se inicia en el negocio. Como hemos escrito repetidas veces, existen muchas maneras de hacerlo, pero la consistencia es esencial para el éxito. Cambiar de sistema frecuentemente puede ser fatal para los inexpertos y para los experimentados. Si su intención es ser un upline responsable y sustentador para su nuevo asociado, entonces deberá tener mano dura para enseñarle a esa persona la forma de comenzar. Esto crea una mentalidad de autosuficiencia que usted deberá diseminar por toda su organización. Si lo deja librado al azar o, peor aún, conecta a su protegido a cualquier entrenamiento cercano, asume un serio riesgo quizás esté preparando a su nuevo distribuidor para una mentalidad cómoda. Generalmente se origina confusión con respecto al sistema a usar. Usted le mencionó a su nuevo asociado la importancia de realizar las reuniones en su casa, pero los entrenadores locales con los que lo conecto le sugieren que lleve sus prospectos a sus reuniones semanales en un hotel. Aunque usted enfatizó la importancia de la interacción personal con sus potenciales socios comerciales, en la reunión de entrenamiento local su nuevo asociado oye hablar de un nuevo video de contacto que puede enviarse a sus prospectos, evitando así cualquier rechazo personal. Lo peor que le puede hacer a los nuevos asociados es conectarlos con una miríada de sistemas diversos que los dejaran confundidos. Por lo tanto, si está convencido de que los sistemas sí importan, por favor preste atención a este consejo. Tenga cuidado cuando elija un líder o grupo para sus nuevos asociados frontales. Sea tan puntilloso con su entrenamiento como lo seria con una guardería para su propio hijo. En nuestro negocio, la forma en que son entrenados sus nuevos asociados es crucial para su éxito. Pero, así como la mejor de todas las soluciones posible, si le resulta factible, es quedar en su casa y criar a su propio hijo. El mejor método para llevar a sus valiosos asociados de la niñez a la edad adulta en la industria de la distribución en redes, es que lo haga usted mismo. Recuerde, el juego se llama duplicación. Si manda a sus prospectos a otras reuniones, ellos harán lo mismo. Si los entrena personalmente, ellos harán lo mismo. Recientemente, nuestra compañía ha decidido producir sus propios materiales de entrenamiento y conducir nuestras propias conferencias de entrenamiento de liderazgo debido a la intensa presión regulatoria. Somos parte de la minoría que se opone fuertemente a este cambio de política. De acuerdo a nuestra opinión, eso está emparentado con la guardería socializada. Si usted tiene hijos, imagín que sentiría si el Estado decidiera que todos los padres están obligados a mandar a sus hijos a guarderías elegidas por el gobierno. Todos los niños serían criados de acuerdo a la filosofía de las personas que ostenten el poder. Es la antítesis de la democracia estadounidense y de la libertad de elección. Estamos firmemente en contra de cualquier imposición de la compañía con respecto al entrenamiento de nuestros valiosos nuevos asociados. A menos que ese entrenamiento estuviera creado y aprobado por líderes de este campo. Si los ejecutivos corporativos del Network Marketing supieran cómo triunfar en el negocio, estarían en sus casas con sus familias ganado diez veces sus salarios, en lugar de estar en reuniones creando herramientas de ventas que ellos nunca han usado. Hacer que ellos diseñen nuestro programa de entrenamiento le da sentido al viejo refrán que dice, los que pueden lo hacen y los que no, enseñan. Pero al mismo tiempo, entendemos por qué la compañía ha tomado esa posición. La Comisión Federal de Comercio, FTC, está tomando una postura dura con ciertas compañías de Network Marketing bien establecidas. Si ustedes están en una compañía más nueva, de menos de cinco años, prepárese. Si logran alcanzar un gran momentum en esta industria, le llegará su turno. La FTC está escudriñando cada detalle de los folletos y catálogos corporativos y manuales de entrenamiento producidos en el campo. Y esta burocracia gubernamental está haciendo responsable a la empresa por el contenido de estas publicaciones. Como respuesta, las compañías de Network Marketing han decidido tomar la salida fácil, están reclamando el derecho a producir materiales de entrenamiento para así mantener el control sobre todos los contenidos y evitar cualquier juicio. Y eso también las lleva a ejercer autoridad sobre todos los procedimientos de entrenamiento. Aunque entendemos la razón por su reacción condescendiente con el escrutinio federal, eso no lo hace correcto, según nuestra opinión. No creemos en sistemas de entrenamiento impuestos por las compañías, al igual que no creemos en las guarderías obligatorias. Y no aceptamos la noción errónea de que cualquier entrenamiento para toda una ciudad será suficiente para nuestros nuevos distribuidores, especialmente durante su primer año formativo en este negocio. Los potenciales problemas son tan amenazadores como los desafíos inherentes en el hecho de no ser selectivos con el cuidado de nuestros hijos. Existen miles de historias de terror acerca de enviar a un nuevo prospecto a una reunión de entrenamiento local, desarrollada en otra ciudad. Mark recuerda una historia personal. En 1986 conecto a su primo Esteve de su ciudad natal a una reunión local, ya que un distribuidor bastante exitoso se estaba allí moderándola. Lo que sigue es la graciosa descripción de Esteve de esa particular noche. Estaba entusiasmado con el negocio porque estaba cansado de ejercer la medicina y pensaba que mi carrera no me estaba llevando a ningún lado. Cuando Mark me mandó un recorte del diario con una foto suya saltando una red de tenis luego de un partido en él. Jardín trasero de su casa como yo sabía que seis meses antes él había estado en bancarrota me puse muy ansioso. Me envió la información. Llené el contrato y luego lo llamé de nuevo para organizar mi formación. Él me sugirió que, dado que un médico de mi ciudad estaba desarrollado una reunión de entrenamiento los sábados, podría asistir a ellas. Debo admitir que el hecho de que otro médico estuviera involucrado sacudió mi orgullo personal. Después de todo, ¿por qué? ¿Un médico exitoso de 35 años se asociaba al network marketing? Sin embargo, le di una explicación racional al darme cuenta de que esto no era distinto a una reunión de alcohólicos anónimos. Porque podría ser vergonzoso al principio pero, al fin de cuentas, todos estaban allí por el mismo motivo. Mientras me dirigía a la reunión, comencé a pensar en los interesantes empresarios y expertos en negocios que sin dudas conocería. Cuando entré por primera vez, mis sospechas se confirmaron, es decir, mis sospechas negativas. Un paciente a quien esa misma semana le había practicado un procedimiento médico, se acercó y me dijo en tono de broma, Dios mío. Después de lo que cobra por una cirugía menor, seguramente usted no necesita un trabajo part-team en un esquema piramidal. Me sentí mortificado y me puse de 10 colores distintos cuando me di cuenta de que al menos 10 o 15 personas habían escuchado esa frase y ahora todos me estaban mirando. Me reí del comentario, estreché su mano y luego me fui, alejándome rápidamente de él y de su grupo, a una silla vacía en la otra punta del salón. Me sentí al lado de una señora bien vestida que parecía una ciudadana sólida. Por eso, me presente y hablamos un rato. Me confió que ella también se había asociado a otra pareja que no era de la ciudad y estaba allí para su primera reunión de entrenamiento. Luego, comenzó a contarme que su anterior terapeuta masajista la había enviado a la reunión. La que más la entusiasmaba era que había estado haciendo lo que ella llamaba un mapa del tesoro para la riqueza, que consistía, según me explico, en cortar fotos de objetos de revistas y pegarlas en una lamina. Me contó que dos veces al día, mientras yo me aflojaba la corbata y miraba alrededor de mí para asegurarme de que nadie estuviera escuchando. Nuestra conversación se sentaba con sus fotos, recitaba la palabra OM y luego tenía la visión de ingresos inesperados cayendo a su regazo. Pero recién decidió irme de allí, para nunca volver a participar de una reunión de Network Marketing, cuando me contó que, en una sesión canalizadora, su arcángel Miguel le había informado en arameo antiguo. ¿Qué debía asistir a esta reunión? Hemos escuchado cuentos mucho peores que este. Por eso, escúchenos atentamente. Cuando llamen los distribuidores de su organización y pregunten si tiene líderes en Michigan, Florida o Texas a quien, conectar una nueva persona para entrenamiento y apoyo, diga no. Esto no es un negocio en el que usted simplemente puede asociarlos y conectarlos. Los asociados deberían ser apoyados a distancia hasta que sean expertos y autosuficientes empleando materiales de entrenamiento probados. Recién después de que estén sólidamente establecidos, pueden ir a las reuniones de otros líderes para apoyo adicional y creación de lazos dentro de la compañía. Pero les llevará algo de tiempo llegar a estar establecidos. Siempre recuerde la ley número 81 de Yarnel. Siempre que envíe a una persona creíble a una reunión en otra ciudad, irremediablemente elegirá un asiento junto a alguien que Dios puso en la tierra para demostrar que no todas las ardillas viven en los árboles, de eso puede estar seguro. Si decide enviar a un nuevo asociado a la reunión de otro líder, hágalo comprobando fehacientemente y pidiendo referencias sobre la calidad y el contenido del entrenamiento. No envíe a alguien a ciegas, tomando así el camino de la menor resistencia. No puede esperar que alguien sin intereses personales en sus downlines les preste la misma atención que usted les brindaría. La responsabilidad primaria de cada líder es entrenar y apoyar a quienes le reportan dinero en su propia línea. Aún los más extraordinarios líderes no tendrán ningún problema en incluir a sus asociados en sus reuniones, pero es probable que no haga pasos extras por ellos. La mayoría ya se estira hasta el límite nada más para construir sus propias líneas y para apoyar a sus propios. Asociados los de usted seguramente quedarán al costado del camino. Si lo único que hace es conectar a sus prospectos a reuniones ya existentes, les está ofreciendo, como mucho, apoyo mediocre durante el crítico momento de inicio del negocio. Arme su propio entrenamiento. Entonces, ¿qué debería hacer usted si es el tipo de padre que, de poder elegir, se inclinaría a quedarse en su ceasa o a manejar su negocio desde su hogar, para así poder criar a sus propios hijos? Probablemente tendrá los mismos instintos en relación al apoyo de los niños de su red. Asumamos que usted está de acuerdo con nosotros en que la capacitación debería ser un proceso simple y fácilmente duplicable que pueda reducirse a un esquema de una página. Supongamos también que usted tiene a una nueva persona que acaba de asociarse como frontal suyo desde otro estado. Comience por enviarle por fax una copia de su sistema de una página. Y dale que lo lea con cuidado y ofrézcase para contestarle cualquier pregunta dentro de los dos días siguientes. Cuando llegue el momento fijado, llámelo a fin de poder contestar las preguntas. Hágale conocer el origen y la credibilidad de su sistema. Dado que usted necesita encaminarlo rápidamente, pregúntele si tiene objeciones al mismo. Finalice la conversación mostrándole al asociado nuevo que usted cree firmemente en este sistema y que, si quiere que usted lo apoye en el negocio, no se permite ninguna desviación de las pautas establecidas. Haga que ese o asociado se comprometa por completo con su sistema. El próximo paso es hacer que su asociado a distancia le compre el kit introductoria y su paquete inicial de productos directamente a la compañía. En lugar de comprarnos los productos a nosotros, como a veces hacemos en el ámbito local, en ese momento, si tiene la opción, hágale comprar un pequeño manual. Si es posible de menos de 40 páginas, recopilado por un líder cuyo sistema usted esté usando, que enseña una manera sencilla de hacer este negocio. Dicho manual debería ser fácilmente duplicable y capaz de ser reducido a un esquema de una página que explique un sistema que cualquier persona pueda aprender, implementar y enseñar. Luego de que sus asociados a distancia hayan comenzado a utilizar los productos y hayan leído el resumido manual, concerté otra conversación telefónica, esta vez para tratar estos temas que son los más críticos del sistema. A veces sus nuevos distribuidores renunciarán luego de haber comprado el paquete inicial de productos y antes de completar todas sus tareas. Es normal una cierta cantidad de ingresos y Egresos fugaces en nuestro sistema Pero, a quienes permanezcan con usted, recomiéndeles una o dos de sus herramientas motivacionales más poderosas para ayudarlos a construir su negocio. Estas son las personas con quienes usted forjará lazos personales cercanos, creando una sociedad perdurable de por vida. Para estas personas que son serios constructores de redes, les sugerimos entonces que adquieran un manual completo de entrenamiento. También les sugerimos una sesión semanal de consejería por teléfono entre usted y todos los miembros frontales, serios de su grupo. Insista en que ellos inicien la sesión, usando la palabra mágica, llámenme, cuando lo hagan, si lo hacen, ofrézcales un apoyo firme. Si no llaman, sigo con la próxima persona, asegúrese de revisar el estilo de contacto que emplean, así como sus números, en cada reunión semanal por teléfono. Hablen sobre el número de prospectos que contactaron esa semana, cuántos paquetes audiovisuales entregaron, cuántas citas concertaron, a cuántas personas presentaron el plan y, finalmente, cuántos auspiciaron. Aliéntelos toda vez que sus contactos o sus números, en general, sean excesivamente bajos. Sea un mentor y lidere con su ejemplo. Ayúdelos a cerrar a sus prospectos serios. Haga críticas constructivas sobre cómo podrían sus asociados ascender a mayores niveles personales. Cuando aconseje a sus asociados, no cometa el error de decirles. Lo que hicieron mal estos solo refuerza el error y los pone en una curva. Descendente ¿Alguna vez pensó cómo decir, está mal? Cuando Kuai era ayudar a sus asociados a cambiar, sugiera lo que quiere que hagan bien. Es muy frecuente que los obstáculos a superar esté dentro de la persona. Si su asociado está peleando contra la falta de confianza, sugiérale que se pregunte, pero y si pudiera. El pensamiento positivo expande la SIO en siguiencia, incrementa la autoestima y promueve las oportunidades de triunfo. Los mejores consejeros son quienes les recuerdan a las personas sus capacidades inherentes. Intentar con más fuerza produce resultados en la mayoría de los casos. En resumen, entrene a sus downlines como líderes y enséñeles a que hagan lo mismo con su gente. Todo el mundo tiene que tener la oportunidad de surgir como líder. Recuerde la regla de las cuatro As. Algunos querrán, algunos no, no se altere. Porque siempre hay alguien más esperando, quienes o se transformen en líderes. Gravitarán hacia la codependencia en las reuniones de la ciudad, si es que existen en su localidad. Ese es su plan de apoyo. Quizás, solo quizás, el Arcángel aparezca y los lleve de vuelta a casa. El valor de un sistema de capacitación simple. Enseñar un sistema es un buen comienzo en el camino de hacerse cargo del liderazgo de su propia organización. Si guía a sus líderes para que comiencen por la buena senda y prueba que realmente los puede hacer exitosos, usted tiene una buena oportunidad de que ellos, a su vez, se mantengan con el mismo programa y lo transmitirán. El siguiente es un ejemplo de nuestro esquema de entrenamiento de una página. Si les gusta, adáptenlo para su propio uso. Un buen sistema de entrenamiento fluye de tal manera que puede ser duplicado por la persona menos experimentada. De su organización. Como puede ver, en el gráfico que sigue al sistema Yarnel de entrenamiento para el éxito, es un círculo vicioso que lleva a sus asociados a lo largo del proceso y les enseña a hacer lo mismo. El sistema Yarnel de entrenamiento para el éxito, si usted no cuenta con un sistema de apoyo, el siguiente puede servirle de ayuda. La simplicidad es evidencia de las enseñanzas más avanzadas, DIR, Emile Caddy. Las pautas. 1. Comprometase con este sistema probado de capacitación por un año o hasta que logre su objetivo financiero. Dado que es esencial que se mantenga en una senda probada, lo alentamos a que no se exponga a eventos que enseñen o que promuevan otros sistemas. 2. Comience por seleccionar cuidadosamente y acercarse a aquellos con quienes más disfrutaría creando una relación comercial para toda la vida y enséñales a quienes ese asocien a usted a hacer lo mismo. 3. A medida que ingresa gradualmente al mercado frío, ponga más énfasis en el número de gente a la que contacta. Concéntrese en el ancho de su línea frontal antes que en la profundidad. Sin embargo, apoye a todos los que pidan ayuda como si fueran frontales. 4. Luego de las presentaciones hogareñas o de las asociaciones a distancia, aliente a quienes estén serios en el negocio a que llamen a un líder de la línea de auspicio. 5. En orden de mantenerse enfocado, lo disuadimos de crear sus propios materiales de entrenamiento. Confía exclusivamente en este sistema probado o el de sus suplines, si los hubiera durante el primer año o hasta que alcance su objetivo financiero. 6. Construya una base de clientes entre su familia y vecinos antes de crear un grupo de asociados. 7. Concentre todos sus esfuerzos en desarrollar una organización poderosa y nunca intente construir líneas en diferentes compañías. 8. El éxito depende de creer e invertir en usted mismo. Por lo tanto, nunca preste productos o dinero a nuevos distribuidores. 9. Sea leal a su negocio. Use sus propios productos o servicios en lugar de otras marcas inferiores. 10. Manténgase focalizado en el resultado final y enorgullézcase de sus logros a lo largo del camino. No permita que los rechazos, ausencias, ladrones de sueños y desánimos lo desvíen de su visión. Usted tiene el 100% del control de su propia mentalidad y, por lo tanto, de su propio futuro. 10. El sistema. 1. Asista a una reunión de capacitación para los primeros pasos con su auspiciador, que se desarrolla una vez por semana como reunión grupal. 2. Concrete su asociación. Abra una cuenta temporal y haga un pedido de productos. 3. Consiga SOL 10, clientes personales lo más pronto posible. Una vez que haya recibido el paquete inicial de productos, comparta su entusiasmo en base al uso personal y a los resultados. 4. Establezca sus objetivos por escrito y visualícelos como si ya los hubiera alcanzado. 5. Manténgase concentrado en el resultado final y comprenda que su plan de negocio será el medio para ese fin. 5. Comience por hacer la lista de 2.000 personas de su mercado caliente, dándole prioridad a las 25 personas que prefiere como socios comerciales. 5. Organice un fichero mediante el cual pueda volver a acercarse a sus prospectos cada seis meses. 6. Recurra a su auspiciador para una sesión de estrategia personal y para crear un plan específico de acción, basado en sus objetivos. 7. Acérquese a las personas con el argumento de la seguridad financiera y la posibilidad de tiempo libre que brinda el negocio. Llame a las primeras 25 personas de su lista y dígales cuánto le gustaría tenerlos como socios. Recuerde, su entusiasmo atraerá a las personas a su organización. Alcance sus metas diarias de contacto. 8. Entregue a sus prospectos un paquete audiovisual, presentándoles la oportunidad, los momentos, las tendencias, ventajas y emoción de nuestra industria, o envíelos a la página web que contiene la información. 9. Luego, organice presentaciones con 4 a 8 personas por vez, todos invitados de su lista caliente o referencias ofrecidas por ellos. Su línea de auspicio estará presente en sus dos o tres primeras reuniones. A. Entregue artículos, reimpresiones, etc., para dejar sentada la credibilidad de la industria. B. Cuente su historia, en cinco minutos, y le dé uno de los asociados de su línea de auspicio que ya sea exitoso. C. Explique el posicionamiento y la fuerza de su compañía. Explique por qué la eligió, entre otras. D. Brinde testimonios personales sobre los productos, junto con un catálogo y barra diagonal o muestras para quienes estén interesados. E. Pase un video de contacto que incluye información de la compañía y de los productos, y una explicación simplificada del plan de compensación. Continúe con ilustraciones en la pizarra. Explique los desafíos que enfrentan los trabajadores hoy en día plan de 40 años barra diagonal ingreso lineal. Explique el crecimiento exponencial de 5x5x5 considerando un 75% de desgaste. Explique el factor de escalamiento cuando la gente abandona. F. Conteste cualquier pregunta. A los prospectos serios, entrégueles el número de teléfono de asociados clave dentro de su línea de auspicio y anímelos a llamarlos o a. Concertar una llamada de tres direcciones si tienen preguntas. G. Entregue un resumen comercial y cierre con tres motivos para asociarse. 1. Distribuidor mayorista. 2. Ventajas impositivas comerciales y amortización de viajes. 3. Creación de un estilo de vida con riqueza e independencia. H. Invite a sus prospectos a una sesión de entrenamiento el sábado siguiente. 10. Solicite un compromiso. Asociarse como constructor del negocio, distribuidor minorista o distribuidor mayorista. Alternativamente, pueden elegir transformarse en clientes o, al menos, darle el nombre de alguien como referencia. 11. Mencione el paquete de productos y enumere exactamente los materials de entrenamiento que quiere que compren. Haga una lista de los números de teléfono donde hacer el pedido. 12. Realice reuniones de capacitación para los primeros pasos una vez a la semana para los distribuidores nuevos. Organice una sesión de estrategia personal para los distribuidores que completaron sus tareas, adquirieron productos, escribieron sus objetivos, comenzaron a desarrollar su lista y a construir su base de clientes. 13. Los resultados. 14. Ganancias impresionantes, absoluto tiempo libre y la satisfacción de saber que ayudo a otros a crear lo mismo. 15. Diagrama de flujo del Network Marketing. 15. Llamada de llamada de video u otro video u otro presentación del contacto, presentación del contacto material, web, material, web, plan de negocios, plan de negocios. 16. Sesión personal, sesión personal, encuentro o de asesoría, encuentro o de asesoría, llamada de cierre, llamada de cierre. 17. Tareas, metas, tareas, metas, entrenamiento, entrenamiento, kit inicial, compromiso con la lista, clientes, kit inicial, compromiso con la lista, clientes, primeros pasos, primeros pasos, línea de auspicio, línea de auspicio. 18. Conectar a los prospectos a una reunión de contacto a distancia. 19. Si enviar a alguien a una sesión de entrenamiento a distancia es cuestionable. 19. Confiar un prospecto de valor a la reunión de contacto de otra persona sin que usted esté presente es una locura. 20. Tiene tanto sentido como enviar a su secretaria a una agencia de adopción a buscar un hijo para usted y su esposa. 21. Nosotros ni siquiera enviaríamos a otra persona a buscar un perro o un gato de mascota. 22. ¿Por qué alguien dejaría a un socio comercial muy bien considerado, al cuidado de un completo extraño en una reunión elegida al azar? 23. Cuando se trata de introducir a un prospecto a nuestro negocio, tenemos una creencia firme y fundamental. 24. El network marketing debería presentarse a un pequeño grupo en un lugar privado. 25. Hacerlo de otra manera es desafiar la naturaleza misma del negocio. 26. Después de todo, es un negocio de amigos que hablan con amigos, no una producción formal con luces, cámaras y acción. 26. Si le presenta su compañía de network marketing a un prospecto a distancia, le sugerimos que comience tan personalmente involucrado como sea humanamente posible, desde lejos. 27. Tiene que saber que prospectar a distancia es más caro que prospectar localmente. 28. Incluye encomiendas, llamadas de larga distancia, fletes y más llamadas. 29. Ni siquiera comience a menos que pueda hacer frente al costo. 30. En su llamada de preacercamiento, una vez que haya elegido cuidadosamente a quienes desea contactar, comparta su entusiasmo por el negocio y por la perspectiva de trabajar juntos. 31. Envíele a su prospecto un paquete de cintas, videos o multimedia web que expliquen, de la manera más simple posible, su entusiasmo sobre la industria del network. 31. Su compañía, su línea de productos y su organización. 32. Revise su paquete y su presentación, volviendo atrás e imaginando cómo se sentiría si fuera el que lo recibiera. 33. ¿De verdad responde todas las preguntas que usted tenía en ese momento? 34. Envíe estos materiales a quienes muestran un interés genuino en saber MA sobre el network marketing. 35. No envíe una cantidad mayor de lo que pueda seguir y apoyar. 35. En total, cada contacto le llevará al menos dos conversaciones a distancia de una hora cada una. 36. Utilice su primer conversación telefónica para contarle cómo y por qué usted se involucró en este negocio. 37. Trate de fijar, por anticipado, un momento para volver a llamarlos, una vez que hayan recibido el paquete y hayan tenido tiempo para mirarlo. 38. Lograr que alguien mire su video o escuche su cinta puede ser un verdadero desafío. 39. Por eso usamos este método solamente para prospectos a distancia seleccionado o algún prospecto local ocasional que no tenga manera de asistir a sus reuniones. 39. Su índice de cierres positivos de prospectos a distancia será mucho menor que en presentaciones cara a cara. 40. Su llamada telefónica de seguimiento se transforma en una mini presentación. 40. Asegúrese de destacar los aspectos claves del negocio, el dinero que se puede ganar y la forma en que usted trabajará cerca de ellos para enseñarles, paso a paso, exactamente cómo triunfar. 41. Responda sus preguntas y escuche con atención sus objeciones. 42. Emplee el apoyo de su línea de auspicio para cerrar sus prospectos serios. Pídales a sus prospectos que llamen a uno de… 43. Su suplín es con más experiencia y más éxito o bien mediante una llamada de tres direcciones. 44. Generalmente se requiere más de una llamada telefónica para llegar hasta el momento de cierre. 45. Ahora bien, una vez que hizo una presentación a distancia, a través de su paquete y de sus llamadas, en base a un trato personal, con apoyo de su línea de auspicio, está listo para asociarlos. 45. Una vez que haya jeco o hueso, USTED puede elegir hacer que asistan a una presentación local donde hable un respetado líder de su empresa. 46. Como se sugirió anteriormente, necesita seleccionar con cuidado el grupo y sus oradores, antes de animar a su prospecto a concurrir. 47. No debería permitir bajo ninguna circunstancia que su prospecto concurra a las reuniones de entrenamiento que a veces son ofrecidas a continuación de las presentaciones del plan. 48. A menos que el líder del entrenamiento sea un miembro de su línea de auspicio muy bien considerado o un mentor cuyo sistema usted está siguiendo. 49. Si su prospecto aún tiene objeciones y todavía no se decide a comprometerse, usted tiene que tomar una seria decisión. 50. Enviar a su prospecto a una reunión de presentación del plan en otra ciudad es parecido a mandar a sus hijos a Nueva York solos. 51. Sin embargo, si usted no tiene otra manera de cerrar a su posible socio, el riesgo puede valer la pena a esta altura. 51. Es una decisión que deberá estudiar cuidadosamente. 52. Si decide seguir este plan, hágalo solamente si la lealtad está establecida con seguridad entre ustedes dos. 53. La ética inherente a la distribución en redes proviene de la lealtad a la persona que pensó en usted para presentarle por primera vez el negocio. 54. Envíe a su prospecto a la reunión con la precaución de que esto sea simplemente un apoyo adicional al sistema que esté empleando. 55. Llame a sus prospectos apenas lleguen a su hogar o como máximo a la mañana siguiente para saber su reacción al encuentro, a los otros invitados, al orador y a la presentación. 55. No asuma que está todo bien una vez que haya descargado la pistola de la conexión, es decir, una vez que haya enviado a su potencial socio comercial a una reunión de su localidad. 55. Debería sentirse razonablemente preocupado. 56. Puede respirar más tranquilo una vez que haya hecho el seguimiento a su prospecto y haya recibido el compromiso de que seguirá su sistema, lo que ocurre el 20% de las veces. 56. Conectar con una reunión local de presentación del plan de negocio. 57. Aunque no creemos que sea efectivo, entendemos por qué los networkers envían a sus nuevos socios a reuniones abiertas y de capacitación en otras ciudades, antes de haber trabajado personalmente con ellos. 57. Pero, ¿por qué motivo alguien mandaría a sus valiosos prospectos a las reuniones de otros líderes en su propia ciudad para su primera exposición al marketing en redes? 58. No tiene sentido cuando, mediante un simple sistema, usted tiene la posibilidad de que se inicien en la senda correcta. 59. Para triunfar, necesita compartir su conocimiento con sus nuevos socios y enseñarles a ellos a que hagan lo mismo. 60. Las reuniones en hoteles deberían considerarse únicamente como uno. 61. Sustento, un refuerzo, la segunda parte de un golpe doble. 62. Pero ningún prospecto debería tener su primer contacto con el network marketing en un ambiente grande y formal. 63. Peter Kirsch, autor de Vivir con pasión, Living with pasión, recuerda su inicio en la industria. 64. Mi pesadilla en el network marketing comenzó durante mi primera reunión en un hotel, algo a lo que me opongo ahora que llevo ocho años en el negocio. 64. La impresión que inmediatamente me golpeó en la cara fue, si me asocio a esta compañía, nunca más tendré derecho a usar fibras naturales. 65. Supongo que quienes organizaban la reunión querían causar la impresión de que, si nosotros podemos hacerlo, ustedes también. 66. Pero esa no fue la impresión que me lleve. 67. Lo que sentía era, nadie en este salón sabe hablar o vestirse y probablemente no sepan leer. 67. No quiero ser como estas personas, auxilio. 68. Sáquenme de aquí. 68. Me quedé porque no tenía mi propio auto. 69. A propósito, ese no es justificativo para llevar invitados en su auto. 69. La respuesta es no hacer reuniones en hoteles, y cuando lo haga, hágalas bien. 69. Organícelas de tal manera que sus invitados no se sientan rehenes. 69. Cuando mí. 70. Amigo me dejó en mi casa, me dio a probar un producto. 71. Estaba cansado de. 71. Argumentar. 71. Así que lo tome. 71. Era un filtro de agua que parecía un termo. 72. La noche fue tan desagradable que no podía comprender por qué alguien SE asociaría a esa empresa. 72. Me imaginaba a alguien sentado en la cocina con el filtro de agua en la mano derecha y un revolver en la izquierda. 73. Diciéndose, antes de usar el arma, bien podría probar esta cosa del filtro de agua una semana después. 73. Me asocia a la compañía. 74. ¿Por qué? 74. Por dos razones. 75. En primer lugar, el producto era muy bueno. 75. Me gustó y me di cuenta de que lo necesitaba. 75. En segundo lugar, por desesperación. 75. Odiaba lo que hacía para ganarme la vida era abogado y vi al Network Marketing como una salida. 75. Durante mi primer mes, mi organización movió cerca de los 100 mil pesos dólares en productos por ventas mayoristas. 76. La vida parecía genial. 76. Conocía a muchos otros abogados que también eran desdichados. 77. Estaba encaminándome al estilo de vida de los ricos y famosos. 77. Allí fue que comenzó mi verdadera pesadilla. 77. Mi segundo cheque fue menor que el primero. 77. Mi tercer cheque fue más bajo que el segundo. 77. ¿Qué estaba pasando? 78. En la reunión nunca dijeron que podía ocurrir esto. 79. La tendencia continuó y al poco tiempo no me quedaba nada. 79. El derrumbe fue devastador. 79. Entonces me di cuenta. 80. En realidad tenía que aprender este negocio. 81. Tenía que aprender el Network Marketing. 82. Durante mi primera semana en esa compañía me enseñaron el antiguo arte de la acumulación de mercancía. 82. Ahora me doy cuenta de que no hay nada peor en el marketing de redes, tanto desde una perspectiva legal como ética, que sugerirle a la gente que gaste miles de dólares en productos que obviamente no necesitan y que es muy probable que no vendan. 82. Peter al final dejó la compañía y aprendió a hacer el negocio, como nosotros, trabajando en pequeños grupos, haciendo sus propias presentaciones y dando sus propias reuniones de capacitación. 83. Lo que aprendió en el proceso fue a no preocuparse por el primer pedido. 84. Desde su dura experiencia, comparte con nosotros la creencia de que la manera de construir una organización sólida mediante el volumen real, en oposición al volumen de promoción. 85. Si desarrollas un negocio o sus clientes sobre la base de pedidos más pequeños, siempre tendrá un negocio. 86. Si desarrollas un negocio sobre la base de la acumulación de productos, no durará. 86. En vez de eso, terminara sin amigos. 86. Peter Kirch es una de esas raras personas que predica con el ejemplo, además de escribir el libro. 86. Todo lo que hace lo trata de vivir con pasión. ¿Cuánta pasión se necesita para abandonar su compañía? 87. Siendo un distribuidor top que gana varias veces más de lo que gano durante su vida, ¿por qué no está de acuerdo con sus prácticas? 87. Peter lo sabe porque lo hizo. 87. Se convirtió en un gran amigo a quien admiramos mucho porque es uno de los jóvenes más éticos y conscientes dentro. 87. El marketing en redes. 88. Temas de integridad. 89. Por supuesto. 89. Existen muchas otras razones más prácticas para evitar conectar a prospectos importantes, ya sea en su ciudad o en otras, si usted no puede participar. 89. Hace algún tiempo fuimos oradores en un encuentro en el que la pareja instaló una mesa en la zona de la... 89. Recepción para registrar a todos los asistentes. 89. Cuando comenzó la reunión, se fueron con la lista y el dinero de la inscripción. 89. Luego, comenzaron a llamar a las personas de esa lista de inscripción. 89. Lo que descubrimos fue increíble. 89. En realidad, eran líderes en una compañía totalmente diferente, y habían usado el mismo engaño en más de una ocasión para robarle prospectos a otros distribuidores. 90. Así de insanos pueden resultar los hechos en las reuniones grandes. 90. Pero hablemos de una forma de robo mucho más insidiosa, el robo de prospectos por líderes dentro de la propia compañía. 91. Además de suceder, con frecuencia ésta ha sido perpetrado por líderes que estaban en lo más alto de las compañías. 91. A veces ha sucedido con el pleno conocimiento y el visto bueno de los dueños de la corporación y el personal, aunque nunca se atreverían a admitirlo. 91. No hace muchos meses. 92. Peter Kirch nos llamó desalentado y nos preguntó si nos podíamos reunir y pasar el fin de semana juntos. 93. Como somos grandes amigos, por supuesto que aceptamos invitarlo. 94. Este joven estrella estaba entre quienes mayores bonificaciones ganaban en su compañía y había sido responsable de prospectar y entrenar a una gran organización. 94. Los enteramos, ese fin de semana, que los líderes de su corporación le habían permitido a otro líder que recibiera trato preferencial de la empresa, que le robara a él todo un grupo de asociados. 95. Vino a contarnos que había renunciado dejando un ingreso mensual de 30 mil pesos dólares. 95. Eso requiere coraje más del que tenemos la mayoría de nosotros. 95. Por suerte, esto no es algo que comúnmente suceda entre los líderes de una compañía, pero ha sucedido. 95. Hemos visto a muchos dueños de empresas. 96. Enfrentar muchos dilemas éticos en el network marketing. 96. Algunas empresas finalmente llegan al dinero grande luego de sacrificar parte de su reputación en el proceso. 96. Otras empresas han insistido en altos estándares éticos, pero no lograron llegar al dinero grande. 96. Algunos tratan de ganar dinero con la venta de los materiales de apoyo requeridos en la actualidad, cintas, videos y material impreso en vez de ganar dinero con la venta de productos. 96. Hemos visto que algunas compañías cobraron muchas veces el valor real del así llamado programa de entrenamiento, y trataban de pagarle a los asociados con estas ganancias. 97. Creemos que esto, si llegara a ser investigado, nunca superaría los controles de la FTC. 97. Al igual que muchos de ustedes, somos extremadamente idealistas en nuestras expectativas para la industria de la distribución en redes. 98. Cuando nos involucramos por primera vez, la industria tenía una imagen pública relativamente pobre. 98. Pero sabíamos la verdad. Esta era una industria sólida y limpia cuyo propósito prominente era la venta en cantidades masivas de 99. Productos y servicios de calidad por recomendación boca a boca, que además les pagaba a los distribuidores lo que realmente valían. 99. Eso es lo que nos permite a todos nosotros tener estilos de vida de calidad. 99. Con el continuo desarrollo de la industria, algo de ese idealismo se ha comprometido. 99. Mientras vemos emerger nuevas compañías de network marketing, nos damos cuenta de que ninguna llegó a ganar mucho dinero, es decir, 5 mil millones en ventas anuales o más sin haber comprometido algo en el proceso. 99. Ninguna compañía está en posición de arrojar la piedra contra otra. 99. Sin embargo, los fallos éticos en el network marketing empalidecen si se los compara con los de los negocios tradicionales. 99. El año pasado, por ejemplo, se descubrió una estafa en el banco más grande de Japón, el cual debió ser obligado a pagar a los estadounidenses 2 millones de dólares de multa. 99. En 1995, siete ejecutivos de las compañías tabacaleras más grandes se pararon frente a un comité investigador del Senado estadounidense con su mano derecha levantada y juraron que el tabaco no es más adictivo que los dulces y no contienen aditivos para incrementarlo. 99. Dos años después, esos mismos líderes corporativos arreglaron todos los posibles futuros juicios con 2 mil millones de dólares, con la condición de nunca más hacer publicidad para sus productos. 99. Hace poco vimos un aviso callejero de Winston en una de las principales intersecciones de nuestra ciudad, que decía, nos desnudamos y hemos sacado todos los aditivos sin nada. ¿Cuán orgulloso estaría usted sí? 99. ¿Tuviera algo que ver con esa industria? 99. Este es nuestro mensaje a los recién llegados al network marketing. Enorgullezcanse de esta industria y elijan su compañía basados en expectativas realistas. 99. Elija a la que tenga el mejor récord, según sus valores. 99. Pero creemos que muy pocas compañías existentes en la actualidad aprobarían todos los aspectos. 99. Personas con grandes ingresos, completa armonía entre los distribuidores, líderes corporativos respetados, campo de juego nivelado, altos estándares éticos, plan de compensaciones perfectamente equilibrado, productos de calidad muy pedidos y con precios competitivos, potencial de longevidad, un plan de marketing global sin grietas y un desgrado. 99. ¿Cuáles son los valores éticos más elevados y, al mismo tiempo, romper todos los récords de ventas? 99. Pero aunque eso nunca suceda, las compañías de network marketing siguen superando a nivel ético a la mayoría de las cooperaciones tradicionales en todo el mundo realmente no existe punto de comparación. 99. Junto con la maduración del network marketing viene la pérdida de la inocencia. 99. Aquellas compañías que tienen más de 5 años generalmente tienen un récord favorable de altos estándares. 99. Lamentablemente, aún en esas compañías existe un creciente número de distribuidores bastante inescrupulosos. 99. Debido a la naturaleza de nuestra industria, el comportamiento poco ético solo puede ser controlado por casa distribuidor individualmente nosotros podemos. 99. Fijar pautas para saber a quién invitamos a asociarse a nuestras organizaciones o por los líderes corporativos, que tiene el coraje de terminar con quienes claramente violan las políticas de la empresa. 99. Si este problema no es tratado en las primeras etapas y al networker descarriado se le permite seguir operando en forma poco ética, se llega a un punto sin retorno. 99. Al final, el distribuidor no ético será demasiado grande y poderoso como para eliminarlo sin ocasionarle daños a la compañía y, en ese caso, a la industria en general. 99. Podemos preservar la integridad de nuestra industria afiliándonos nada más a aquellas compañías que demuestran voluntad de hacer valer estrictamente políticas desprovistas de favoritismo o avaricia egoísta, además de proteger a nuestros nuevos socios durante el proceso de prospección, asociación y entrenamiento. 99. Dicho de manera sencilla, elija una compañía que no tenga miedo de eliminar a uno de sus asociados que rompa las reglas aunque sea excelente. 100. Invite a personas con principios y dignas de confianza para su organización y capacítelas para que hagan este negocio de manera ética. 100. Miedo a perder. 100. Prepárese para un hecho que asusta. 100. Cada vez que usted le sugiera a alguien de su organización que asista a una reunión de otra ciudad sin su supervisión, debe estar preparado e inclusive debe aceptar la posibilidad de perder a ese distribuidor a manos de otro. 100. Aquí va un ejemplo de lo que puede ocurrir. 100. Bob nunca tuvo nada que ver con el network marketing y no entiende la simplicidad de nuestra industria. 100. Su amigo Esteve escuchó sobre una reunión que se da todas las semanas en la ciudad donde vive Bob y que está, dirigida por un líder local. 100. Por eso, antes de que Bob se asocie, Esteve lo conecta a la reunión local. 100. Por supuesto, cuando llega solo y explica que todavía no se asocio, algunos líderes locales estarán encantados de ayudarlo. 100. Podría ocurrir que, primero le ofrecen su amistad y luego, durante el transcurso de la noche, intenten persuadirlo de que, dejando de lado su lealtad al distribuidor que lee. 100. Presento el negocio, se asocie con ellos. 100. Eventualmente, quizás intenta atraerlo. 100. Compromesas de tener lazos especiales con su compañía o sugerencias de que no podrá triunfar si apoyo local. 100. ¿Por qué asociarse a un conocido que está a 700 kilómetros si puede asociarse en su ciudad a alguien que lo puede patrocinar más adecuadamente? 100. Aunque es mentira, Bob no la reconoce. 100. Tampoco entiende todavía la integridad estructural de nuestra industria. 100. La necesidad de auspicio local es un mito. Si fuera así, Bob estaría limitado a desarrollar su red en su propia zona, sin potencial de expansión. 100. Por el contrario, el secreto para desarrollar un negocio exitoso es convertirse en el líder de su propia organización nunca, depender de otros para la extensión del auspicio local. 100. El crecimiento exponencial de una organización de network marketing reside en la habilidad del distribuidor de enseñarle a otros un sistema fácilmente duplicable para auspiciar y ser auspiciado en cualquier parte del mundo. 100. Por eso Bob no debería tratar de pasar por sobre Esteve, la persona que le presentó el negocio. 100. Aunque puede ser que Esteve sea inexperto y esté distante, siempre hay alguien en su línea de auspicio con el poder, el dinero y la experiencia necesarios para trabajar con él y enseñarle técnicas probadas para triunfar en este negocio. 100. Pero al no darse cuenta de eso, Bob se asocia al grupo local inocentemente y decide llamar a Esteve, luego de un par de semanas, para darle la noticia con suavidad. 100. No se puede precisar cuántos miles de distribuidores renuncian luego de conectar personas a reuniones en otras ciudades, solo para que líderes sin escrúpulos les roben sus prospectos. 100. Por supuesto, esto no debería suceder si se les enseñara a los nuevos distribuidores a no confiar prospectos a reuniones en otras ciudades hasta que se hayan asociado y hayan sido entrenados. Inclusive en ese momento, no es necesario. En nuestra opinión, la total noción de apoyo local y de reuniones semanales para darse la mano no es la manera de construir una organización exitosa. 100. Nosotros dos estábamos auspiciados por líderes de otra ciudad y luego fuimos entrenados y apoyados por teléfono. De hecho, Mark no conoció a Richard Cole, su mentor, hasta estar ganado 15 mil pesos dólares por mes. La primera vez que llamó a Richard, recibió un sistema por teléfono, que luego Mark salió fuera y siguió. Aunque era la primera participación de Mark en el Network TNG, aprendió en esa conversación. Lo que necesitaba para ganar dinero en grande luego de tan solo cuatro meses. En la compañía. Prospectar en el orden internacional. Existe un verdadero riesgo de colapso de la integridad estructural intrínseca del Network Marketing en los mercados extranjeros. La brecha entre su lealtad y la de su grupo, aunque parezca prometedor en un mercado recién lanzado, por lo general es resultado directo de la pistola de la conexión. Inclusive puede suceder sin confiar a alguien a las reuniones de otro líder. El éxito en un mercado extranjero depende de varios factores. Uno, la lealtad y la comunicación entre el auspiciador y el nuevo distribuidor. Dos, material de capacitación bien traducido que ofrezca un sistema simple y probado. Y tres, la confianza en sí mismo y la naturaleza proactiva del grupo de inicio en ese país. El éxito no resulta simplemente de encontrar una buena persona y conectarlo a cualquier sesión de entrenamiento que cede localmente. De cualquier modo, el fracaso es bastante probable. Si se hace correctamente y se enseña de verdad, cualquiera puede triunfar y enseñarle a otros a triunfar en el negocio del Network Marketing. El éxito no requiere de una miriada de encuentros formales, centros de capacitación, seminarios de productos y otros rodeos. Pero este es el problema, como los Networkers inescrupulosos, de quienes hemos hablado antes, crecen logarítmicamente, pueden causarle grandes problemas. Quizás uno de ellos se encuentre a su prospecto en un encuentro corporativo o en una reunión abierta o en un centro de capacitación y descubre que es auspiciado por alguien a miles de kilómetros en otro país. Sin respeto sugerirá que su distribuidor tendría un mejor ingreso si estuviera auspiciado por un líder local. ¿Por qué? Porque al hacer eso, puede compartir una oficina o usar el centro de capacitación o recibir apoyo cercano de alguien que conoce y entiende la cultura local. ¿De verdad un Networker necesita esas cosas para triunfar? No, pero su distribuidor podría fácilmente ser guiado a creer que sí. Un distribuidor verdaderamente poco ético puede incluso ofrecerle a sus asociados dinero en comisión para comprar su lealtad abandonando a su auspiciador extranjero original. Luego les enseña a sus prospectos esas personas que son las luces brillantes de sus esperanzas y sueños para construir una organización internacional a dejar de pedir bajo el número de asociado que los unía a ustedes. En vez de eso, aprenden a asociarse con un nuevo número o nombre y el robo se completa. Luego, sus ex distribuidores aprenden a duplicar este proceso con todos sus prospectos. Esta práctica ha sido la mayor angustia para muchos Networkers decentes. Y eso no sucede solo a los distribuidores en su primer año. Veteranos de 10 años también son víctimas. Y cuando sucede en números significativos, se hace virtualmente imposible para una compañía. Rastrear, encontrar y hacer que todos sus grupos regresen a los lugares. Legítimos en el orden original. Tenemos un mensaje para todos los líderes corporativos que puedan estar leyendo este capítulo. Esta práctica puede detenerse, pero debe ser cortada de raíz. Deben caer con fuerza, al primer indicio, sobre quienes hacen uso de tales prácticas. Un golpe, advertencia. Dos golpes, multas. Tres golpes, afuera. El castigo de la compañía debería expresar una afirmación clara y en voz bien alta. No toleraremos un comportamiento poco ético en nuestra fuerza de distribuidores. Punto. Final de la historia. Si una compañía falla en terminar con un Networker que muestra un patrón de comportamiento poco ético, entonces se sienta un precedente. La actividad se duplicara y se multiplicara por la propia naturaleza del negocio. Una vez que se creó el monstruo, no hay manera de controlarlo. La situación que estamos describiendo la experimentamos nosotros y muchos otros. Y podemos decirle sin equivocarnos que ha causado más angustias que todos los otros desafíos de este negocio juntos. Si su compañía todavía es joven y aún tiene que expandirse internacionalmente, haga todo lo que esté a su alcance para insistir en políticas internacionales estrictamente reforzadas. Inclusive la expulsión de distribuidores altamente productivos, si fuera necesario. Una vez que la compañía demuestra que toma en serio el cumplimiento de políticas internacionales, se correrá a la voz. ¿Quiénes pueden? Estar considerando esa práctica lo pensará dos veces, sin querer arriesgarse a ser expulsados. Pero si una compañía espera demasiado antes de enviar este mensaje a sus distribuidores en todo el mundo, puede ser como intentar volver a poner los diablos en la caja de Pandora. El network marketing es un negocio colosal y se transforma en algo aún más grande cuando entra al escenario internacional. Algunas leyendas de nuestro negocio nos han confiado que perdieron millones por actividades ilegales previas al lanzamiento. Todo ese dinero fue directamente a los bolsillos de quienes se anticiparon en un país con productos y papeleo, antes del lanzamiento oficial. Pero lo que nos destruye el corazón es que a muchos líderes honestos de nuestra industria a esos estafadores, descarados les robaron su único líder, quizás su única oportunidad de riqueza sin ninguna intervención por parte de la compañía. Prospectar en el orden internacional puede ser difícil aunque tenga los medios financieros para evitar por completo la pistola de la conexión y pueda supervisar personalmente su nuevo mercado, fijando temporalmente su residencia en ese lugar. Si, por alguna razón, algo le resulta raro de un prospecto o de una reunión, siga sus instintos y diga. El que sigue. Hacia seis meses que Rob Hammond de Pampenow Beach, Florida, estaba en su compañía de redes, cuando los líderes corporativos decidieron expandirse al cinturón del Pacífico. Rob Decky dio a probar suerte, ¿por qué no? La respuesta a esa pregunta es clara cuando Rob explica. Pasé cinco meses en Hong Kong y luego fui a Taipei. Un día estaba en un taxi y descubrí que el conductor hablaba inglés muy bien. Invité a Águila a mi departamento para mostrarle nuestro negocio. Mi línea de auspicio ME había dicho que si alguien estaba a medio metro de mí y respiraba, tenía que intentar prospectarlo. Águila se puso muy ansioso y dijo que conocía a la persona adecuada para construir un grupo inmenso. El único impedimento era que nos teníamos que encontrar a las dos de la mañana. Mi instinto me gritaba que no, pero yo quería desarrollar un gran grupo de asociados. Si este hombre era tan poderoso, entonces tenía que ir. Águila pasó a buscarme a la 1.30 AM. Me puse mi mejor traje. Esta era una persona importante y necesitaba impresionarlo. Fuimos por varias calles laterales y por un callejón oscuro. Águila estacionó el taxi y caminamos otra cuadra hasta que llegamos a lo que parecía un garaje con una puerta lateral. Águila golpeó tres veces. Alguien abrió la puerta un poco y el hombre y águila hablaron en chino mandarín. Lo único que sabía de ese idioma hasta el momento era, por favor, tráigame la cuenta, ¿dónde está el baño? Y, usted es ambicioso. Nos llevaron por un largo pasillo que parecía. El túnel hacia un calabozo. Finalmente entramos a una habitación que estaba. Bellamente, decorada con dos sillas, un sillón desgastado, un escritorio y nada más. Luego de 15 minutos, finalmente entró un hombre. Águila y el hombre hablaron por aproximadamente 30 minutos. Lo único que entendí fue que el ánimo del hombre pasaba de serio a enojado y extremadamente hostil. Le preguntaba constantemente a Águila, ¿y está interesado? Águila me decía que hablaríamos después. Cuando finalmente nos fuimos y caminábamos por el callejón hasta el taxi, me di cuenta de que Águila se daba vuelta constantemente cada pocos metros para mirar hacia atrás. Luego de que nos subimos y arrancamos, le pedí que me dijera qué diablo se estaba pasando. Águila confesó que un amigo suyo le había pedido prestado a este hombre una gran suma de dinero, en un intento de que un gran jefe criminal de los Estados Unidos lo dejara tranquilo. En ese momento le pedí que detuviera el taxi. Me baje y le dije que se buscara otro auspiciador. La segunda cosa que mi auspiciador me dijo era que tenía que hacer lo que hiciera falta. Ahora creo que esta frase tiene sus límites. Prospectar en frío en un mercado extranjero puede ser extremadamente difícil, en particular para un networker en su primer año. Desde ese momento, Bob ha seguido desarrollando una organización con miles de personas en más de 20 países y actualmente está en lo más alto del plan de compensación de su compañía. Piense lo que podría haber perdido si dejaba que esa experiencia se llevara lo mejor de él. Tendría que haberle hecho caso a sus INS tintos, que le indicaban que una reunión a las 2 de la mañana es por lo menos extraña. Cada compañía tiene distintas maneras de manejar el mercado internacional. Algunas van a otro país y encuentran un socio local, pero no abren del todo a sus distribuidores. Otras le permiten trabajar en el mercado exterior solo a quienes han alcanzado un cierto nivel de éxito. Mientras otras requieren que sus distribuidores califiquen de nuevo en cada país en el que elijan desarrollarse. Otras tiene un plan global sin grietas, abierto a cada nivel de networkers dentro de la compañía. Familiarícese con las políticas de expansión internacional de su compañía. Busque el consejo de su línea de auspicio acerca de su ingreso al mercado extranjero en su PR y mer año. De acuerdo a su situación y a la compañía que haya elegido, puede ser la mejor o la peor opción de su carrera en este negocio. Como regla general, disuadimos a los novatos en la industria de meterse al mercado extranjero a menos que ese país sea su lugar de nacimiento o tenga familia cercana allí o su mejor amigo viva allí. El mercado extranjero es extremadamente difícil incluso para un veterano. Se necesita alguien que comience solo, con absoluta lealtad y un enfoque proactivo. Y se necesita dinero para mantener las líneas de comunicación abiertas. Pero de todas maneras, si usted es nuevo y está decidido a entrar al mercado internacional, entonces consulte inmediatamente con su Plinio o un mentor exitoso en su línea de auspicio, y comience a idear exactamente lo que hará para capturar su porción de este mercado especial. Una cosa es segura. Si usted es capaz de crear una sólida línea de su organización en un mercado extranjero, esto puede resultar ser uno de los emprendimientos más lucrativos de su carrera. Pero su éxito dependerá de sus contactos personales y su liderazgo, no de conectar a sus distribuidores clave a algún centro de capacitación. Si usted pensó que prospectar y entrenar a distancia no era fácil y resultaba caro, hacerlo internacionalmente es mucho más difícil. Así como lo debería hacer con sus prospectos de otros estados, también en otro país debe estar dispuesto a hacerse cargo de su propio grupo, si no puede viajar al mercado. Extranjero A supervisar en persona a sus distribuidores, que es siempre el método más efectivo. Entonces muéstreles todo lo que pueda acerca del negocio usando el teléfono, fax, correo electrónico y correo. Si entiende el idioma, entonces el proceso se va a algo simplificado. Existen muchas herramientas de contacto que puede pedir prestadas. La mayoría de las compañías importantes y muchos líderes del Network Marketing tienen ese propio sitio web, envío de fax a pedido y alguna otra tecnología similar organizada para propósitos de contacto y capacitación. Recurra a esas tecnologías que se usan en su compañía para tener a mano el mejor material de apoyo. Mientras que construir un mercado extranjero no es fácil, con la ayuda de la tecnología moderna triunfar en más posible que nunca antes. A través de los medios a su disposición, haga una presentación para S.U.S. prospectos extranjeros, tan completa como si estuvieran sentados en su sala de estar. Es importante prospectar distribuidores preactivos en otro país. Asegúrese de que sus prospectos extranjeros comprendan la importancia de asumir una posición de liderazgo fuerte. La persona correcta resultará fortalecida por este desafío. La persona incorrecta sentirá la necesidad de conectarse a alguien. Como siempre, presente toda la información disponible, especialmente su historia, así como detalles de la compañía y de la línea de productos, momentos y tendencias del Network Marketing en su país, y cuánto dinero se gana a través del ingreso por niveles en su plan de compensación. Una vez que haya contestado todas las preguntas, pida a un jugador fuerte de su línea de auspicio que efectúe el seguimiento a ese prospecto, de parte suya. A menos que alguien confiable dentro de su línea de auspicio, o un mentor, visiten ese mercado, nunca, nunca envíe a sus prospectos a las reuniones de otros distribuidores. Bajo estas circunstancias, como usted está a miles de kilómetros y no forma parte de la misma cultura, el riesgo de perder a su prospecto es demasiado grande. Asumamos que un prospecto en un mercado extranjero decide asociarse a usted y realmente intentarlo. Ahora empieza el trabajo arduo. Debe entrenar a este prospecto sobre la base del sistema que usted sabe que funciona y debe enseñarle a hacer lo mismo. Le sugerimos que comience por enviarle un resumen de una página de su sistema de capacitación. Su nuevo asociado puede adaptarlo y traducirlo fácilmente para ese mercado en particular. Si un líder de la industria o de su compañía tiene un libro, manual, cinta o video de capacitación disponible y ya traducido para el mercado, y si encaja con su sistema, entonces por todos los medios oriente a su nuevo grupo para comprar y utilizar ese material. Pero aunque no tenga más que un resumen de una página, usted aún puede capacitar a otros efectivamente. Hemos descubierto que las teleconferencias son una manera sólida de construir un mercado extranjero. Debido a que los sistemas telefónicos no siempre están tan avanzados en otros países como en los Estados Unidos, esto puede no ser una empresa fácil. Pero nadie dijo que este negocio sería fácil. Si tiene un líder en su país dispuesto a tomarse a cargo el problema de organizar teleconferencias semanales, aprovéchelo totalmente porque las teleconferencias son un mecanismo de gran ayuda. Si el idioma es una barrera y se necesita un líder que hable inglés en las primeras conferencias, que alguien bilingüe realice la traducción simultanea. Pero haga lo que haga, mantenga el control de su nuevo grupo. Hágalos comenzar bien, manteniendo el sistema simple y fácilmente duplicable. Inculque en ellos la importancia de usar sus sistemas y van a estar en su equipo y van a ser apoyados por ustedes, por su línea de auspicio. Tranquilícelos y dígales que les notificará cuando líderes de la línea de auspicio vayan a visitar su país y que eventualmente todo el material será traducido para ellos. Pero el valor de hacer que estén listos en breve tiempo es evidente por sí solo. Nuestro mensaje es simple, si descarga la pistola de la conexión y vuelve a tomar el control del entrenamiento de sus propios contactos, evitará innumerables problemas que son la creciente preocupación de nuestra industria. Usted no perderá distribuidores a manos de otros, si evita la mentalidad de la comodidad y elige una mentalidad autosuficiente. Al protegerse a usted mismo y a sus downlines de los sistemas conflictivos, puede evitar el disparo fallido del tiro que mutila a los distribuidores nuevos. Hágase cargos de su propia organización y enséñele a su gente un sistema simple, que a su vez puedan duplicar con sus nuevos asociados. Use a su línea de auspicio para apoyo, pero no espere que nadie prospecte y capacite a su gente por usted. Resumen Más la pistola de la conexión se dispara cada vez que un networker asocia a un distribuidor que vive a mucha distancia y luego conecta a ese asociado a cualquier reunión de capacitación local disponible en esa ciudad. Más elija el líder o el grupo a distancia a quien confiará su nuevo asociado frontal con la misma cautela con la que elegiría una guardería para su hijo. Más así como la mejor solución posible es criar a su propio hijo, así también lo mejor es que usted mismo entrene a su valioso distribuidor frontal. Más conectar a sus distribuidores nuevos a cualquier entrenamiento para toda la ciudad, especialmente durante su primer año formativo en el negocio, puede crear confusión y causar daños irreparables a sus carreras. Más dirija su propio entrenamiento para sus distribuidores a distancia siguiendo estos pasos. 1. Envíeles por fax un resumen de su sistema de una página. 2. Conteste por teléfono todas sus preguntas. 3. Logre que se comprometan a seguir exclusivamente su sistema. Más a medida que sus nuevos asociados avancen en el proceso, prosiga su capacitación de la siguiente manera. 1. Pídales que adquieran un breve manual que expanda el resumen de una página. 2. Revise el breve manual con ellos a través del teléfono. 3. Recomiéndeles uno o dos libros motivacionales. 4. Ofrézcase a aconsejarles una vez por semana. 5. Realice sesiones de entrenamiento de estrategia personal por teléfono. 6. Recomiéndeles que soliciten un manual completo una vez que hayan demostrado ser serios emprendedores del negocio. 7. Haga el cierre a sus prospectos, esté disponible y sea sustentador cada vez que lo llamen. Más cuando aconseje a sus downlines, sugiera lo que quiere que hagan bien en lugar de recordarles lo que hacen mal. Más recién cuando sus distribuidores estén bien encaminados, puede estar de acuerdo en que asistan a reuniones para toda la ciudad. Más la primera vez que se les presente el network marketing a su familia y... Amigos, deberían ver la presentación en un lugar privado. Más cuando prospecte a larga distancia, involúcrese personalmente con sus nuevos prospectos. 1. Haga una mini presentación por teléfono, correo, fax o correo electrónico. 2. Envíe información multimedia para sus prospectos y luego llámelos por teléfono para conocer su opinión. 3. Utilice el apoyo de su línea de auspicio para los cierres. Más si le resulta imposible cerrar un prospecto a distancia, verifique el tipo de reuniones que se dan en esa zona y anime a sus prospectos a asistir solamente a la parte de la presentación comercial de la mejor reunión. Más el propósito prominente del network marketing siempre ha sido consumir y distribuir productos de calidad por recomendación de persona a persona, mientras se les paga a los distribuidores por su esfuerzo, lo cual les permite vivir vidas de calidad. Más puede preservar la integridad de nuestra industria si... A. Se asocia solamente a aquellas compañías que expulsarían a un distribuidor que quiebre las reglas inclusive si... Ese distribuidor fuera muy importante. B. Invita a gente honesta a su organización. Y C. Entrena a sus distribuidores para que respeten la integridad estructural de nuestra industria. Más algunos distribuidores sin escrúpulos intentan destruir la integridad estructural de nuestra industria al inducir, de manera poco ética, a los prospectos de otros distribuidores que asisten a las reuniones S. Oulos a que se asocien a su red, convenciéndolos de que no pueden triunfar sin apoyo local. Lo cual es un mito. Más el mito del apoyo local da a entender que los distribuidores están limitados a prospectar en su propia ciudad, sin potencial de expansión global, lo que es totalmente contrario a la naturaleza del network marketing. Más el crecimiento exponencial de una organización de network marketing reside en la habilidad del distribuidor de enseñarle a otros a convertirse en líderes, quienes a su vez pueden enseñarle a otros un sistema fácilmente duplicable para prospectar en cualquier parte del mundo. Más el triunfo de un mercado extranjero depende. 1. La lealtad y la comunicación entre los auspiciadores y los nuevos distribuidores. 2. Materiales de capacitación bien traducidos que ofrezcan un sistema simple y probado que sea fácilmente duplicable. 3. La propia confianza del grupo inicial en ese país. Más el éxito no proviene tan solo de encontrar una persona buena y luego conectar a ese prospecto a cualquier entrenamiento que se ofrece en su ciudad. Más los nuevos prospectos en mercados extranjeros generalmente son tentados a cambiar su alianza con su auspiciador original a asociados locales, que erróneamente afirman que los centros de capacitación, los bonos por asociados, los lazos culturales y otros aspectos son críticos para el éxito. Más es esencial que los líderes corporativos castiguen con dureza las violaciones de las políticas antes de que el asunto se les vaya de las manos. Más como nuevo networker. No se involucre en mercado extranjero a menos que ese país se sea su lugar de nacimiento. Tenga familia cercana allí o su mejor amigo viva en ese país. O tenga un asociado que cumpla con estos requisitos. Más con el avance de la tecnología, desarrollar una organización en un mercado extranjero o distante es más posible que nunca. Más la pistola de la conexión no disparará fácilmente el tiro no la lastimará si se... Hace cargo de su propia organización y les enseña a sus downlines un sistema. Simple que a su vez ellos puedan enseñarle a los suyos. Capítulo 9. Desviar la explosión ejecutiva. Reconozca lo bueno y lo malo de los ejecutivos corporativos que se asocian al network marketing. Hace poco tiempo, mientras dábamos una clase en la facultad de Corea del Sur, nos hicieron una pregunta cargada de cierta implicancia especial. Con mucha sinceridad, un caballero pregunto, ¿qué han estado haciendo todos esos gerentes corporativos en los Estados Unidos, a quienes ahora echan de a miles, todos esos años que trabajaron? Si la estrategia corporativa estadounidense para incrementar las ganancias es simplemente deshacerse de ejecutivos y gerentes, ¿cómo pudo esa gente ser productiva en primer término? Antes de que algunos de nosotros dieran una respuesta, otro caballero surcoreano ofreció esta explicación. Las corporaciones estadounidenses son como un puñado de nuestros negocios asiáticos. Los ejecutivos asisten durante todo el día a reuniones para planificar futuras reuniones, y escriben memorandos prometiendo enviar otro pronto. Por supuesto, todos se rieron con ganas. Superficialmente, parecería que un gran encuentro de profesionales de network marketing estaría naturalmente en contra de las corporaciones. Sin embargo, había una profunda verdad en esa respuesta. En este grupo había varios antiguos ejecutivos corporativos que se habían volcado al network marketing y sabían, de primera mano, que los hombres y mujeres en puestos gerenciales en corporaciones tradicionales no están siendo productivos. La ley número 39 de los Yarnel, los memorandos y las reuniones no generan ingresos. Tenemos amigos que luego de haber luchado durante 10 años para obtener un máster en administración de empresas, comenzaron a trabajar en el departamento de marketing en empresas ranquedas por la revista Fortuna y 500, y luego trabajaron arduamente durante una década hasta ser ascendidos a puestos gerenciales. Una vez que ascendieron, comenzaron a asistir a reuniones y a escribir memorandos. Nos damos cuenta de que hay gerentes corporativos que asumen tremendas responsabilidades y trabajan largas horas. Pero muchos no. Por eso es posible echar a miles y aún así aumentar las ganancias. Teóricamente, si ingresamos a una compañía y elimináramos al 20% de los gerentes, el resultado final podría sufrir un impacto negativo. Pero en la mayoría de los casos, las ganancias se incrementarán. Por eso la reducción, downsizing, se ha convertido en la niña bonita de Wall Street. Los inversores adoran ver que las compañías en las que invirtieron comienzan a despedir trabajadores, porque esto generalmente resulta en un aumento del valor de las acciones. Nunca antes tantos ejecutivos poderosos habían sido reducidos fuera de sus profesiones. En la última década, muchos de ellos han sido atraídos a la independencia financiera y al estilo de vida flexible ofrecidos por la industria del network marketing. Los distribuidores se encontrarán sin dudas, durante ese o primer año, trabajando en una batalla causada por este cambio en la economía mundial. Lo llamamos la explosión ejecutiva, por la monumental convergencia en el network marketing de ese enorme grupo de ejecutivos corporativos. Desplazados. Generalmente, eran hombres y mujeres que tenían un muy buen momento viviendo en la América corporativa. Se graduaron de las mejores universidades, resistieron las primeras dos décadas de los récord test gerenciales, pero finalmente se vieron expulsados de los puestos por los que se esclavizaron durante años. Además de ser competentes, bien entrenados y profesionales pulidos, son bastante eficientes para seguir los juegos de la política corporativa tan prevalecientes en los negocios tradicionales. Reconocemos que los ejecutivos corporativos, los dueños de negocios y hombres y mujeres especializados en diversos campos llegan a nuestra industria con un activo invalorable, el respeto. La mayoría de las personas tiene un gran respeto por la educación, la experiencia y la pericia de los gerentes ejecutivos, y debido a sus credenciales, los distribuidores se inclinarán a escuchar lo que tienen que decir. Pero mientras que la explosión ejecutiva continúa y gana ímpetu, los hombres y mujeres de negocios tradicionales también crearán problemas al intentar llevar muchas de sus anteriores prácticas a la industria de la distribución en redes prácticas que simplemente no funcionarán en nuestro negocio. En este capítulo, destacaremos las ventajas de nuestra industria, mientras los ex ejecutivos continúan asociándose, pero también recomendaremos soluciones a los desafíos que ellos traen, lo que inevitablemente causará impacto en la efectividad de cada distribuidor. Y estos desafíos se extenderán no solo a sus asociados, sino también a su línea de auspicio por igual. Ventajas ganadas por los ejecutivos corporativos que se asocian al network marketing Desde fines de la década de los años 70 y se continuando hasta bien entrada la codiciosa década de los años 80. Miles de gerentes corporativos se volcaron al network marketing en búsqueda de ocupaciones de índole empresarial. Pero nunca antes hubo un flujo de ingreso tan grande como en la última década. Ahora que ya no se lo considera como los planes de reuniones hogareñas de las señoras, para tener una ocupación de tiempo parcial, la distribución en redes ha ido ganando ímpetu y ha crecido hasta ser una respetada industria en la década de los años 90. Mientras tanto, los precios de las franquicias se han incrementado, entre el exceso de honorarios legales y la inevitable interferencia del gobierno. Tanto el alto potencial superior, como el bajo potencial inferior del network marketing están siendo descubiertos por un número en aumento de profesionales de cuello blanco, graduados universitarios, profesores. Universitarios, gerentes corporativos exitosos, presidentes de directorios. Médicos, dentistas, especialistas en el cuidado de la salud, abogados, contadores públicos. La credibilidad de la industria se está construyendo bajo la influencia de esta nueva y sofisticada generación de networkers profesionales. A medida que más profesionales se asocian al network marketing, la prensa económica está comenzando a informar sobre nuestra industria en general y las empresas en particular, viéndolas bajo una luz mucho más positiva. El marketing de redes es tratado en publicaciones tan importantes como The Wall Street Journal, Forbes, Success, Working at Home, Chicago Tribune y por Associated Press, así como en una amplia gama de diarios regionales y publicaciones de interés especial. Durante la última década, se ha originado un debate sobre si la Universidad de Harvard enseña o no network marketing. Pensamos que es un tema de gimnasia semántica. Quizás Harvard no enseña network marketing, pero en abril de 1997 el Dr. Charles King dio una conferencia sobre este tema en Harvard, para la Oficina de Asesoría para la Vida del Estudiante de la Facultad de Derecho, la Asociación de Derecho y Negocios de Harvard y el Club de Marketing de la Facultad de Economía de Harvard. Desafíos planteados por ejecutivos corporativos que se asocian al network marketing. Enfrentados con la falta de ahorros sustanciales o un ingreso de transición, muchos ejecutivos despedidos por las corporaciones, se vuelcan al network marketing en un intento desesperado por recuperar sus anteriores estilos de vida. Estos son hombres y mujeres buenos que francamente no saben lo básico sobre nuestra profesión y no entienden que no lo saben. Cuando ven a un grupo de ex obreros y personas que no pertenecían a corporaciones, sienten que esas personas de alguna manera se han topado con 30 mil pesos o 50 mil pesos dólares por mes sin ningún título ni conocimiento sofisticado sobre negocios, y esto les llama la atención. Imaginan que si personas como menos educación y menos experiencia pueden alcanzar esa clase de riqueza, entonces no hay límite a lo que ellos puedan hacer, especialmente con S.U.S. títulos. Estos hombres y mujeres se enfrentan a dos desafíos cuando ingresan al campo de la distribución en redes. En primer lugar, una desesperación. Inequívoca que surge de su pérdida de prestigio y de la repentina desaparición. De los beneficios, autos de la compañía y seguros. En segundo lugar, la convicción equivoca de que pueden transferir su estilo gerencial al network marketing. Dado que recientemente tantos gerentes de compañía se han incorporado al network marketing, es natural que algunas prácticas corporativas hayan comenzado a infiltrarse en nuestra industria. Pero ellos han traído las mismas prácticas que han llevado a la baja productividad y a los ingresos elevados, injustificables en sus anteriores puestos gerenciales tradicionales. Del otro lado de la moneda, hay dos desafíos obvios que los ejecutivos corporativos desplazados le plantean a nuestra industria. En primer lugar, como son típicamente personas con logros importantes, egos grandes y credenciales que impresionan, los ex ejecutivos pueden a veces intimidar a los nuevos distribuidores que los auspicien. En segundo lugar, estos profesionales se inclinan a emplear muchas de las herramientas que usaban en los negocios tradicionales, sistemas que simplemente no son efectivos en el network marketing. Una vez que han sido intimidados, los auspiciadores ya no manejan el respeto necesario para poder entrenar a esos ejecutivos. Por lo tanto, ellos toman el control inmediatamente y comienzan a implementar sus sistemas de alta tecnología intentando manejar a todos. No cometa el error de asumir que alguien que usted auspicia, que tiene credenciales especiales y que proviene de un fuerte historial corporativo, sabe más sobre nuestro negocio que usted. Como señala Aaron Lynch en su maravilloso libro, Contagio del pensamiento. Taux Contagión, la gente menos acreditada puede reconocer los efectos restrictivos de los sistemas basados en credenciales, lo suficientemente bien como para que ni siquiera intenten impartir sus creencias a personas con credenciales. Impresionantes, si usted lleva más tiempo en el negocio y ha sido entrenado correctamente, es imprescindible que usted ejerza su poder y entrene a sus ejecutivos corporativos igual que lo haría con cualquier otra persona que auspicie. Si toma el control desde el principio, usted ganará respeto. Robert Hoyo White de Dallas, Texas, representa al disidente corporativo mejor que cualquier otro que conozcamos, pero uno que hizo lo correcto al duplicar exactamente lo que le enseñaron sus mentores. Su carrera progreso desde sus primeros días como programador científico e ingeniero, pasando por la etapa de desarrollo de bienes raíces con su socio Robert Staubach, hasta su actual imperio en el network marketing. Casi ningún ejecutivo se asocia a este negocio por encontrarse en lo más alto de sus carreras. La mayoría se asocia esperando, contra toda esperanza, unir de nuevo las piezas de su vida. Robert no era diferente. Describe su propia situación. El comienzo de mi carrera en el network marketing no fue uno de los mejores momentos de mi vida. Mi negocio de bienes raíces se había reducido considerablemente, con muy poco potencial para un cambio positivo en el futuro cercano. Había visto como una carrera. Excitante y lucrativa en bienes raíces, se había echado a perder. El mundo. Prácticamente se había evaporado. Un año antes de mi introducción al marketing de redes, un ex promotor inmobiliario se me acercó con esta gran idea de los filtros de agua y dijo que si ingresaba al negocio, podría hacerle ganar mucho dinero, le pregunté, ¿y qué pasa conmigo? Y su respuesta fue, ah, bueno, también puedes ganar mucho dinero, eso no me cayó bien, aunque me impresionó el potencial de ganancias propuesto. Aproximadamente un año después, me invitaron a la presentación comercial de una nueva oportunidad comercial en crecimiento. Parecía un negocio inmobiliario. Casi no sabía nada hasta que llegué y me di cuenta de que ME habían invitado a una presentación de network marketing. Yo tenía muchos gastos fijos, y lo último que me interesaba era este tipo de negocios. Especialmente vender productos para el cuidado de la piel y champú. Mis antecedentes eran en ingeniería y desarrollo, y mi orgullo me decía que esto era lo último que quería hacer en esta tierra. Acababa de perder millones de dólares en descensos del mercado inmobiliario, y ahora iba a llamar a mis amigos para contarles sobre mi nueva carrera en el network marketing, pidiéndoles que se asociaran a mí? A primera vista, no podía ver por qué alguno de mis amigos querría hacer eso. Ahora, luego de construir un negocio multimillonario y desarrollar un estilo de vida de alta calidad, no puedo pensar en una sola razón por la que la gente no quisiera asociarse a mí. Pero había aprendido mientras trabajaba en IBM, y particularmente luego de luchar en el mercado inmobiliario comercial, que si iba a tener éxito, dependía de mí. La mentalidad de un ejecutivo corporativo Robert Hoyoway comparte algunos de sus discernimientos, a fin de comprender la mentalidad de los ejecutivos corporativos y la gente de negocios. Comencé a contactar a mis amigos más cercanos y descubrí que la mayoría quería mejorar la calidad de sus vidas, y hacer dinero. Pero no estaba preparado para la segunda parte, la mayoría no estaba dispuesto a hacer nada al respecto. Descubrí que la mayoría había llegado a aceptar su destino en la vida despidos, reducción, fusiones corporativas, tenían muy pocas esperanzas y ningún sueño para perseguir. No estaban felices donde estaban, pero el miedo a hacer algo que desgastara aún más su situación, era más grande que los resultados positivos que podría darles el hacerse cargo de sus vidas. Muchas personas de corporaciones, aún hoy, no pueden visualizarse a sí mismas logrando el éxito en sus nuevas empresas, porque en muchos casos, se ven totalmente infelices en los campos que habían elegido. ¿Cómo podría el Network Marketing mejorar su estatus? Por supuesto que la respuesta es que su futuro todavía debe ser escrito. ¿Por qué no dirigir el futuro de manera tal que traiga crecimiento continuo y expansivo, en oposición al estancamiento y a la reagrupación confusa? El desafío es entender que nuestro trabajo no es encontrar personas y cambiarles. Nuestra tarea es encontrar a los que ya han llegado a la conclusión de que necesitan cambiar, y luego darles la información necesaria para satisfacer su investigación. Quienes desarrollan perspectivas positivas y aplican nuestros conceptos con compromiso y consistencia, son capaces de construir negocios dinámicos y exitosos. Esta es una de las oportunidades más gratificantes actualmente disponibles. En los próximos años, miles de vidas cambiarán dinámicamente para mejor a través de él. Network Marketing Este negocio se trata del momento exacto, llegar a las personas en el momento correcto de sus vidas en que estén abiertos a nuevas oportunidades. Si le puede dar a los ejecutivos corporativos buena información seón respecto a sus intereses específicos, entonces tiene razonablemente buenas posibilidades de que prosigan al próximo nivel de investigación. Una vez que usen los productos, vean el potencial de expansión a mercados multimillonarios, e intuyan las recompensas del plan de marketing. Estarán listos para involucrarse en el sistema de entrenamiento y en el proceso de desarrollar el negocio. He descubierto dos hechos esenciales para manejarse con personas del mundo corporativo o profesionales de negocios. 1. Quieren información que documente que el negocio es legítimo. 2. Responden mejor si usted está personalmente comprometido y desarrollando el negocio, porque entienden que usted puede mostrarles cómo duplicar su éxito. Si usted es un distribuidor nuevo, quizás necesite usar a su línea de auspicio para cerrar la asociación de personas provenientes de corporaciones. 3. Mark Yarnel tuvo que subir seis niveles en su línea de auspicio hasta que encontró a alguien experimentado, Richard Cole. Ninguno de los distribuidores entre Richard y Mark eran líderes fogueados. El proceso sigue siendo el mismo. Los prospectos necesitan prueba y orientación. Cuanto más rápido les brinde estos recursos, más rápido harán. 4. ¿Su investigación? Tomarán su decisión y pasarán a la próxima etapa. O bien están listos para comenzar, o no es el momento adecuado en sus vidas, o este negocio no es para ellos. Las primeras dos decisiones positivas. Si bien muchos networkers sin experiencia no reconocerán a la segunda etapa como positiva. Y si usted utiliza el sistema de seguimiento controlado por ficheros, algo que recomendamos en un capítulo anterior con aquellos para quienes el momento no es el adecuado, eventualmente auspiciaran a algunas de esas personas. También, si el negocio no es para ellos, pídales referencias. 5. Como Robert explica, la mayoría de la gente entiende en forma equivocada cuando una persona de una corporación dice no. No es que no quieran ganar más dinero ni tener tiempo libre. Simplemente, no es el momento apropiado para que vayan tras ello. 6 meses pueden cambiar todo. La mayoría de la gente no entiende eso y lo ve como un rechazo personal. Una persona nueva en el network marketing, por lo general, no se da cuenta de que un no simplemente significa que no es el momento correcto. No lo tome más personalmente que eso. Estoy convencido, mucho más que nunca antes, que el momento actual no podría ser mejor para lanzar una carrera en el network marketing, una que pueda cambiar la vida de una persona para mejor. El próximo libro de Robert, titulado, De IBM al MLM, From Living to MLM Network Marketing, explica en detalle los pasos necesarios para tomar el control de su vida, desarrollar una visión, llenarse de energía y poner su plan en acción. Él y su esposa Karen viven en Dallas, Texas y trabajan juntos este negocio. Debido a todo su éxito, ahora tienen tiempo para concretar su verdadera pasión, navegar y explorar islas remotas y detenerse en casa pequeño puerto de la ruta. El verano pasado tuvimos la alegría de conocer este deporte con ellos, mientras navegábamos por el canal Sir Francis Draque en el Caribe. Lo próximo es Grecia. Los ejecutivos corporativos pueden convertirse en los distribuidores más grandes de su organización o pueden echar por tierra todo y arruinar a sus asociados. Hemos visto que ambas cosas suceden. La manera de prevenir que ocurra lo segundo es ejercer su fortaleza desde el comienzo y hacerles ver que el network marketing es muy distinto de los negocios tradicionales. Tuvimos la inmensa suerte de aprender mucho de Terry y Tom Hill. Son los únicos profesionales de venta verdaderamente poderosos que hemos auspiciado. Terry era la representante de ventas número uno de Xerox y su marido Tom era agente de bolsa de Mary Lynch. Han sido maestros Invaluables para nosotros con respecto a la explosión ejecutiva. Nos enseñaron acerca de la mentalidad ejecutiva y la necesidad de una estructura. Más importante aún, Terry compartió con nosotros muchas de las estrategias de venta empleadas en los negocios corporativos, específicamente por qué no funcionan en nuestro campo. Deseamos comenzar analizando algunas de las estrategias para ver por qué no son efectivas. Estrategias de networking, la antítesis de los negocios tradicionales. Las estrategias del networking son a menudo la verdadera antítesis de los negocios tradicionales y de los sistemas de marketing convencionales. Los ejecutivos corporativos generalmente creen equivocadamente que las estrategias que les brindaron éxito en los negocios tradicionales funcionaran en el network marketing. Lamentablemente, la mayoría no funciona. Pero, debido a sus egos y a sus hábitos previos de liderazgo, instintivamente buscan reinventar la rueda. Mientras estos respetados ejecutivos introducen nuevos sistemas y crean nuevas herramientas basadas en los negocios tradicionales, inconscientemente hacen descarriar a otros distribuidores. Debido a su credibilidad, pueden influir tanto a su línea de auspicio como a sus asociados. Por supuesto, muchos distribuidores nuevos asumirán naturalmente que estos ejecutivos, anteriormente éxitosos, saben lo que hacen y adoptan sus estrategias tradicionales como una manera de triunfar en el network marketing. Lo vamos a decir una vez más, tome el control, sea decidido y manejece a sí mismo. Renuncie a los memorandos y a las reuniones. No es fácil para una persona proveniente de una corporación dejar de lado las reuniones y los memorandos. Estas cosas están impregnadas en los ejecutivos. Por eso, primero y principal, enséñales a sus distribuidores frontales provenientes del mundo de los negocios que el marketing de redes es un programa de trabajo y que el éxito no le llega a nadie mientras asiste a reuniones y escriben memorandos. Uno de nuestros líderes frontales auspicio a un exgerente de un gran departamento de Philips Petroleum. Durante la primera semana comenzamos a recibir largos memos o bien por fax o por correo electrónico detallando la cantidad de trabajo que se preparaba para hacer. Un día lo llamamos para agradecerle por los memos, pero le explicamos que ese no era un uso valioso de su tiempo. Nuestro comentario lo abatió. Para él, los memos eran toda su vida. Renuncio dos semanas después. No entendió que los memos no significan nada en nuestra industria. La acción es lo único. ¿Qué cuenta? Los distribuidores nuevos, especialmente los que viene de las corporaciones estadounidenses, deben aprender desde el primer día que el uso de los productos, contactar y auspiciar es lo que lleva al éxito. Los memos y las reuniones son una pérdida de tiempo. Reemplace los sistemas de alta tecnología por el relato de historias personales. El error más común de los profesionales corporativos es abusar de los sistemas de alta tecnología para construir un negocio de redes. Aunque los sistemas de comunicación de alta tecnología actuales parecen muy avanzados, también pueden ser una manera algo fría y estéril para relacionarse con otros y simplemente no son de EFIC, así aprobada en nuestro negocio. Muchos de los profesionales corporativos que se unen al simple sistema con base en los hogares del Network Marketing, intentarán estructurarlo para que se parezca al mundo de los negocios del cual provienen. Quieren usar proyectores y hacer presentaciones generadas por el programa PowerPoint. Tratarán de armar presentaciones formales y gráficos impresos, reescribir manuales y, en general, imitar las actividades que eran importantes en su anterior puesto. Algunos incluso montarán oficinas. Ver capítulo 7. Para un ex ejecutivo, el aspecto más difícil de comprender en nuestro negocio es que el Network Marketing está diseñado para hacer algo que cualquiera puede hacer. Si intenta convertirlo en un country club exclusivo o en una corporación, usted anula la propia esencia del Network Marketing, que es tener un gran número de personas en su organización, prospectando y asociando, además de usar y compartir los productos y servicios. Asegúrese de que cada paso que da pueda ser duplicado, aún por la persona menos hábil de su organización. Si ese hace adecuadamente, el nuestro es un negocio que envía a los prospectos a casa pensando, yo puedo hacerlo. Tengo una sala de estar, una videocasetera y amigos que necesiten más dinero y más tiempo con sus familias. Realmente creo que puedo hacer este negocio. Este es un negocio de contar historias y compartir los altos y bajos personales. El negocio tradicional lo instruye a poner el énfasis en sus fortalezas y en sus éxitos pasados. Para romper las paredes de la resistencia, el Network Marketing le enseña a compartir sus vulnerabilidades, las circunstancias que lo llevaron a tocar fondo, además de sus éxitos. Por lo general, los momentos negativos son los que abren la puerta de la distribución de redes para muchas personas. Pero más importante aún es escuchar la historia muy personal, ya que esto hace que las otras personas se identifiquen con usted como una persona real. Es muy difícil para los ejecutivos típicos compartir con otras personas sus debilidades. Es muy raro, si es que alguna vez ocurrió, que hayan sido animados a hacer eso. Pero el costado emocional, pasional y personal de este negocio es lo que crea su atractivo profundamente humano. Sistemas como prospectar por correo electrónico, sitios web de alta. Tecnología, reuniones en hoteles, correspondencia masiva y muchas otras. Estrategias de marketing impersonales no son en absoluto efectivas en el campo del antiguo Network Marketing, como el trabajo en casa simplificado y fácilmente duplicable. Predique con el ejemplo en lugar de delegar Una vez dentro del Network Marketing, los ejecutivos de negocios tradicionales deben dejar de lado su hábito de delegar responsabilidades y comenzar a predicar con el ejemplo. Ellos se ven forzados a meterse en las trincheras del marketing en redes. Para muchos, dejar de lado su antigua imagen es intolerable. La mayoría de los gerentes, administradores y supervisores han pasado sus vidas diciéndoles a otros lo que tiene que hacer y supervisando sus actividades. Ese mismo comportamiento en el Network Marketing puede llevar a la rápida muerte de toda su organización. ¿Saben por qué? Porque el nuestro es un negocio de duplicación. Haga lo que haga, su gente lo duplicara. Si cada uno hace gerenciamiento en su grupo y nadie prospecta, asocia y presenta la oportunidad de negocios, entonces esa organización se estancará. La organización saludable empieza con acción desde lo alto. El líder debería estar en las trincheras, prospectando, concertando citas, asociando nuevos. Distribuidores frontales y usando y compartiendo los productos y servicios con una pequeña base de clientes. El líder no debería supervisar a nadie, sino que debería mostrarles con su ejemplo lo que deben hacer. Si duplica eso a lo largo de su organización, entonces seguramente tendrá un negocio vivo y prospero. Nunca califique a sus prospectos. Debido a la explosión ejecutiva, los distribuidores nuevos prospectaran a personas que anteriormente eran representantes de ventas bastante exitosos en compañías importantes. Una de las primeras reglas prácticas que siguen los vendedores profesionales y que traen con ellos al Network Marketing es la importancia de calificar sus prospectos. Por ejemplo, un típico representante de marketing que vende impresoras láser por 3 millones de dólares. Trata de asegurarse que la compañía necesite y pueda pagar esa impresora en particular, es decir, califica al prospecto antes de acercarse. Pero cuando los ejecutivos y los representantes de ventas emplean ese principio en el Network Marketing, no funciona. Aquí está el porqué. Quienes triunfan en la construcción de grandes organizaciones en esta industria son, por lo general, gente ese inantecedentes en negocios, ni experiencia en ventas, ni educación universitaria, y para todos los fines prácticos parecen ser quienes no triunfaran. Nuestra mejor descripción de la persona que usted intentaría prospectar es una persona cuya espalda se apoya, contra la pared, financieramente, que está guiada por una causa, que puede recibir consejos y está dispuesta a seguir su sistema sin cambiarlo, que cumple con entusiasmo, y, finalmente, que disfruta trabajando con gente y viendo cómo comienzan a triunfar. Pero cuando los ejecutivos entran en escena, lamentablemente tienden a calificar a sus prospectos y excluyen a muchos que podrían hacerle ganar una fortuna, todo porque no parecen calificados. El mejor consejo que le podemos dar a los ejecutivos que acaban de ingresar a nuestra industria es este. Despiértese cada mañana y renuncie a ser gerente. General del universo, no jueguen a ser Dios. Cualquiera puede hacer este. Negocio. Si hacen o no, el esfuerzo depende exclusivamente de ellos, no de usted. También es importante tener en cuenta que un networker previsor tendrá lugar para todo tipo de gente en su organización. Vendedores mayoristas, distribuidores minoristas, quienes desarrollen el proyecto a tiempo parcial, así como personas que se suben a cualquier esquina y llevan esta oportunidad lo más lejos posible. Usted no quiere que nadie se sienta fuera de lugar en su red. Mientras su gente siga los pasos para alcanzar los objetivos que ellos mismos se pusieron, deberían sentir la pertenencia a su grupo. Una organización típica y exitosa debe consistir en un equilibrio entre distintos tipos de gente con distintos tipos de objetivos. Debe estar compuesta mayormente por consumidores mayoristas que fielmente pidan y vuelvan a pedir servicios y productos mes a mes. Una buena organización también debe tener una parte compuesta de distribuidores minoristas atentos a vender sus productos y servicios como medio primario de ganar dinero. También debe haber Networkers part-team que trabajen en la construcción de una organización de Empresarios de red con el propósito de reemplazar su anterior y barra diagonal o actual ingreso. Y finalmente, el menor grupo será el de maniáticos que trabajan full-time enloquecidos con este negocio y marcan récords en la historia del Network Marketing. Siempre busque a quienes quieran desarrollar el negocio seriamente, con quienes usted pueda asociarse, pero haga lugar para todos en su organización. Verdaderamente, cuanto más diversos, mejor, no tiene ningún valor calificar a sus prospectos. Desarrollo de la organización versus venta minorista de productos. Con el flujo de ejecutivos que ingresen a la industria de la distribución en redes, hay un mejor entendimiento del valor de la construcción de una organización compuesta de personas que hagan tres cosas. Usen los productos y servicios, los comparta con otras personas y encuentren a otros que hagan lo mismo. Se necesita a mucha gente, cada una hackiendo un poco, para hacer que todo funcione. Pero para muchos, hoy en día, como en los primeros días de la industria, existe confusión sobre si debe poner énfasis en la venta de productos o en el desarrollo de la organización. La respuesta yace en decidir lo que usted quiere del negocio. Las reuniones en su casa, clínicas de productos y ventas minoristas, aportan dinero efectivo a corto plazo. Desarrollar una organización de distribuidores que usen y compartan los productos y dupliquen este proceso, produce ingreso residual a largo plazo. Con algunas excepciones, como los médicos, la mayoría de los profesionales que ingresan a la escena del networking hoy en día prefieren el ingreso residual, pasivo de la construcción de una organización por sobre la gratificación inmediata del movimiento de productos. Aun quienes llegan a nuestra industria sin conciencia de nada excepto de su capacidad de vender productos, como los atletas Steve y Janet Bach, a menudo descubrirán inadvertidamente el valor a largo plazo de la construcción de una organización. Pero no están solos. Corría noviembre de 1979 cuando Han Rue conoció el marketing en redes. Tenía una hija de cuatro años, Sara, y un hijo de dos, Clayton, y me invitaron a una demostración de productos. Quise asociarme el día que asistí. Pero la representante de la empresa me dijo que ella ya no iba a estar asociada con la compañía y que tendría que llamar a una persona de su línea de auspicio. Llame a esa otra persona y le deje mensaje tras mensaje. Finalmente me llamó y me pidió que dejara de molestarla. Luego me informó que su compañía era muy nueva y que no iban a permitir incorporaciones de representantes de venta nuevos hasta el mes de marzo. El primer día de ese mes llame a la representante local de ventas en Dallas, Texas, quien me dijo que podía pasar por la iglesia donde ella trabajaba para retirar un formulario, no quería meterse, a dármelo. Me asocia mientras estaba embarazada de mi hija Ashley. No teníamos dinero, estaba cansada de estar en quiebra y de pedirle siempre a mi marido un poco de plata. En realidad, nunca pensé en términos de independencia financiera. Solamente quería tener algo de dinero extra. Era una joven de 30 años y no estaba dispuesta a vivir como una indigente el resto de mi vida. Mi esposo no tenía deseo de tener éxito económico y yo me sentía prisionera con tres hijos sin la posibilidad de ganar dinero sin dejarlos. Llame a mi madre para pedirle el depósito del kit inicial, pero ella me desalentó, segura de que esas reuniones hogareñas no eran para mí. Dijo que tenía que quedarme en casa, ser madre y dejar que el sueldo de mi marido nos alcanzara. Me sentí disgustada con su actitud y llame a su madre, mi abuela, que dijo, querida, estoy contenta de invertir en ti. Voy a arriesgar mi capital en tu futuro. Ese día supe que había encontrado el vehículo perfecto. Parecía perfecto un negocio verdadero que me permitía estar con mis hijos y vender productos desde mi casa. Todavía no sabía que se trataba de distribución en redes. El día que me asocie, mi Upline local renuncio y mi Upline más cercano vivía en California. Yo era la única representante de ventas de mi compañía en todo el sur de Estados Unidos. No tenía entrenamiento, ni reuniones, ni apoyo. Ah, bueno, estaba determinada a ser la mejor vendedora que hubiera. En la primera reunión en mi hogar hubo 20 personas y vendí productos por 75 pesos dólares. ¡Wow! Realmente alguien me compraba. Estaba conmovida. Organice algunas reuniones y mi negocio despego. Mientras mostraba los productos en reuniones privadas en los hogares, la gente hacía cola en los pasillos para comprarme cosas e inclusive algunos me preguntaban cómo podían hacer para vender y comenzar a involucrarse. Bueno, no tenía idea, así que les dije que no se podían asociar a mí, que yo era la única que podía presentar estos productos ante el público en Dallas. ¿Pueden creer eso? No entendía nada sobre asociar, pero había agendado más reuniones de las que podía manejar. A los seis meses de estar en el negocio, decidí echar un vistazo a un pequeño manual de la compañía que estaba en el fondo de la caja en garaje. Decía que mi compañía era un negocio de network marketing y que debía contactar a otras personas para vender el. ¿Producto? Bueno, péguenme fuerte. Yo no tenía idea y por lo tanto no había conservado los nombres de las personas que me habían pedido asociarse. Todavía hoy estoy buscando a esas personas. Este relato del momento de descubrimiento nos creó una visión tan maravillosa pensar en ella revolviendo en su garaje y estallando mientras leía el manual nos hizo reír hasta las lágrimas. Las seis semanas siguientes, continúa contando Han. Me concentré en contactar y encontré 13 personas que también querían vender. En ese momento me llamo Miuplin de California. De hecho, todos me llamaron. En 1980, esos 13 distribuidores me hicieron la mayor distribuidora de la historia de la compañía. Uno de mis asociados me dijo que solamente quería hacer reuniones y que no iba a prospectar. Yo tenía reuniones agendasas para casi todas las noches de otoño, lo que representaba más de la mitad de mi negocio. Recuerdo que tenía a Ashley, que era bebé, en los brazos, cuando una nueva distribuidora frontal me llamó para informarme que renunciaba, el mismo día que se asocio, porque había llamado a todas sus amigas y ellas ya se habían comprometido a asistir a mis reuniones. Tome una de las decisiones más. Difíciles y, de acuerdo al resultado, más significativa de mi carrera. Le dije que ella podía hacerse cargo de las reuniones que yo había planeado. Mediante esas reuniones, se convirtió en la mejor vendedora de la compañía en ese año. Y aunque al principio yo estaba un poco amargada, esto me dio más tiempo para estar con mis tres bebés, todos menores de cuatro años. A pesar de sí misma, termino por asociar a seis personas que yo entrene y apoye. Como mi organización crecía, arme una oficina muy pequeña en un rincón del cuarto de juegos para poder trabajar y supervisar a mis hijos al mismo tiempo. Todos los días me pasaba horas enteras al teléfono prospectando y haciendo seguimientos. Aún cuidando a mis hijos, así al menos 20 llamadas por día. Me movía por el dinero. Todos los demás de mi compañía estaban orientados hacia una misión la gente que quiere salvar al mundo. Yo no. Yo quería ganar dinero. Imagina que si cumplía mi misión ayudando lo suficiente a otros a ganar dinero. Entonces, eventualmente, yo también ganaría dinero. Y funciono. También llevaba a mis bebés al zoológico y a la plaza todos los otros días. La pasaban genial mientras yo contactaba. Estaba determinada y entusiasmada. Haría lo que hiciera falta para ganar algún dinero extra. Estaba impulsada al éxito porque quería el dinero para mandar a Sarah y a Clayton a un colegio privado de Dallas. El día que entregue mis reuniones a mi nueva asociada y me concentré en encontrar a otros que quisieran prospectar y hacer reuniones. Ese día me negó que yo realmente despego. Me concentré en hacer que mucha gente hiciera un poquito. Al final de ese año, tenía 24 personas en mi grupo y había ganado alrededor de 5 mil pesos dólares. En el enero siguiente, casi todos renunciaron. Yo simplemente tuve que empezar todo de nuevo. No puedo creer que lo haya soportado. Mis hijos y mi negocio eran todo mi mundo. Ambos florecieron, pero mi matrimonio no. Estoy segura que ninguno de ustedes puede identificarse con eso. Sobreviví al divorcio, a una deuda inmensa, a ser madre sola, a la muerte de mi abuela, a la muerte de mi Uplín, a los fracasos y a las altas y bajas de ser la cabeza de una creciente organización de network marketing. Le agradezco a Dios cada día porque alguien me hizo ingresar en este negocio. Mis padres se mudaron de Texas para vivir cerca de mí. Mi madre se transformó en una de mis representantes de ventas. Mis hijos se han transformado en unos maravillosos jóvenes, dos completaron la educación terciaria. Logré quedarme en casa y ahora mi familia y muchos otros asociados están cosechando las recompensas. Hoy, 18 años después, Hannes está felizmente casada y vive con su segundo marido en una mansión en la cima de una montaña en Aspen, Colorado. A través del network marketing se ha convertido en una millonaria con más de 7.000 personas en su red en todo, el país, que venden casi 10 millones de dólares por año. Es autora de tres bestsellers sobre network marketing, el número de septiembre de 1997 de la revista Success sobre trabajar en el hogar. Incluyó la historia de su camino para pasar de pobre a rica. Su lema en esos años fue, guíenme, siganme o salgan de mi camino, sigue siendo su lema. Muchos distribuidores llegan al negocio porque se enamoran de la línea de productos y esperan ganar dinero, contándoles a todos acerca de ellos. A quienes desarrollan organizaciones, en particular quienes entienden el negocio, les encanta tener distribuidores minoristas como parte de su grupo. Pero debemos asegurarnos de que todos sepan que la opción de elevar sus objetivos a través de la duplicación siempre está presente. El día en que Han entregó sus reuniones a una de sus asociadas frontales es el día en el que su negocio comenzó a despegar. ¿Por qué? Porque Han tropezó por accidente con uno de los principios angulares del network marketing. Nos elevamos levantando a otros. Y es interesante para nosotros que todo comenzó cuando L, abuela generosa, se llegó a aceptar la mediocridad para su nieta y decidió invertir en su futuro. Que Dios bendiga a esa querida señora. Construir una organización de redes a tiempo completo. Una vez que haya dejado atrás el mundo de los negocios tradicionales, el primer desafío para un nuevo networker que anteriormente haya sido un tipo de negocios, y como le gusta decir a Mark, es perder su orgullo. Una imagen personal disminuida es el mayor desafío para los ex ejecutivos corporativos. Aunque trabajaban de más y barra diagonal o cobraban menos y barra diagonal o los echaron o están a punto de hacerlo. En esa vida anterior eran alguien con un título y una hermosa oficina para demostrarlo. Ahora, están en el último peldaño de la escalera y tienen que probarse a sí mismos a través de la productividad, y eso puede ser pavoroso. El primer paso para auspiciar y entrenar a ejecutivos es ser sensibles al hecho de que quizás estén en el momento más vulnerable de sus vidas. Todavía puede tener esa vieja jactancia en su modo de hablar, pero no se deje engañar por eso. Lo necesitan a usted ahora mismo. Muestreles su fortaleza y guílos por los pasos para ser exitosos, además de señalarles las Evidentes diferencias entre el mundo del network marketing y su anterior Mundo de los negocios tradicionales. Aliéntelos con cada palabra que les diga. Como gerente de productos para una empresa de inversiones de Wall Street, Jai Prim supervisa 56 sucursales a lo largo de toda California. Aunque tenía mucha independencia por ser el único gerente de su firma en la costa oeste, todavía recuerda los ajustes que tuvo que hacer mientras vivía S.U. Transición a dedicarse full team al network marketing. En enero de 1989, cuando Jai ingresó a su compañía, el estigma del network marketing era mucho más grande de lo que es hoy. Como Jai lo explica, fue realmente duro e hice enojar mucho a mis amigos, que pensaban que yo estaba loco. En esos primeros días, mi padre continuamente hacía comentarios y decía que yo debía volver a un trabajo de verdad. Jai cambió el glamour del edificio Tranamérica en Chicago por una oficina en una habitación de su casa. Un mal día, incluso él se cuestionó lo que estaba haciendo. Por más que fuera desdichado en su anterior trabajo, podía esconderse detrás del prestigio de un empleo que por lo menos aparentaba ser maravilloso. Luego, describe Jai, estaba la urgencia. Me había puesto como límite un año para reemplazar mi ingreso de seis cifras. Estaba cansado de que las corporaciones estadounidenses me golpearan. Cuanto más hacía, más esperaban. Ahora manejaba mi propio negocio y estaba entusiasmado. Me rendía cuentas a mí mismo y a nadie más. Tenía que lidiar con todas las nociones preconcebidas sobre esta industria. Me veía a mí mismo como un recurso para la gente. Básicamente, buscaba prospectos que vieran mi negocio de la misma manera en la que yo lo veía como una importante oportunidad global. Estaba impulsado a triunfar. En ese momento no pensaba en el hecho de trabajar 10 o 2 horas por día, 6 e inclusive 7 días a la semana. Vivíamos y respirábamos este negocio. Trabajaba muy cerca de Newplain, Mark Barrett y éramos máquinas de asociar. Yo estaba en un salón concertando citas telefónicamente, mientras en el salón de al lado Mark hacía su parte de las presentaciones para mi gente. El problema más grande que sufren la mayoría de los ejecutivos mientras viven la transición al Network Marketing es la total falta de estructura. Yo estaba acostumbrado a ser relativamente autosuficiente, pero muchos de los nuevos distribuidores extrañaban. No tener a alguien que les diga lo que tiene que hacer. Mark manejó esto, arrojando a ejecutivos como yo, a los lobos, como mi anterior puesto era de entrenador, recurrió a mi fuerza. A la primera semana ya estaba haciendo presentaciones, incluso antes de poder sentir que sabía lo que hacía. Fue mi bautismo de fuego y fue la mejor manera para mí. Cuanto más ocupado estaba, más feliz era, mientras estaba atrapado en la locura de esos primeros días desesperados. Un año después, Jai había logrado reemplazar su ingreso. Seis meses después de eso, lo había multiplicado cinco veces. Hoy, Jai vive justo en las afueras de Boulder, Colorado, con su esposa Betty y sus dos hijos, Jason y Ashley. Él y Betty viajan con frecuencia a Asia y a otras partes del mundo para apoyar a sus downlines. Trabaja desde su casa, en un medio ambiente donde sus hijos no conocen las cosas de otra manera. Crecieron con la concepción errada de que la mayoría de los padres trabajan en casa y pasan la mayor parte del tiempo con su familia. ¿Qué concepto? Estamos seguros de que cuando Jason y Ashley descubran que otros papás van a oficinas y escriben memos todo el día, tendrán la misma respuesta que Han Rue, péguenme fuerte. Construir una organización de redes en tiempo parcial Desarrollar una organización de network marketing dedicando tiempo parcial, mientras se tiene un trabajo de tiempo completo, presenta muchos desafíos. Quienes trabajen parte de su tiempo en esto deben enfrentar las reacciones negativas de sus jefes y el escepticismo de su pareja, mientras mantienen un equilibrio a lo largo del proceso. Cualquiera de estas cosas es suficiente, por sí sola, para descubrir la posibilidad de triunfo. Sandy Elsberg describe sus dudas sobre las búsquedas iniciales de su marido en el network marketing. Una noche, mi esposo Bill me dijo que me arreglara bien porque iríamos a un hotel. Me subí a mis mejores zapatos de tacón con cierre de pulsera en el tobillo, adorne mi cabello con flores y allá fuimos. Cuando llegamos, me hizo entrar en un salón donde había 300 personas, hasta que logramos ubicarnos en un asiento frente a la plataforma donde estaba hablando un tipo vestido con pantalones escoceses de poliéster y un saco marrón oscuro con costuras a la vista diciendo que se podía ganar 28 mil pesos dólares por mes trabajando part-time. Instintivamente, me crucé de brazos, crucé las piernas y cerré mi mente. Luego de crecer en un proyecto de ciudad y trabajar muchas horas durante 10 años como maestra de escuela primaria, ni siquiera podía imaginarme los números aparentemente obscenos que este tipo me arrojaba. Me acerqué a Bill y le dije, mira bebé, el puente de Brooklyn ya está vendido. Acabamos de inaugurar la clínica y ahora quieres que gaste mi energía en esto? Pero Bill me dijo, cariño, quiero hacer esto. Si no vas a apoyarme, al menos no te resistas. Y agrego, sé positiva por seis meses, por lo tanto, durante seis meses casi ni vi a mi esposo. Mi padre me llamaba a veces y me preguntaba cómo estaban las cosas y Bill nunca estaba en casa. Cuando llegó el primer cheque, que era poco más de 100 pesos dólares, mi padre dijo, síguelo, tiene una amante. Pero mantuve mi promesa y el mes siguiente no fue mucho mejor, por más de 300 pesos dólares. Al otro mes el cheque llegó a 500 pesos dólares, pero él seguía gastando todo en hacer despegar el negocio y seguía yéndose de casa cada noche y cada fin de semana. Lo acuse de arruinar nuestro matrimonio, me recordó la promesa de los seis meses. El siguiente cheque fue por 1,100 pesos dólares, el próximo por 2,000 pesos. Al final de los seis meses, el cheque fue de 3,800 pesos dólares y él aún trabajaba part-time, pasando todo el día en la clínica. En ningún momento de todos los años que enseñe en el colegio, lleve a casa más de 1,000 pesos dólares al mes. En este punto, comencé a tener ideas. Le dije a mi marido, yo podría escribir un pequeño programa de entrenamiento para que no tengas que repetir lo mismo siempre, y así la gente podría comenzar rápido. Y hagamos un lindo manualito, como hago con mis alumnos de primer grado. De esa manera todo va a ser simple y fácil de duplicar. ¿Y saben qué? Nuestros cheques se duplicaron en 90 días. El momento en que ganamos 7,000 pesos dólares en un mes, de repente me di cuenta de que los 28,000 pesos por mes eran posibles, allí fue cuando lo entendí. Eso fue lo que necesitaba creer. Tenía que experimentar el proceso primero. Tenía que mantener mi escepticismo guardado el suficiente tiempo como para dejar que el triunfo ocurriera. Siempre estaré agradecida a Bill de que me hiciera mantener mi promesa de reservarme mi opinión durante esos seis meses. Y como había sido prometido, el network marketing me mostró el dinero. En muchos casos, las personas que tienen empleos de tiempo completo pueden comenzar lentamente, haciendo pequeños sacrificios. Eso es lo que Tony Neumayer decidió hacer y definitivamente cosecho los resultados. El negocio inmobiliario me brindaba una buena uveída. Sin embargo, tenía muy poco tiempo y siempre estaba a la entera disposición de los otros. Trabajaba entre 12 y 14 horas por día, 6 o 7 días a la semana, y mi tiempo no me pertenecía. Mi trabajo siempre estaba empujándome. En orden de hacerme tiempo para mi negocio de network marketing, necesitaba hacer verdaderas elecciones. Decidí despertarme una hora antes todos los días para sacar del medio parte de los papeles de la inmobiliaria. También decidí dejar de lado por un tiempo las actividades que me encantaban especialmente el béisbol y el golf. Despertarme una hora antes cinco días a la semana fue una decisión fácil. Sabía que ganaría más de 20 horas por mes o una semana entera de trabajo cada dos meses. Sabía que equilibrar e incrementar el tiempo me daría enormes dividendos en un periodo relativamente corto. La clave era el uso efectivo del tiempo. En pocos meses, mi organización se había extendido a través de varios justos horarios. Como ya estaba despierto a las 5 de la mañana, podía llamar a gente de lo costa este, donde ya eran las 8. Esto resultó muy efectivo para espolear el crecimiento. Dejar mis actividades sociales de lado por un par de años fue la decisión más difícil. Los deportes eran mi escape para mantenerme cuerdo. Por suerte, mi esposa me apoyaba mucho. Teníamos un niño de 21 meses que gateaba y un bebé de dos meses, cuando arranqué con mi compañía de network marketing. Kate mantenía la casa funcionando y nuestras cuestiones familiares en orden para que yo pudiera dedicar todo mi tiempo a seguir adelante. Ella era y es sorprendente. Yo en verdad sentía que trabajando duro algunos años, nos asentaríamos para toda la vida. Y ahora se demostró que esto es absolutamente cierto. Tan solo una hora más al día y algunos sacrificios cambiaron nuestras vidas para siempre. Mujeres solas desarrollando una organización de redes. Existen cientos de miles de mujeres solas, como Hannah, en la distribución en redes. Sus batallas para construir una organización al mismo tiempo que asumen otras responsabilidades como esposas, madres y ejecutivas han sido valientes. Hoy en día, muchas otras vienen en masa provenientes de corporaciones estadounidenses. Como presidenta de una compañía, cuando aún era joven de veintitantos años, Carmen Anderson era responsable de la venta de una cadena de restaurantes y del consiguiente negocio inmobiliario. Pasaba 16 horas por día los siete días de la semana entre empleados, gastos fijos, costos de la comida, papeleo y reuniones, reuniones y más reuniones. Carmen describe su experiencia. Luego de completar mis proyectos con esta compañía, tuve la buena fortuna de tener una amiga emprendedora que me conoció durante mi permanencia en ese cargo ejecutivo. Me dijo que había una mejor manera, encontrar el vehículo adecuado, trabajar duro unos pocos años y crear equilibrio para cobrar, trabaje o no. De todas maneras, siempre tendría que trabajar mucho en cualquier empleo que tuviera. Por lo tanto, fui a una reunión. ¡Wow! Mi primera impresión fue que esa gente era feliz y ganaba mucho dinero. Definitivamente estaba abierta a la oportunidad y decidí probar los productos de la compañía. En dos días, los productos alejaron cierto malestar que había estado preocupando, me y cierta molestia que sentía. Me veía y me sentía mejor. Inmediatamente, les presenté los productos a todas mis amigas, que tenían los mismos malestares. Compartía los productos, no los vendía y realmente me sentía bien pudiendo ayudar a mis amigas. Sin darme cuenta, me encontré camino a Hong Kong para compartir allí los productos y el negocio, cuando nuestra compañía se expandió internacionalmente, luego, Australia y Nueva Zelanda. En Hong Kong conocí al hombre que sería mi esposo y finalmente él me trajo de vuelta a los Estados Unidos. Ahora tenemos dos bebés, una nena y un nene, de poco más de un año de diferencia. ¿Y adivinen? Ahora tengo un negocio global con base en mi hogar aquí en Alabama, mientras me tomo tiempo durante el día para disfrutar de mis hijos y comparto tiempo de calidad con mi esposo. Estoy feliz y realizada la vida no puede ser mejor. Carmen y su esposo Joel viven con sus hijos en Seffield, Alabama y tienen un departamento en Nueva York. También tienen un maravilloso yate en Boca Ratón, donde hemos pasado un año nuevo memorable junto a ellos. La experiencia de Sandy Ellsberg, una vez que quedó sola para construir su organización, resume la de tantas mujeres hoy en día en nuestra industria. Luego de un éxito moderado en nuestra primera compañía de network marketing, nuestra suerte cambió para peor. Bill desarrolló una enfermedad crónica que lo debilitaba y que no le permitía trabajar en el negocio. Entonces descubrimos que la empresa en la que habíamos puesta tanta energía, esperanzas y sueños nos había defraudado. Siete años después de empezar nuestro primer negocio, llegamos a una seria crisis. Yo tenía 41 años, un embarazo avanzado de alto riesgo y un hijo de cuatro años a la rastra. Mis tobillos se habían hinchado y estaban del tamaño de mis muslos. Bill seguía estando muy enfermo y no teníamos cobertura médica. Estábamos peor que quebrados quebrados hubiera sido fácil. Con nuestra línea de crédito arruinada y más de 250 mil pesos dólares en deudas, ni siquiera teníamos el efectivo suficiente como para comprar un paquete grande de pañales en el supermercado. ¿Quieren hablar de miedo? Si hubiera visto una luz al final de túnel, hubiera pensado que era un tren que se acercaba. Pero, como dijo Mary Pickford, el fracaso no es caer, sino quedarse abajo. Justo a tiempo, una amiga me presentó otra oportunidad de distribución en redes, y salí allí afuera en mi maltratada camioneta Volkswagen, sin aire acondicionado, ni calefacción, ni radio, yendo y viniendo por la ruta 405 Interestatal haciendo presentaciones en hogares. Cuando había frío, me ponía un par de medias de lana para mantener mis pies calientes mientras conducía. Si había calor, guardaba mis maquillajes en una pequeña hielera al fondo de la camioneta para que no se derritieran. No tenía dinero para poner avisos. No podía comprar una máquina de fax. Diablos, ni siquiera podía poner más de 5 dólares de gasolina por vez. Pero sabía por experiencia anterior que este negocio redituaba. Estaba dispuesta a entrar en la mina de oro con pico y pala, y cavar todo lo que fuera necesario para triunfar. ¿Adivinen qué pasó? Luego de ese primer mes, había ganado una bonificación de 7 mil pesos dólares, que llegó un día después del bebé. Además, también gana alrededor de 4 mil pesos dólares en efectivo por ventas minoristas. Haber vivido esta historia me permite entender, a nivel anímico, lo que se siente al ser una madre desanimada pendiente del Seguro Social, o el gerente de una corporación que ha sido despedido, o un jubilado que come avena tres veces al día cuando se le acaba el dinero de la jubilación. Sé lo que es la desesperación. Pero también sé que, con la vista de un tigre y la voluntad de hacer lo que sea necesario, todos tenemos la capacidad de crear nuestro propio éxito. No es suerte. No es magia. Es lo que está dentro de nosotros. Hace varios años que conocemos a Sandy, y este es el mensaje que brinda con tanta sensibilidad a las audiencias de mujeres. No existe una sola mujer con habilidades razonables y serio entusiasmo, que no puede empujarse para salir de su mala situación y alcanzar grandeza. Sandy y Bill Ellsberg viven en Dove Canyon, Colorado. Sandy se ha transformado en una gran defensora de la industria, y es una oradora muy buscada entre las compañías de network marketing de todo el país. Como plane de Sandy Ellsberg, Jerry Rubin hablaba de ella con estas cálidas palabras. Sandy es una veterana del network marketing, pero cada día enfoca el negocio como si fuera el primer día del resto de su vida. Está involucrada emocional e intelectualmente con este negocio, y lo encara desde las profundidades de su alma. Es producto de sus mentores y de su experiencia de vida, y trabaja más arduo que cualquier otra persona que conocemos. Es una de las mejores maestras del negocio porque entiende cómo llegó donde está. Si usted entiende cómo llegó a donde está, entonces será capaz de enseñar a otros cómo llegar allí también. Quizás recuerde a Jerry Rubin por sus protestas contra el capitalismo en la década de los años 60. En la década de los años 90, él había cambiado radicalmente su forma de pensar. El y Mark estaban trabajando juntos en un libro llamado, El manifiesto capitalista, The capitalist manifestó, cuando Jerry encontró la muerte antes de tiempo. Casi todo el mundo recuerda a Rubin como un radical que se atrevió a fumar marihuana durante una entrevista en la televisión nacional. Pero nosotros lo recordamos sentado en nuestra sala de estar en Reno, a meses de su muerte, conmovido por la quietud de nuestro medio ambiente, tan contrastante al suyo. El verdadero Jerry era un hombre sensible que se había transformado en un capitalista cuidadoso. Estaba preparado para hacer lo que fuera necesario para ayudar a otros a elevarse a su total potencial a través del mismo capitalista que muchos de nosotros ridiculizamos en la década de los años 60. Los extrañamos entrañablemente. Las mujeres solas se vuelcan a la industria de la distribución en redes porque es el último bastión de la libre empresa, sea que usted proviene del mundo. Corporativo porque, al igual que Terry Hill, High Prim o Carmen Anderson, encontró una mejor alternativa al mundo empresarial tradicional, o si es ama de casa, como Han Rue, cansada de estar en bancarrota dependiendo de su marido, o sea que tiene la espada contra la pared. Como Bill y Sandy Ellsberg, usted puede construir un negocio de distribución en redes. Todas estas historias de éxito tienen dos cosas en común. Uno, dieron los pasos extra necesarios en los primeros tiempos para hacer que esto funcione. Dos, cuando dejó de funcionar, ya que la vida de vez en cuando nos vuelve atrás con alguna derrota. Pusieron su maquillaje en hielo y empezaron de nuevo. Suplantar actitudes ejecutivas. A medida de que más y más desertores abandonan los negocios tradicionales y puestos corporativos para seguir el llamado del Network Marketing, deberíamos hacerlo mejor para evitar que las típicas actitudes ejecutivas se introduzcan a la industria de la distribución en redes. Buscar el desarrollo personal por sobre las ganancias monetarias. Parece justo que la mayoría de los ejecutivos están preocupados por el dinero que ganan, por el nivel de la estructura de ingresos en que se encuentran en comparación con sus pares y, en la mayoría de los casos, por el nivel en el que están, el cual no es suficientemente alto. Por lo general, están angustiados por los muchos efectos secundarios de su profesión, semanas de 60 horas, enfermedades cardíacas inducidas por estrés, despidos, absorciones y fusiones. El Network Marketing ha tenido un efecto transformados en muchos hombres y mujeres de negocios en este respecto. Gary Lilling de Temecula, California, había sido dentista durante 27 años. Describe su propia transformación. La odontología al principio era buena para mí, pero en 1987, las cosas comenzaron a cambiar. Obras sociales, problemas de responsabilidad. PR ácticamente estaba ejerciendo derecho para evitar que me enjuiciaran. Todo comenzó a complicarme la vida. Metí la cabeza en la arena. Después de todo, la odontología nunca me fallaría. Se suponía que los dentistas ganaban muchos billetes. Cada vez era más difícil hacer que las cuentas cerraran, hasta que finalmente comencé a buscar algo distinto para hacer. Pero cada negocio parecía tener un fracaso inherente en mí. La distribución en redes ni siquiera estaba en mi vocabulario. Nunca me degradaría a eso. En agosto de 1995, mientras estaba asistiendo a un seminario sobre odontología, uno de los dentistas que estaba allí me mencionó a una compañía de Network Marketing. Definitivamente eso no era para mí, pero cuando escuche que tenían productos dentales, pensé que quizás podría venderlos. Finalmente, comencé a adorar los productos y estuve de acuerdo en ir a uno de esos seminarios de liderazgo de la compañía. En diciembre de ese año, además de vender los productos, asocie a varios de mis colegas. Con gran dificultad, logré asociar a otros 13, pero en febrero todos abandonaron. Estaba en cero. Por disesperación, y afortunadamente para mí, asistí a otro seminario de liderazgo auspiciado por la compañía, y uno de los líderes de mi línea de auspicio se ofreció a aconsejarme. A partir de ese momento, a la edad madura de 52 años, comencé a descubrir una filosofía de vida completamente nueva. El Network Marketing se trataba primero y principal de crecimiento y desarrollo personal. A través de un número de seminarios y de la influencia cultural de mis colegas Networkers, hoy soy una persona diferente. Mi negocio está explotando, la relación con mi esposa, Dixie, y con toda mi familia, está siempre en buen estado, y mi perspectiva sobre la vida cambio de pesimista a optimista. Aunque todavía soy dentista aparte, ya no me siento como un odontólogo con todas las preocupaciones que implica hacerlo. Ahora me siento como un empresario de distribución en redes, con una oportunidad que puede beneficiar a todos. Tengo una gran perspectiva de la vida, y estoy haciendo lo que me gusta, con un entusiasmo que nunca creí posible. Exaltar a otros en vez de a nosotros mismos. Sin querer abrir un juicio sobre todos los ejecutivos. Existe una tendencia entre ellos a demostrar una disposición ególatra. Somos geniales. Quienes trabajan para nosotros son inferiores. Todo ese éxito se debe a que somos brillantes, pero en el Network Marketing es exactamente el comportamiento opuesto el que hace funcionar el negocio. Pat Hintze y Steve Zouls, socios en su negocio de redes, descubrieron el verdadero secreto para triunfar en el Network Marketing. Esta es una historia que seguramente ustedes repetirán una y otra vez mientras estén construyendo su negocio. Describe con precisión la verdadera naturaleza de nuestra industria como ninguna otra que hayamos leído. Esperamos que disfruten compartirla, tanto como nosotros. Como Pat y Steve lo cuentan, la nuestra, definitivamente no es una historia de éxito de la noche a la mañana. La verdad es que simplemente sobrevivimos a la mayoría de los otros en esta industria. Durante tres años y medio trabajamos con resultados tan bajos que es casi vergonzoso comentarlo. Pasamos por casi todas las emociones humanas negativas posibles. Nos preguntamos constantemente, ¿por qué todos crecen tan rápido y más que nosotros? ¿Alguna vez esto funcionara para nosotros? Fuimos a toda clase posible de eventos y reuniones. Pero incluso parecía que nos deprimía más de lo que nos animaba, porque lo único que escuchábamos eran las tremendas historias de éxito de otra gente. Nos hubiera gustado que, aunque fuera una sola vez, alguien se hubiera parado y hubiera dicho, ayer a la noche conduje tres horas y me dejaron plantado, eso nos hubiera hecho sentir genial. Si algo aprendimos de este negocio, es lo fácil que resulta deprimirse. Simplemente compare su éxito con el de otros. Siempre habrá otros que triunfan más que usted en determinado momento, pero seguimos adelante porque pensábamos que encontraríamos el secreto del negocio. Duramos lo suficiente para hacer eso. Viajamos ocho horas y media a un seminario empeñados en encontrar el secreto. Sabíamos que la persona con mayores ingresos de nuestra compañía estará allí. Llegamos temprano para encontrarlo y preguntarle cuál era la clave para que el negocio funcionara. Lo encontramos y comenzamos a hacerle una andanada de preguntas directas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo funcionar? ¿Cuál es el secreto? Su respuesta fue un poco sorprendente. Dijo, realmente, yo no lo hice. Encontré buenos asociados. Ellos lo hicieron. ¿Por qué no les preguntan a ellos? Así hicimos. Pero dijeron, realmente, no lo hicimos. Tenemos buenos asociados, ¿por qué no les preguntan a ellos? Así hicimos. Pero nos dijeron, realmente, nosotros no lo hicimos. Tenemos buenos asociados, salimos de esa reunión entendiendo que en verdad nadie hace este negocio. Simplemente es algo que se entrega a otra gente. Así que fuimos a casa e intentamos encontrar a otras personas a quien se lo pudiéramos dar y funcionó. La ley de los números grandes salvará a los persistentes. Seguimos intentando lo suficiente hasta que finalmente encontramos gente a quien se lo podíamos dar gente que sabía. ¿Hacia dónde estaba yendo? Realmente estaban haciendo crecer a sus organizaciones. Nos entusiasmamos y comenzamos a exaltarlos y les contábamos a todos acerca de su éxito. Luego ellos encontraron a otras personas a quienes dárselo, quienes comenzaron a tener más éxito que los anteriores. Increíble. Comenzamos a resaltar su éxito y otros se inspiraron en lo que veían. Durante los últimos tres años y medio, todo lo que logramos hacer fue encontrarnos de casualidad con algunos otros a quienes hemos dado esta oportunidad. Y ellos fueron capaces de hacer lo mismo. Ahora, tenemos miles de personas en todo el país que intentan dar este negocio a otros como un regalo. Ah, bueno, tenemos la oportunidad de pararnos en frente de muchas personas y atribuirnos el emerito. Pero en realidad, nosotros no lo hicimos. Esteve era maestro y pátera representante de ventas de un papelera. Hoy, siete años después, están entre las personas que más ganan en su compañía. Estamos hablando de millones y millones de dólares por año. Durante los primeros años, antes de que les empezara a ir bien, aunque nunca pensaron seriamente en renunciar, desarrollaron una filosofía para empezar de nuevo, la cual explican de esta manera. Aún hoy, continuamos las prácticas de comenzar de nuevo como si no tuviéramos ningún downline. Nos ayuda a mantenernos concentrados en lo que realmente aprendimos es que el fracaso no puede contra la persistencia. Los distribuidores, en particular durante su primer año, deben evitar la tentación de seguir a los sistemas de alto poder traídos a nuestra industria por ex. Ejecutivos corporativos durante la explosión ejecutiva. Asegúrese de mostrar empatía hacia quienes abandonan el mundo corporativo en manadas para unirse a nuestra industria. A pesar de las apariencias exteriores, muchos de ellos están asustados y son vulnerables. Al dejar atrás la seguridad de los títulos y la estructura, se enfrentan por primera vez a la pasmosa responsabilidad de confiar en ellos mismos. De respuestas directas a las preguntas que tengan, enséñales el sistema de duplicación como a todo el resto, si es el momento apropiado de sus vidas, ellos lo harán. O, mejor dicho, ellos no lo harán, sino que se lo darán a otros que lo harán, y que a su vez se lo darán a otros. Según palabras de Ignácez Joseph Firpo de Truque. California. Lo hemos hecho por nosotros muere con nosotros. Lo que hemos hecho por otros permanece y es inmortal. Resumen. Más la explosión ejecutiva se refiere al importante flujo de ejecutivos corporativos que se asocian a nuestra industria, trayendo con ellos los mismos estilos gerenciales que los llevaron a la baja PR reductividad y a los altos ingresos injustificados de sus anteriores carreras. Más estos ejecutivos enfrentan dos desafíos cuando ingresan al campo de la distribución en redes. 1. Una desesperación inconfundible que surge de la pérdida de prestigio y la repentina remoción de beneficios, autos de la compañía e ingresos. 2. Una convicción errónea de que pueden transferir sus estrategias gerenciales de los negocios tradicionales al Network Marketing, una industria sin gerentes. Más la mayoría de los miembros de las líneas de auspicio tiene gran consideración por la educación, la experiencia y la pericia de los ejecutivos corporativos y están naturalmente dispuestos a escuchar lo que tienen que decir. Más en vista del respeto que acarrean, los ex ejecutivos plantean dos desafíos obvios para nuestra industria. 1. Como han logrado cosas importantes y tienen el ego muy alto, suelen intimidar aún a sus propios auspiciadores. 2. Aunque muchas de las herramientas que empleaban en los negocios tradicionales no son aplicables a nuestra industria, intentan introducir a este negocio estilos gerenciales y enfoques de alta tecnología, que pueden desviar del camino tanto a sus asociados como a su línea de auspicio. Más aunque haya sido un obrero, no cometa el error de suponer que algún ejecutivo importante sabe más sobre nuestro negocio que usted. Más cuando le enseñe a ex ejecutivos, tome el control de su capacitación y enséñeles lo diferente que es nuestro negocio de Network Marketing de los negocios tradicionales. Más dado que muchos ex ejecutivos se sienten descorazonados luego de dejar los negocios tradicionales, su tarea es simplemente encontrar a los que desean seriamente un cambio y están en el momento correcto de sus vidas para asociarse al Network Marketing. Más cuanto más rápido pueda proveerles a los profesionales de los negocios o a los ejecutivos cooperativos. Información sobre el potencial de crecimiento de nuestro negocio. Más rápido podrán hacer su investigación y tomar una entre tres decisiones posibles. 1. Paso positivo. Están listos para comenzar. 2. Paso positivo. Use el sistema de fichero. No es el momento indicado para su seguimiento. 3. Paso negativo. Este negocio no es para ellos. Más los distribuidores nuevos, especialmente quienes provienen de corporaciones, deben aprender desde el primer día que usar los productos, contactar, invitar y asociar son las cosas que llevan al éxito. Más las reuniones y los memos son una pérdida de tiempo, así como el uso de técnicas de alta tecnología para hacer más llamativa su reunión. Más mientras que los negocios tradicionales alientan a la gente a enfatizar sus fuerzas y sus éxitos pasado, el Network Marketing le enseña a las personas a compartir también el valor de su vulnerabilidad las circunstancias, que los llevan al Network Marketing en orden de derribar las paredes de la resistencia. Más generalmente es alguna experiencia negativa la que abre las puertas al networking. Contar su historia personal hace que otra gente pueda identificarse con usted. Quieran escuchar por qué eligió esta industria como una solución a sus anteriores problemas. Más en lugar de pasarse la pelota, como en los negocios tradicionales, los ejecutivos que quieran construir una gran organización deben dejar de lado sus hábitos de delegar responsabilidades. Para comenzar a predicar con el ejemplo. Más no califique a sus prospectos. Por el contrario, haga lugar en su red para la más amplia variedad de personas. Más las reuniones hogareñas, clínicas y ventas minoristas generan ingresos inmediatos a corto plazo. Sin embargo, construir una organización de gente que use y comparta los productos y que luego les enseñe a otros cómo duplicar este proceso genera ingreso residual a largo plazo. Más una imagen propia disminuida es el desafío emocional más grande para quienes han dejado el mundo corporativo y se dedican de lleno al network marketing. Más algunas personas que desarrollan este negocio a tiempo parcial deben soportar la reacción negativa de su jefe y el escepticismo de su pareja, mientras tratan de mantener una perspectiva positiva durante las primeras etapas del proceso. Más existen cientos de miles de mujeres solas en el network marketing, luchando por construir sus organizaciones mientras cumplen todas las otras demandas como madres, esposas y ejecutivas. Pero no existe ninguna con capacidad promedio y fuerte impulso que no pueda alcanzar la grandeza. Más la distribución en redes puede tener un profundo efecto en muchas personas de negocios luego de que ellas descubran que nuestra profesión es, primero y principal, acerca de crecimiento personal. Más a diferencia del entorno de los trabajos corporativos, no existen amenazas para el puesto de un ejecutivo en el network marketing si edifica a sus downlines. Más una profunda verdad sobre nuestra industria es esta, apegarse posesivamente nunca lleva al éxito, solo recibirá grandes recompensas en este impactante mundo del network marketing, si usted ofrece el negocio a otros. CONCLUSIÓN Durante la primera mitad de nuestras carreras, antes de conocernos, enamorarnos y casarnos, cada uno de nosotros estaba dedicado a construir sus respectivas organizaciones en la única compañía que, cualquiera de los dos haya representado alguna vez. Durante los últimos seis años, nos hemos dedicado diligentemente a ser embajadores de buena voluntad de toda la industria del network marketing. Nuestros colegas comprendieron nuestros deseos de elevar la estatura de nuestra profesión e incluso el presidente de nuestra compañía nos alentó en este esfuerzo. Hemos sido honrados a hablar en numerosas convenciones. Los presidentes de otras compañías de network marketing, como Richard Prucch, nos permitieron aconsejar a sus mejores líderes. Muchas de las personas que más ganan en esta industria han asistido a nuestro curso universitario de certificación creado hace varios años en la Universidad de Illinois, Chicago, por el Dr. Charles King, su esposa y nosotros, con la cooperación de su innovador decano de negocios, el Dr. Paulus Eldin. Hoy en día, se enseña internacionalmente. Como defensores y consultores de toda la industria, hemos aprendido mucho de las personas con las que trabajamos. A los prospectadores en los negocios tradicionales se los llama cazadores de cabezas, get hunters, pero tempranamente hemos aprendido que a los networkers les debemos decir cazadores de corazones. Intentar desarrollar este negocio robándole distribuidores a otras compañías es evidentemente erróneo. Dad la integridad estructural de la industria de distribución en redes. Nuestra filosofía siempre ha sido encontrar una buena compañía y quedarse allí no convertirse en un adicto al network marketing. Ni una sola vez hemos solicitado que algún distribuidor abandone otra compañía, aunque muchos distribuidores desconocidos nos preguntaron si se podían asociar a nosotros. Si un networker se ha asociado a una compañía sólida y con un historial probado, entonces lo alentamos plenamente a que se quede en esa compañía. Nos sentimos bendecidos de haber tropezado con esta profesión muchos años atrás. No solo nos ha dado libertad económica y tiempo para hacer exactamente lo que queremos, sino que también nos permitió encontrarnos y construir nueva vida juntos. Nuestros objetivos profesionales para la próxima década incluyen escribir libros más allá de nuestra industria. Marc tiene encaminados varios proyectos de libros, que incluyen la escritura de uno sobre cómo alcanzar la riqueza personal, la actualización de una de las obras de su padre publicada con anterioridad, con modificaciones para los lectores de hoy y su proyecto más apreciado, Una historia de amor. René lleva más de un año trabajando en un libro de autoayuda basado en varios aspectos de sus propias experiencias de vida. Pero más allá de todo, es nuestra intención seguir poniendo la mayor energía en la distribución en redes. Deseamos elevar aún más la estatura de nuestra profesión mediante apariciones en público. Discursos en convenciones importantes, consultas y educación mediante libros. Cintas y los medios de comunicación en general. En vista de esto, quisiéramos pedirle que se una a nosotros para hacer que esta destacable industria pase de ser un trabajo a ser una profesión. Hay algunas pocas cosas que usted puede hacer para ayudarnos a que suceda. Más en primer lugar, resolvamos detener entre todos los malos comentarios sobre nuestras respectivas compañías. Estamos juntos en esto y, sin embargo, parece la única profesión en la que, cada vez que hay un peligro o un desafío, ponemos nuestras carreras en círculo y disparamos hacia adentro. Los networkers suelen cooperar con reguladores y periodistas en investigaciones hechas a sus competidores y se regocijan con su desaparición. En algunos casos, los líderes de corporaciones de network marketing testifican por parte del gobierno contra sus competidores. Y lamentablemente, algunos no son culpables de ser sistemas piramidales. Es simplemente una manera de herir a la competencia. Los distribuidores a veces actúan pensando que si denigran a otros, ellos se elevan de alguna manera. Pero ese no es el resultado. Por eso, primero y principal, les pedimos que por favor se unan a nosotros en adoptar un simple filosofía. Nos negamos a hablar mal de nuestros colegas, de otros. Distribuidores y otras compañías en el campo del network marketing. Si no lo escribe y no lo firma, entonces no lo diga. La otra cara de la moneda, que siempre existe, es informar con rapidez sobre cualquier sistema piramidal apenas tenga pruebas legítimas de que están estafando a la gente. Dicha información debe ser dirigida a la Asociación de Ventas Directas y a la Comisión Federal de Comercio. Y si está preocupado por su propia compañía, no se quede sentado. Póngase en movimiento. Contacte al líder máximo de su línea de auspicio. Si puede, llame al presidente de su compañía. Haga todo lo que esté a su alcance para detener las actividades no éticas donde sea que las encuentre. Trate de reemplazar el problema con una solución que lo hará sentir orgulloso de representar a su compañía. Y su aún así falla, retírese. Una vez que comprendamos que el éxito surge de elevar a nuestras compañías y productos en lugar de destruir la reputación de la competencia, es cuando nuestra industria será la más lucrativa de toda la libre empresa. Uno de los resultados de nuestro curso universitario, en el cual los representantes de muchas compañías pasan un fin de semana juntos, es que nuestros estudiantes se dan cuenta de que esas compañías que quizás hayan estado denigrando, están compuestas por personas verdaderas, personas especiales, con quienes acaban de compartir una experiencia muy significativa. En este medio ambiente hemos visto a cientos de networkers resolver abandonar la práctica de criticar severamente la reputación de otros. Más en segundo lugar, diseñe su propia presentación breve, específicamente para educar a las audiencias sobre las obvias diferencias entre los sistemas piramidales, ilegales y las corporaciones legítimas de distribución en redes. Luego, vaya a la cámara de comercio de su localidad y pida una lista de todas las organizaciones y clubes. Pida una cita cada mes por lo menos para hablar frente a frente a los miembros de cada club o asociación, como embajador de su profesión. Además de ayudar a cambiar la imagen de la industria por medio de la educación, obtendrá numerosos prospectos para su red durante este proceso. El público en general simplemente no comprende a nuestra industria, y la mayoría de los periodistas y conductores no tratan historias sobre la verdad positiva del network marketing, porque sólo el sensacionalismo vende periódicos y aumenta el rating. Según sus propias palabras, las buenas noticias no son noticia. Más en tercer lugar, compre todo lo que pueda a través de las compañías de network marketing cada vez que pueda. Si su propia compañía todavía no vende el producto que usted quiere y necesita, averigüe qué compañía de distribución en Reed lo distribuye y contáctelos. Si no conoce personalmente a ningún distribuidor, asegúrese de llamar a la sede de la corporación para no tener que soportar propaganda de contacto. Sin embargo, hemos descubierto que una vez que deja en claro sus intenciones, una vez que se dan cuenta que usted sólo está interesado en representar a su propia compañía, respetar a Nesu decisión. Dejemos de comprar productos y servicios de inferior calidad de negocios y por catálogo, y comencemos a utilizar nuestros propios canales de distribución. Más finalmente, simplemente salga allá afuera y háganos sentir orgullosos de estar en el network marketing. Tenemos la oportunidad de hacer una diferencia en nuestro mundo. Y la belleza de la distribución en redes es que no tiene que suceder de manera grandiosa. Ocurre uno por uno por uno, a medida que tocamos la vida de otras personas. Debido al crecimiento exponencial de nuestra industria, antes de que nos demos cuenta, habremos transformado el espíritu de cientos de millones de personas. Si disfruto este libro, por favor regálelo o recomiéndelo a algunas personas que conozca, y quizás ellos lo pasaran a algunos más. Y antes de que usted se dé cuenta, podemos encontrarnos en una industria que esté capturando la participación global M.A.S. grande en los mercados de cuidado personal, hogar, nutrición, salud, telecomunicaciones, medio ambiente y área educacional y personal de nuestro mundo, por mencionar algunos. El network marketing llegó para quedarse, y predecimos que durante la próxima década, y bien entrado el siglo XXI, nuestra industria se destacara por dos cosas. Uno, por sus claras estrategias de marketing y, dos, por la sensibilidad y la integridad que las personas dentro de este campo muestren los unos hacia los otros. Dij, Jack, fundador de Visa, tuvo una visión que lo llevó al éxito en el multimillonario mercado de las tarjetas de crédito. De igual manera, la distribución en redes está al borde del crecimiento explosivo en el próximo siglo. Citamos a Dij, Jack, a quien admiramos muchísimo. Estamos en ese punto preciso en el tiempo en que una era de 400 años se está extinguiendo, y otra está luchando por nacer un cambio en la cultura, la ciencia, la sociedad y las instituciones, tan enormemente grande como el mundo jamás lo había experimentado. Por delante está la posibilidad de una regeneración de la individualidad, la libertad, la comunidad y la ética, tal como el mundo nunca la había conocido. Y una armonía con la naturaleza, con el prójimo y con la inteligencia divina tal como el mundo jamás la había soñado. Creemos que los networkers ayudarán a transformar este sueño en realidad, y consideramos que este libro es nada más que un primer paso en esa dirección. De hecho, mientras literalmente editábamos estas palabras finales, con la tinta casi mojada todavía, nos presentaron un nuevo concepto que es la culminación de décadas de investigación sobre la capacidad humana y sobre el desempeño máximo. Líderes en las ciencias cognitivas como el Dr. Albert Van Dwer, presidente emérito de las Asociación Estadounidense de Psicología, y Steve Pinker, director del Centro de Neurociencia Cognitiva del MIT, han documentado el hecho de que el destino humano no conoce límites. Esta valiente investigación académica de un nuevo mundo altamente tecnificado, sugiere que la llave para destrabar el potencial inherente que se encuentra dentro de cada uno, podría estar no en las meras herramientas de adquisición o aptitud similares a las presentadas en este libro, sino en un cambio más. Cognitivo y personal. Estos visionarios sugieren que la autoeficacia es decir, tener el poder de producir ciertos efectos en uno mismo, combinado con el desarrollo de aptitudes, es decir, promover las capacidades específicas necesarias para llevar a cabo una tares determinada, puede ser la verdadera llave para destrabar el poder dentro de todos nosotros. Y de acuerdo a ellos, ambas habilidades pueden ser aprendidas y duplicadas. Aunque solamente hemos descubierto la superficie de estas técnicas de avanzada, nos han intrigado lo suficiente como para unirnos a otros líderes de varios países para formar una consultora sinérgica y de investigación llamada 21ª Centuri Global Trust. Juntos, estamos explorando meticulosamente este conjunto de evidencias para crear un anteproyecto para aumento del desempeño, con el objetivo de ayudar a millones de empresarios de red independientes a que alcancen su máximo potencial. Porque creemos que nuestra industria, en la que las barreras de la grandeza individual y la capacidad humana se han levantado, es el último bastión del capitalismo de libre empresa. Somos una industria infantil y la única razón por la que todavía existimos, dado el desafío que los individuos capacitados significan para el gran gobierno, es que desarrollamos nuestra profesión demasiado rápido y la clase gobernante no pudo tomar control, aunque muchos de nosotros hemos. Sufrido sus intentos en el pasado, como industria, no solamente debemos cuadruplicar el número de miembros en la próxima década, sino que debemos emplear estrategias que posibiliten a los participantes populares prosperar tan significativamente como quienes se encuentran en ese exclusivo 3% a aquellos que hemos alcanzado la libertad financiera y el tiempo libre que nuestros fundadores imaginaron al principio. Creemos que gigantes de la capacitación como Luta hizo el Dr. Bandure, están absolutamente acertados en la evaluación de los beneficios positivos de las técnicas que combinan el dominio del desempeño de tareas y ejercicios de autoeficiencia. Y tenemos la intención de crear y lanzar programas que capitalizaran estas nuevas aplicaciones mentales. Estamos todos en el reciente amanecer de un nuevo milenio, cuidadores de una profesión nueva, valiente y sin límites, que puede apoyar la libertad económica en el mundo y crear, para nuestros nietos, un hermoso futuro que valga la pena vivir. Pero debemos demostrar en este siglo XXI que un porcentaje mucho mayor de gente que se asocia al Network Marketing tiene iguales posibilidades de prosperar en nuestra profesión, y ahora creemos que las herramientas que se necesitan para la expansión de tal prosperidad están a nuestro alcance. Actualmente, el 3% de la población del Network Marketing gana más de 93 mil pesos dólares por año y un 56% gana menos de 6 mil pesos dólares por año. Creemos que podemos y debemos alcanzar ese 40% del medio. Nuestro compromiso con ustedes, como líderes defensores de la industria, es seguir investigando, analizando y simplificando los últimos avances científicos y académicos sobre el crecimiento del potencial humano. Para luego implementar estrategias fácilmente duplicables diseñadas para. Liberar el desempeño máximo de quienes confiaran su futuro al Network Marketing. Durante muchos años el resultado humano ha sido la mediocridad, pero creemos que el Network Marketing, dado que carece de fronteras y limitaciones, nos brinda a cada uno de nosotros un futuro estimulante de oportunidades sin precedentes. Somos unos optimistas incurables y pueden estar seguros de que esto no es lo último que sabrán de nosotros. Porque, como todos sabemos, su primer año en el Network Marketing es tan solo el comienzo. Gracias. 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 Gracias.